aquí de padrino pero bueno lamentablemente tiene que ir a trabajar pero hoy nos casamos lily gracias por aceptar la verdad que no sé los nervios verdad que yo no aceptado públicamente no bueno bueno pero aquí tiene que pasar muchas pruebas en los en los segmentos de este programa para saber si una mujer te puede aceptar de como esposa yo traje todo, a mí nunca me habían sudado las manos y tengo unos nervios yo nada más me he visto así ya me pongo nervioso sí pero no porque por mí porque le tiene terror pero bueno ya hoy nos vamos a casar pero bueno vamos a comenzar porque la noticia de ayer se hizo realidad Raúl que tú dices nos casamos sabes que acabas de decir algo muy cierto las mujeres en la música están de moda y tan de moda están que señores ya hicieron el anuncio ya lo confirmaron ya el mundo entero se enteró que jennifer lópez y shakira van a ser las encargadas de encender el súper tazón live que va a ser aquí en la de miami esto es una locura quieren ver lo que les preparé producciones cubren todos los gastos de producción pero de eso a pagarles mira lo ha hecho por gratis billonce bruno marx es un honor para cualquiera de ellos y todas estas bandas que se han presentado lo hacen sin cobrar como ven si quieren yo también puedo ir sin cobrar verdad imagínate que el año pasado el año pasado 98 millones de personas vieron el super bowl o sea así que es una exposición felicidades felices de tener dos mujeres de super bowl 2020 ser mujer está de moda nuestras cámaras en la ciudad de nueva york señores salieron a las calles para averiguar y preguntarle a su gente qué opinan sobre que jaylo y shakira estén juntas en este espectáculo que como acabamos de decir es el half time show del super bowl y va a todo el mundo así elena solano mi amiga personal está vio satélite desde la gran manzana con los detalles amiga personal cómo está por supuesto que señores jaylo y shakira y bueno como dice un hombre de palabra te he traído aquí el vestido tremendo pare tremenda fiesta muy merecida bueno alguien que no fue a la fiesta pero que ha estado a fiesta por las últimas parados muy bien muy bien merecido si alguien ha ayudado muchísimo en la cultura sobre todo de miami han sido ellos ha sido ellos y yo mari también en la cuestión de la moda mucho estoy feliz que raúl no está así que por favor julián no me faltaba se va a raúl con la con la liga esa que a mí me provoca pensamientos yo no he hablado con lily lo que sé de tu cuerpo es el almiraba julián espérate hablemos de moda hablemos de moda hablemos de moda de aquí llegué yo echados a un lado hombre se va a raúl y todos me queréis atacar el poder de poder que va a quedar muy bien porque vamos a pierre nota que tiene lily deja que habla algo así deja yo que hable con el amor pero me gustó me gustó creo que todo acorde lo único es que a mí definitivamente y me encanta que él está regresando ahora lo que él estaba haciendo antes que era reggaetón romántico y obviamente con la fusión de de jamayquino ese ritmo que tiene tan pegajoso y farruco de verdad que deseo toda la suerte del mundo esta noche tanta controversia que había lily con los reggaetoneros y aquí hay reggaetoneros por todos lados está rené está bad bone está farruco ozuna ozuna está secha increíble raúl y que jay lo haya mencionado acoso sexual después de tantos años enterarnos que sí lo pasó en manos de un director de cine exactamente señores y en este momento tenemos ayer fue una de las estrellas de la noche en el homenaje a juanes y está envuelta en lo que es los latin grammys y la academia lo dije por estos 20 años pero también quizás es la artista más popular en este momento dentro de los jóvenes no sólo norteamericanos sino en el mundo entero es la verdad bienvenida la ventura sigue a tú hacer totalmente lo opuesto o sea manejar tu carrera con muchos valores muchas gracias bueno yo creo que la verdad es ser honesto a quien uno es es lo más importante en lo que más conecta con con la gente es lo que lo que es exacto a mí me encanta también me encanta total pero pero sabemos que o sea claro también es un personaje tiene una hija que en algún momento va a tener que decir eso no se hace sin embargo o sea cómo se maneja eso públicamente yo creo que para mí siempre ha sido muy importante importante sí yo creo que sí esta es la palabra la responsabilidad sí sofia anoche cantaste en el homenaje a juanes esta noche presentas en los latin grammys así es el presente que representa para ti 20 años de los latin grammys y que tú estés envuelta en todo esto ella acababa de nacer cuando exactamente era muy pequeñita sí bueno yo creí ahora me quedé sola entre los dos porque me pasa no pero esto no mira si no si él no se hubiera metido conmigo pero y yo lo entiendo él me puede criticar mi ropa pero yo entiendo que él me la critica pero cuando vino vestido como vino personalidad del año ayer no puedo creer mi vista no determina mi nivel de crítico mi crítico es mi nivel de conocimientos sobre la moda si fuera así vaya así va a que te regalé gracias por nada si me regalaste una corbata te lo agradezco mucho y te quiero mucho raúl no estás de dior está vale un día que la mayoría que vienen así es algo que ya hemos visto es muy difícil que una pierna un escote no vaya a impresionar más si a raúl impresiona todo la verdad algo más raúl no no ok cuando tú termines me dice perfecto en comerciales te digo y dices ok card y esto es literalmente aquí se te queda hasta la cartera señores porque todo todos estos hoteles gigantesco con casinos se construyen con su dinero que los dejan aquí cuando vienen a apostar en las maquinitas en las mesas en todos estos lugares no somos de jugar raúl y tú ya no somos de jugar eso eso de que tú te sentaste en la mesa a jugar raúl jamás yo no a veces juego en una maquinita y pero muy poco pero muy poco juego quizás a lo máximo que he jugado creo que son 100 dólares pero bueno vamos a pasar ahora señores con mi querida clarisa que está muy bien acompañada por si no fuera poco en el día de hoy esto está lleno de artistas así es y que está nominado también hoy en la noche adelante clarisa bienvenidos todos se están riendo se están riendo les veo los ojos chiquitos verdad chicos me te pusieron el micrófono tres veces porque se ponen la máscara en la cara casi y no pueden poner los micrófonos aquí muy bien ya más señores tranquila pero ha entrado diciendo anoche se me inflaron las tortillas yo les digo ustedes que de esta pandemia algunos van a salir grandes chefs otros no quiero decir lo que estoy pensando pero por lo menos carina no te la criticaron no no sabes que lo logré me hice una cochinita pibil deliciosa uno de los platos favoritos de carlos y ya me lo venía pidiendo y pues dije voy a hacerle también las tortillas de maíz recién hechas y hasta se me inflaron un día les traigo un kilo de tortillas a cada uno felicísima estaba carina hoy con las tortillas bueno hoy tenemos cobertura de costa a costa señores amanecimos con la noticia de que sobrepasamos en el día de hoy en eeuu los 45 mil muertos además nueva york llega casi a 15 mil voy a pasar directamente a la casa de mi gordo raúl oye y hasta una de las hijas de carlos se comió cinco tacos de cochinita o sea buena señal ya me quiere buena señal buena señal bueno para nadie señores es sorpresa que esta pandemia está trayendo consigo una crisis económica a nivel mundial pero los famosos tampoco se salvan de esta realidad que estamos viviendo así es y bueno tania chari hizo una investigación sobre las pérdidas millonarias que muchos cantantes tendrán se haya escapado del laboratorio en wuhan eh esta pandemia y están diciendo que a lo mejor si definitivamente vino de un animal así es de un murciélago como la película esa que vi como la película sí 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 con tejen creo todavía mucho que investigar yo creo así es señores con la crisis económica mundial que estamos eh que está dejando su paso pues esta pandemia del coronavirus muchas personas han perdido sus empleos así es pero también hay otras que están tratando de ayudar a los que más lo necesitan y miren ustedes como el cantante lili uno que de verdad que es bien sencillo y como lo queremos luis ángel franco lo está haciendo en méxico mira lo más ayudando flaco bello te mando mil besos estamos hablando de que muchas personas a lo mejor están ayudando y no lo ponen en instagram no lo ponen porque así crecimos una generación que ayudaba pero no lo mostraba sin embargo yo creo que es importante ponerlo en instagram para inspirar a otras personas motivar a que otras personas lo hagan también y eso lo aprendí de ricky martín que dijo no lo hago para que la gente me quiera sino para ponerle que van a otros para ponerle que para ponerle y otra buena idea mandar por por instacart y estas páginas despensas a familias que les hace falta verdad buena idea por internet una una despensita vamos a una pausa regresamos los actores de teatro y televisión que han decidido no salir de casa y parar todos sus compromisos así es y todo porque el coronavirus es una situación ya saben muy preocupante y más para él ya que por su edad y sus padecimientos pues lo hacen blanco perfecto vamos a ver acá para comenzar la semana una vez más el cumpleaños de lily que duró como cuatro días en las redes sociales yo veo nada más el cumpleaños el viernes sábado domingo hoy tiene otra fin pander son venezolanos y me dijeron todos los días tengo una fiesta claro porque hay que dividirse en grupitos raul y no todo el mundo quiere estar con 30 gente no quieren estar con dientes el día de mi solo contigo el día de mi cumpleaños hasta el fin de mes todos los días tengo algo una sola fiesta señores hoy vamos a tener que el canelo álvarez le dieron pero quiero enseñarle un adelanto de lo que está pasando en una de las ciudades más bellas y con más turistas que vienen en el mundo que es la ciudad más bella en españa el verano pasado comenzó todo esto con una protesta yo creo que la gente se ha confundido y ahora se cree que cada vez que salen pueden hacer una barbaridad así yo creo que efectivamente se pondrá que esta ciudad para que lo sepa pues estaban planeando venir acá hay muchas personas que estaban planeando venir hasta abril 12 hasta abril 12 aquellas personas que nos están viendo van a cerrar a las 8 de la noche o sea que se acabaron las vacaciones era la historia más importante esta mañana esto que está pasando aquí en españa en inglaterra mundial en argentina de los pocos canales que vi raul y que no pueden creer lo que vamos a hablar de esto más adelante ya verán las imágenes que no son acta para cardíaco si vives ahí porque uno dice que está pasando con el mundo la fama del canelo álvarez ha alcanzado un nuevo nivel ya que se convierte en el primer deportista mexicano en conquistar el boulevard más conocido del mundo el boulevard de hollywood donde le han dado su propia estrella un aplauso un aplauso un aplauso canelo para ti mi amor y que vengan muchos más oigan mario hurtado estuvo presente en esta ceremonia de nuestro amigo el canelo y nos trae todos los detalles de cómo se vivió puede pasar en estas galas yo no quería de verdad que a mí me pidieron que hiciera mira quién baila pero le dije que no porque no no mentira yo creo que el deber el que te oigan un compositor dominicano pudiera demandar a el alfa por su visto le pasó recientemente a chaquira carlos vive a mucha gente muchísimos cantantes que se han pasado meses a veces años en un debate de plagio y el sábado tratando en la en el éxito del freeway donde sale lilly que era perdóname desde la una en adelante la policía tuvo que cerrar la calle vamos una pausa entonces yo creo que el punto no es ahora quitarse el tapabocas irse de fiesta yo creo que el punto es cuidarse y protegerse lo más posible sabiendo que de todas maneras te puede dar y se lo puedes pasar a una persona que todavía exactamente una que no tiene la vacuna aunque su esposo la tiene sociales no dejan de ser noticia y como de costumbre señores clarisa molina nos tiene lo que está pasando mi querida clary ya volvemos con más del gordo y la plata lo que estábamos reportando anteriormente tania charry con los disturbios que hay en la ciudad de miami beach el miami general está reportando ahora que un espíritu del norte el jueves en la noche la dejaron la vía donde hay un caos total en la noche y toque de queda gracias a los spring breakers los muchachos en miami beach señores exactamente la policía no sabe lo que necesita la policía debería tener más más yo creo que más ya estaba la pandemia andando pero nadie se imaginó nunca que íbamos a pasar ya premio juventud latin grammy y ahora nuevamente premio lo nuestro sin poder estar ahí como siempre hemos estado señores pero los premios se han hecho o sea de una manera u otra el ser humano busca maneras muy creativas de seguir adelante que raro no es la primera vez que no falta que no vas a un la primera vez en 33 años que no me toca ir un premio lo nuestro ahí a la alfombra así es bueno david se tiene señores está feliz de que su telenovela vencer el desamor que veamos todas las noches por univisión está siendo muy bien recibida por el público así es hablamos con el actor lily que crees pues que nos contó un poco de sus planes para este año y escuchen de su vida amorosa estará soltero a ver que hacen por la noche así que no se pierdan lo que me voy a poner a ver david cepeda david cepeda cuando salió a cantar raúl lo criticó muchísimo dudaba mucho sin embargo yo creo que lo convenció no sé rauli yo creo que de baño pero preciosa que dios la bendiga oye lo que las redes sociales nos hacen hacer verdad en otro momento uno ni se sacara la foto pero nos inspira oigan oscar de la olla señores puso el mundo del boxeo a un lado brevemente para convertirse en todo un bailarín profesional así es mi lily imagínate y también descubrimos que los problemas legales con el canelo álvarez ya son cosas del pasado david baladez habló con óscar y aquí tienes todo lo que le contó bueno tan bello ahí lo tienes un hombre que ha pasado mucha controversia pública señores y que ahí lo vemos me encantó que por lo menos mil y él publicaran esta foto todo rodeado pues con la familia y en un muy pero que muy buen momento en su vida así es y que así siga oigan el senador ted cruz está en medio de la controversia y enfrenta fuertes malos a la salgan lo antes posible de todo esto que están sufriendo porque no hay comida en los supermercados señores no pueden salir no tenían ni una pala para sacar la nieve porque no están acostumbrados a esto dicen que todas las tuberías pues se han explotado porque se han frizado y lo que ha sido horrible horrible pero bueno vamos a una pausa y regresamos en solamente minutos con más del gordo la flaca y hoy premio lo nuestro bueno yo haría lo mismo si todo el mundo está viniendo a la florida a comprar casa y ubicarse se están vendiendo las casas como pan caliente sí y los intereses están subiendo aprovechen compren ya bueno una de las grandes estrellas señores del deporte no la está pasando nada bien y explotó en llanto frente a cámaras ay así es se trata de serena williams a quien muchos podrían juzgar lily como alguien que no sabe perder a yo creo que es otra cosa al final llegan nuevas generaciones y uno que fue a lo mejor pionera en tantas cosas te vas dando cuenta que llega el momento en que ya o sea viene gente nueva a hacer lo que tú hiciste por tantos años así es y tiene que haber tenido su momento porque yo creo que no es que no sabe perder creo que es que se da cuenta el retiro viene pronto así es pero bueno al menos tiene ese tesoro en casa que es su bebé no esa niña hermosa serena por lo menos señores oye y carlito tenis de premio lo nuestro vamos vamos ay dios mío y con la guitarra no puede ser esto no es un programa serio la noticia seria imagínate aterrizaron el martes bueno raul y raul y que es lo de raul no tiene no hay que hablar de comida porque yo soy la peor ay dios mío nosotros los héroes señores de everyday de todos los días como ha sido el equipo del gordo y la flaca que a diario hemos estado trabajando traiendo las noticias nos mandaron a todos Dunkin Donuts ya saben señores que Niurka Marcos no tiene pelos en la lengua y dice las cosas tal y como son pero a veces son tan claras de la manera que lo dice que hasta asusta así es y mire bueno ya saben que Niurka opina de todo lo que le pregunten así que vean ustedes quienes fueron esta vez víctimas del ataque de las mujeres un escándalo ay dios de la manera que lo dice oigan vamos ahora con algo que nos entristeció en el día de ayer muchísimo y se trata del caso del actor mexicano Ricardo Crespo quien está señores acusado ya de evidencias gracias Elizabeth Coriel estaremos siguiendo muy acerca esta historia tan triste que como acaban de decir comenzó en diciembre cuando la propia madre aparentemente dijo tengo que poner la denuncia y sabes que por un momento imagínate es una menor de edad la que está de por medio además de que es un tema súper delicado así que de alguna u otra manera es triste que esa niña esté pasando por eso así es vamos a regresar inmediatamente con mi querido gordo que está en los ensayos oigan el caso de Woody Allen señores y las acusaciones de su ex esposa Mia Farrell de haber abusado de su hija vuelve a ser noticia por estos días esto lleva años pero así es ahora un documental y promete revelar detalles hasta ahora desconocidos de ese escándalo y bueno Tania Charris ha estado documentando informando de todo esto de que fue una niña adoptada que al final terminó siendo pues la la novia la esposa o sea un proceso que para mí tiene que haber sido muy difícil gracias Tania y me imagino que todo el mundo estaremos viendo ese documental claro no y ahora falta ver si va a pasar realmente algo no porque lo mismo digo fue hace mucho tiempo pero veremos si las autoridades ahora con este documental actúan y se abre otra vez este caso así es vamos a una pausa regresamos y bueno mi gente después de haber estado en el centro de la polémica y ser duramente criticados por aparentemente apoyar al gobierno cubano gente de zona tomó una drástica decisión han cambiado así 360 grados así es Lili como pasó esto imagínate la agrupación se lanzó en contra del régimen cubano y lo hicieron junto a otros cantautores de la isla en exclusiva los acompañamos me emociona muchísimo verlos tomar este paso porque para los artistas cubanos esa isla está llena de talento y no pueden tener libertad de expresión y no pueden decir lo que de verdad sienten y no pueden viajar afuera y tener su música internacionalmente como lo hacemos nosotros entonces haber logrado tomar ese paso es algo maravilloso no saben como me han emocionado felicidades de verdad y que muchos otros artistas yo sé que es difícil y es un proceso que no fue fácil tampoco para ellos pero ellos han recibido mucho apoyo desde Pitbull, Enrique Iglesias, Marc Anthony y ojalá los otros puedan hacerlo también y cabe mencionar Lili que dos de forma contra el régimen y también por las consecuencias que pueda traer esto para todos ellos porque todos los apoyamos de ahora en adelante bueno vamos a regresar con esta muy buena noticia con mi querido Raúl a la American Airlines Sarvina que no comenzó muy bien este año después de pasar por una tifoidea pues ahora fue el pie así es al parecer dio un mal paso Lili y aquí les contamos que fue todo lo que sucedió de verdad son de esas noticias, no ni fuertes, sería un milagro como dice él esperá que pone cosas en el internet bueno vamos a regresar con mi querido Gordo que ya se encuentra en la American Airlines Sarvina ya listo para premio no hay que hablar de comida porque yo soy la peor ay ay Dios mío a nosotros los héroes señores de Everyday de todos los días como ha sido el equipo del Gordo y la Flaca que a diario hemos estado trabajando, trayendo las noticias nos mandaron a todos Dunkin Donuts ya saben señores que Niurka Marcos no tiene pelos en la lengua y dice las cosas tal y como son pero a veces son tan claras de la manera que lo dice que hasta asusta así es y miren bueno ya saben que Niurka opina de todo lo que le pregunten así que vean ustedes quienes fueron esta vez víctimas del ataque de la mujer escándalo ay Dios de la manera que lo dice oigan vamos ahora con algo que nos entristeció en el día de ayer muchísimo y se trata del caso del actor mexicano Ricardo Crespo quien está señores acusado ya de evidencias gracias Elizabeth Coriel estaremos siguiendo muy acerca esta historia tan triste que como acaban de decir comenzó en diciembre cuando la propia madre aparentemente dijo tengo que poner la denuncia y sabes que por un momento imagínate es una menor de edad la que está de por medio además de que es un tema súper delicado así que de alguna u otra manera es triste que esa niña esté pasando por eso así es vamos a regresar inmediatamente con mi querido Gordo que está en los ensayos oigan el caso de Woody Allen señores y las acusaciones de su ex esposa Mia Farrell de haber abusado de su hija vuelve a ser noticia por estos días así es pero así es ahora un documental Lili promete revelar detalles hasta ahora desconocidos de ese escándalo y bueno Tania Charriz ha estado documentando informando de todo esto de que fue una niña adoptada que al final terminó siendo pues la novia la esposa o sea un proceso que para mí tiene que haber sido muy difícil gracias Tania y me imagino que todo el mundo estaremos viendo ese documental claro no y ahora falta ver si va a pasar realmente algo no porque lo mismo digo fue hace mucho tiempo pero veremos si las autoridades ahora con este documental actúan y se abre otra vez este caso así es vamos a una pausa regresamos y bueno mi gente después de haber estado en el centro de la polémica y ser duramente criticados por aparentemente apoyar al gobierno cubano gente de zona tomó una drástica decisión han cambiado así 360 grados así es Lili como pasó esto imagínate la agrupación se lanzó en contra del régimen cubano y lo hicieron junto a otros cantautores de la isla en exclusiva los acompañan emociona muchísimo verlos tomar este paso porque para los artistas cubanos esa isla está llena de talento y no pueden tener libertad de expresión y no pueden decir lo que de verdad sienten y no pueden viajar afuera y tener su música internacionalmente como lo hacemos nosotros entonces haber logrado tomar ese paso es algo maravilloso no saben como me han emocionado felicidades de verdad y que muchos otros artistas yo sé que es difícil y es un proceso que no fue fácil tampoco para ellos pero ellos han recibido mucho apoyo desde Pitbull, Enrique Iglesias, Marc Anthony y ojalá los otros puedan hacerlo también no y cabe mencionar Lili que dos de los de forma contra el régimen y también por las consecuencias que pueda traer esto para todos ellos porque todos los apoyamos de ahora en adelante así es bueno vamos a regresar con esta muy buena noticia con mi querido Raúl a la América Neural en Servina que no comenzó muy bien este año después de pasar por una tifoidea pues ahora fue el pie así es al parecer dio un mal paso Lili y aquí les contamos que fue todo lo que sucedió ay po de verdad son de esas noticias no ni fuertes eso debe ser un milagro como dice él espera que pone cosas en el internet vamos a regresar con mi querido Gordo que ya se encuentra en la América Neural en Servina ya listo para premio y gente gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Placa hoy como les prometí ayer le dije que lo iba a estar esperando como cosa buena y el hombre no se arrepintió y se apareció pero se apareció un poco desnivelado pero no importa aquí lo tengo no sé estaba pasando es que ella es un poquito pesadita entonces me sí, esa era la culpa de ella ahora es un poquito pesadita entonces estábamos haciendo no sé estar acá con nosotros y que te decían ¿cómo se llaman los doctores? mándale besos sí, al doctor Sean de acá así es, así es pero bueno vamos señores porque han pasado 25 años de la muerte de Selena y a mí me llama mucho la atención que seguimos hablando de ella como si fuera ayer increíble problemas que habían al principio señores siguen pasando y bueno por supuesto después de su desaparición física tratamos de mantenerla viva en nuestros corazones así es y ha dejado un gran legado musical y también muchísimas porque enviudaron o sea estaban casados cuando correcto correcto lo que pasa es que yo no sé mucho de esas cuestiones ni aprendo ni quiero saber pero bueno Tania Chari está ya muy sincera el problema es que han salido bueno primero sabemos que Belinda jamás jamás se pone a hablar nunca 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 entonces yo creo que esto es lo que llamó la atención porque todos decimos ok ¿cuál es el punto? ¿qué vio en en él? Brian que de momento decidió decir desde ahora voy a salir públicamente y lo vamos a vivir públicamente no sé quizás sí está enamorada de verdad y en mis relaciones yo creo que sí ha sido un libro abierto cada quien maneja las cosas de manera diferente ahora cuando tú lo publicas habían pasado seis meses apenas seis meses de relación Julián Julián unos días antes solamente de que tú publicaras la foto habías pasado otro momento feo en tu batalla legal por tu hijo en México ¿ha cambiado algo de allá para acá? no 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 básicamente hay tiempo para que vean ya cumple cuatro años Matías sí sí pero bueno hay cosas que todo el mundo ha tenido que vivir ¿no? la última vez que lo viste lo tuviste contigo ¿qué edad tenía? tres años dos años y pico dos años y algo tres años y pico o sea que hace más allá de un año y algo que no has estado sí sí bueno te queremos decir que we love you que estamos felices por ti ay doctor pero si estoy en un momento de darle cariñito a Julián después de esas preguntas tengo que chequearte el corazón a mí a Lilian que tiene que chequearla ¿oíste? en la cuarentena él está bien yo no dije ¿qué estaban haciendo? yo pregunté ¿qué pasó la noche? ¿qué es lo que tomaste? desgraciadamente las redes sociales Dios mío es una estrategia política esa yo no ¿no? lo ven bien lo ven bien puede ser o puede ser alguien haciendo un mal chiste y terminó retuiteado tantas veces señores que es mala información para el público sí en vez de estar no sé de que está mal hecho está mal hecho en vez de estar hablando de lo que oigan qué añitos señores para los deportes ha sido un año fuerte para los deportes no solamente para la música y para el resto de nosotros pues además de la pandemia pues paralizó todas las ligas pues muchos fanáticos están llorando también la partida de sus jugadores favoritos de sus equipos así es y el sufrimiento será mucho más grande para los hinchas cuando los vean obviamente poniéndose una camiseta con colores con colores de otros equipos pasemos con con Karina Banda quien no sé logramos me entiendes a The Rock y mira como estás diciendo tú yo creo que el 70% de la población en algún momento va a estar en contacto y se va a contagiar solo lo principal que es estar fuerte y saludable puedo decir Raúl que si los otros las otras personas que estaban con Paco si le dijeron no te preocupes no creo que actuó muy bien porque si bien otra persona le mete el micrófono en la cabeza enferma una pelea creo que Paco actuó muy bien yo creo que eso lo estábamos hablando y Paco hizo lo correcto señores en una situación como esa hizo así enseguida que es lo que uno debe de hacer para que nadie dijera ni que él contestó a la violencia ni que él había a lo mejor instigado a que esto siguiera adelante y Eduardo tuvo que simplemente irse de que Paco lo hizo correcto estás preguntando te voy a pegar te voy a ofender o te voy a maltratar jamás de los jamases o sea el artista tiene que tener la confianza de decir sabes que no te quiero hablar de eso y me voy y punto estás en una alfombra roja puedes hacerlo mil veces voy a ir más allá estamos en un momento señores en la sociedad y en el mundo en que todos estamos conectados ahora más que nunca a través de las redes sociales uno tiene que aprender no es lo que te digan sino como uno reacciona a lo que te dicen pero no creo que hablamos necesariamente Raúl y del bullying que existe entre los niños entre todo lo que está pasando y ahora más que nunca se habla de no violencia de no react hay que aprender no es lo que te dicen sino como uno reacciona a lo que te dicen pero no creo que solamente si hay redes sociales o no creo que de ninguna manera con todas sus ropas de indígenas indios y muy simpáticos de toda la vida super identificados señores por estas características son muchos y me imagino que tienen que estar pasando un momento muy difícil nuestra pésame a sus familiares y también a sus compañeros bueno vamos ahora señores con nuestro Carlos Calderón él se encuentra en vivo desde Los Ángeles con nuestros detalles de los escándalos más calientes que se han visto en Hollywood recientemente se trata de las acusaciones de acoso sexual y violación contra un famoso productor de cine y como saben hay decenas de estrellas en medio de todo esto que lo habían guardado por años porque tenían miedo a perder su trabajo y ahora adelante Carlos adelante Carlos este es un hombre que está casado con una mujer que es de las más bellas de Hollywood mucho más bellas que muchas de las que trató de violar o violó si ves no solo el New York Times el New Yorker tiene un artículo increíble de varias mujeres que él violó y que las obligaba a tener sexo con ellas esto lo mencionan de una manera u otra es algo horrible lo que ha sucedido y dos de los grandes de Hollywood Bill Cosby y él vamos a una pausa ya regresamos con más del Gordo y la Flaca es que de verdad te pones a mirar lo que ha pasado últimamente en el mundo en muchísimos lugares del Caribe en muchísimos lugares que no se hablan señores pero que ha pasado que emoción que estos dos puertorriqueños estén haciendo y como dicen no vamos a parar no vamos a parar y que la gente sienta y que tengan fe los artistas puertorriqueños en ayudar a su país este concierto One Voice Somos Alive se transmitirá este sábado 14 de octubre a partir de las 8 de la noche hora del este forma simultánea por Univision y otras cadenas de televisión americanas y de América Latina la primera vez que se hace algo de esta magnitud en América Latina en Estados Unidos en inglés en español aquí en Univision de 8 a 10 de la noche un evento histórico definitivamente se siente la unión señores para Puerto Rico y de verdad que como dije en todos estos días que estuvimos allá en Puerto Rico estuve en Puerto Rico ayer la situación afuera de San Juan es caótica es caótica la gente sin agua y sin luz bueno vamos a una corta pausa pero señores felicitamos en el día de hoy a Silvia Paz que él que está ¿qué tal mi gente? ¿cómo estamos? bienvenidos al Gord de la Plata muy buenas tardes gracias por estar con nosotros en el día de hoy Raúl ¿y cómo te sientes? me siento lleno Lili me siento vaya bastante bastante mal pero bueno vamos a hacer y que lo digan ellos me encanta exactamente me encanta ahora Raúl ayer Tania salió bien de la playa todo bien nunca he recibido tantas llamadas Tania está vacunada imagino que Tania tiene que estar vacunada Lili no lo sé yo la voy a llamar después del programa sí me imagino yo no sé pero igual le da de Tania ¿qué manera de tú molestar a Raúl ¿por qué? no yo no creo que Tania está vacunada no sé Raúl no estoy no pero espere ¿por qué se ríen? lo principal es que tenía su máscara puesta si uno aquí se puede vacunar Tania ahora precisamente miren no pero está bien no le pasó nada después de que estuvo en vivo de Miami Beach con todos los disturbios que había pero bueno alguien que nunca nos ignora Raúl ni Urca Marcos ella nunca nos ignora Raúl ni a ti tampoco ni Urca no deja de dar noticias no es que dejan de ustedes verán de lo que va a hablar hoy porque esto es interesante y cuando a mí me lo explicaban bien de los sonidos que hacía el novio yo no es un nuevo amor que han surgido nuevos rumores y comentarios sobre la sexualidad de su pareja bueno vamos a ver señores que dicen ellos mismos al resto no no ya ustedes lo van a oír dije ¿qué se dice de él? ¿qué se dice de él? y ellos no tienen problema hablando con la prensa y aparte haciendo ¿cuál es el ruido? mitad de la entrevista no sé tengo que verla aquí antes de que el editor la tuviera que tapar porque imagínate ay Dios mío señores vamos a calmar las cosas un poco nos vamos a una pausa y ya regresamos con algo más calmado más tranquilo ya volvemos dale es una manera de calmarlo bueno señores hace unos días Clarisa Molina tuvo la oportunidad de hablar con el entrenador que hace sudar la gota gorda a Kay del Castillo a sudar la gota gorda señores quiero decir una cosa mañana me van a mí a ver haciendo esto no porque yo quiera lucir como Kay del Castillo pero yo y Clarisa vamos a entender yo hago ejercicio todos los días ¿qué es lo que pasa? yo te voy a decir una cosa a ver a ver no puedo dale vamos vamos cuenta 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 50 60 música regional mexicana ha tomado una fuerza increíble a nivel mundial en los últimos tiempos pero nunca jamás hubiéramos pensado que un mariachi irlandés irlandés que aprendió a hablar desde Nueva York la cinturita bueno la que era la cinturita más pequeña de la irlandés es Rauli espectacular pero habla el español yo pensé que cantaba en español no 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 porque Lili estamos estamos a final de marzo y recuerda lo que es el irlandés que habla español no puede ser otro bueno también tiene que hacer terapia lo que tenga que hacer yo lo haría no sé por qué no sé Marjorie solo sabe Rauli cómo ha manejado esta idea como madre hay que respetarla pero no sé no sé qué pasará en el futuro pero ya son cuatro años bueno definitivamente señores es un hecho que aunque seguimos en pandemia las presentaciones y los vales gruperos han regresado ya tanto así que Jorge Medina ya locos por ver de cada país sudamericano y todo esto será por Univision y me acuerdo cuando lo cubrí hace bueno y para despedirnos le tenemos señores a esta pequeña niña mi gente gracias por acompañarnos bienvenidos bienvenidos al Gordo y la Flaca último día de noviembre señores parece mentira pero ya mañana comienza oficialmente el mes de la navidad y el último mes del 2020 gracias a Dios gracias a Dios que lo estamos esperando como no 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 me están hablando en serio ustedes me están hablando en serio todo iba bien de las cosas que más me gustaban de lo que había decorado y lo han roto oye creo que era de Mariela lo trajo para decorar el estudio uy ahora si la jefa se va a enojar bueno solo en el Gordo y la Flaca hay solo en el Gordo y la Flaca verdad bueno más adelante más adelante vamos a estar conectándonos directamente con Buenos Aires señores la muerte de Diego Armando Maradona ha desatado todo tipo de controversias incluyen controversia entre los argentinos que aún no salen de su asombro así es y bueno como lo decía Lili ahora resulta que el doctor que atendió al futbolista está siendo investigado por la muerte del 10 en vivo desde Buenos Aires Maite Peñoniori Armando Maradona así y otra cosa no se trata de juzgar a nadie pero lo cierto Lili es que él estuvo separado de sus hijos de su ex mujer y mucha parte de su vida él estuvo solo entonces tampoco puedes culpar a un doctor cuando oye tú como hijo tú eres el primero en estar ahí y asegurarte que a tu papá no le falte nada y que tenga quien lo cuida 24 7 sí me imagino que van a revisar ahora esos últimos 20 días después que salió del hospital a ver qué pasó que no sé si tiene que ver con el doctor pero bueno cambiando el tema señores luego de la polémica en la que se vio envuelta Lupita Jones recientemente 54 54 me quedé no y ese día Lili yo vi la pelea me quedé con la boca abierta que qué condición tiene oigan el día de hoy señores fue de velada las decoraciones no hay gan Cardi B señores vuelve a crear controversia esta vez por formar tremendo pachangón dicen durante las fiestas de Thanksgiving cuántas personas tenían esas fiestas ay Dios mío Yelena Solano no sé me invita Yelena sigue de fiesta me encanta el próximo año Yelena oiga vamos a una pausa mi gente regresamos y solamente minutos con más del Gortes o de adentro además tiene que haber estado gracias Tania además tiene que haber estado somos mujeres y el peligro de la red social mi gente así la pobre bueno Pancho Barraza señores está de luto tras la partida de uno de sus mejores amigos así es pudimos hablar con el cantante ese fin de semana quien con muchas restricciones se presentó en California bueno ahí lo tienen este año Pancho yo creo que nos enseñó a valorar lo que tenemos y a no quejarnos de lo que no tenemos de lo que no tenemos así es vámonos a una pausa regresamos en solamente minutos con más fuertes que no todo el mundo se atreve a hacer y menos en el a lo mejor no era el momento correcto porque es la muerte de él pero lo dijo pero es un reality check también al final del día porque te cuento Lili que mientras él era un genio sí porque sí lo fue en la cancha protagonizó muchísimas polémicas muchas controversias y yo les tengo aquí pues un resumen verdad de lo que fue esa vida personal de Diego Armando Maradona sí o no pero tiene gran parte de verdad y a lo mejor yo pensaba maybe no era el momento correcto porque estamos en el medio de su muerte y la gente que lo adoraba están dolidos por lo que ha pasado pero bueno vamos a una pausa corta pero antes señores queremos felicitar en su cumpleaños de nuevo felicidades mi amor de verdad yo creo que de todas de todas las transformaciones los personajes que hizo el de Amanda Miguel para mí personalmente fue espectacular que tal muy buenas tardes gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Flaca señores el rompecabezas sobre el funeral y el sepelio de José José comienza a armarse en estos momentos y esto ya se ha convertido Lili yo creo que más de lo que uno se esperaba lo que primero se sabía que iba a ser en una funeraria de Miami lo va a hacer para aparentemente los familiares y los amigos después lo quieren hacer en un auditorium de la ciudad de Miami después trasladarlo a México y hacer un gran funeral televisado a todo el país y después el entierro creo creo yo que hubiera sido más fácil hacer algo más modesto se está hablando le están ofreciendo el funeral de José José a varias televisoras incluyendo en Estados Unidos canales de televisión que si lo quieren poner en vivo y en directo el funeral lo quieren ofrecer en México a TV Azteca a Televisa a ver quién quiere poner este funeral en vivo y me imagino que sí que en México lo van a querer poner en vivo quizás no una sino todos los canales de allá porque es muy querido y un gran cantante bueno después de hacer las pases con su hermana menor y en medio de todo este drama José Joel decidió irse de Miami y se montó en un avión con destino a la ciudad de México el alboroto el caos que había aquí fue trasladado a México cuando él aterrizó esto fue lo que captaron nuestras cámaras el primer día en la calle 8 de Miami y él fue a verlo allí bueno pero luego por la noche sus hermanas llegaron hasta ese lugar y vamos a ver qué nos dijo Marisol al salir lo único que se puede decir de la hija que qué bueno que finalmente pudo ver a su padre y lo que yo siempre dije aquí por qué se le complicaron las cosas tanto que demoró tanto tiempo sí Marisol estaba desesperada una cosa tan fácil como decirle oye vamos ya a ver a su padre pero no pasó así no pasó así pero no es normal Lili que pase esas cosas no es normal claro pero cada vez que se muere un famoso siempre hay una discordia en el medio estaba viendo una solución qué lástima cómo hubiese sido todo esto diferente si se hubiese quedado en México nunca lo sabía quién sabe gracias Tania vamos a una pausa regresamos en solo minutos al Gordo y la Flaca ya volvemos con más se espera que los restos del Príncipe y la Canción lleguen a principios de la próxima semana a la tierra azteca para que los miles y miles de fanáticos le rindan un homenaje México lo está esperando con los brazos abiertos Elizabeth Curiel ahora se encuentra en estos momentos frente al Palacio de Bellas Artes uno de los lugares donde se dice se fue lo muy famoso el Príncipe de la Canción quedó inmortalizado en el paseo de la fama de Hollywood como todos recuerdan con su propia estrella en el año 2004 bueno David Valadez fue invitado y nos comparte en este momento una emotiva y muy reveladora entrevista realizada Lili y mira la semana que viene va el que va a ver allá que va a ser algo majestuoso pero qué va a pasar porque yo creo que aquí detrás de todo esto va a haber un problema con la herencia en Estados Unidos voy a tener que hacer un testamento exacto vamos a una pausa que me están ya regañando la esposa siempre se queda con todo pero espérense es hija de José José también y vivía con él sí claro Raúl y reiteramos que tiene el público con lo que ha pasado según nosotros sabemos a lo menos otras cosas que no se saben y son parte que solamente se maneja privadamente con la familia y que lo único que lo sabía era José José total vámonos con Clarisa Headlines del programa y veo que Bayron estaba durmiendo yo me imagino las veces que enseñaron al presidente Trump cuando era presidente durmiendo pero en el Gordo y la Flaca no lo ponían porque la productora es súper república pero así son aquí Raúl para defender a Bayron que tú no estás aquí para hablar de política esto es para divertirnos ponen el Headline que ay pero diviértete pero tú has visto esto en NBC en CBS o en ABC está por todos lados no ha salido Raúl está por todos lados Go Brandon está por todos lados ay Raúl y por favor creo que debe ser fair ponen a Trump lo que hacen y ponen a Bayron lo que hacen pongan a Trump Raúl está viviendo a Trump que dice que lo extraña mucho Raúl le extraña mucho a Trump pongan a Trump cuando se fue al juego de béisbol no pongan a Bayron por casualidad lo tenemos pero bueno eso es así Clarito te quedaste durmiendo también bueno señores cambiando el tema ahora la más pequeña de los Aguilar nuestra querida Ángela pues sigue haciendo de las cosas en grande y son tantos sus compromisos que nos confesó que ya hasta pues se le está olvidando el inglés que es su segundo idioma imagínate todos en español ahora además nos reveló que a la nominada este año pero si va a estar presente con una sorpresa muy especial y bueno Ravli esto léelo tú porque a mí esto me da mucho miedo yo tengo que montar en avión pronto y no no quiero bueno a mí no me da miedo ¿te ha pasado? no me ha pasado que han salido las máscaras para poder plásticos y cosas que nosotros producimos pero es que somos un país que estamos no se puede cambiar todo estoy de acuerdo contigo pero lo primero que tenemos si nosotros estamos tan preocupados tenemos que empezar en casa es lo primero que hay que hacer bueno señores Fefita la Grande sigue igual que hace 120 años atrás por fin regresó a Nueva York a ser de la suya bueno así es señores y ni se imaginan lo que le acaba de suceder frente a nuestras cámaras Yelena ¿cuánto estoy? Yelena no nos contemos con más del gorro de la flaca Ravli no te quedes dormido por favor no todavía no uno que nos para crear controversia es el toro del corrillo Lupillo Rivera bueno por lo visto señores Lupillo quiere fumar la pipa de la paz con el gordo y la flaca porque él considera que todos juntos somos una gran familia Raul si no me creen escuchen sus palabras señores aquí está la sexta mujer más bella del mundo creo que sí ¿cómo están? bien qué bueno no tan bien como tú Clarisa me encanta tu combinación de morado gracias bueno señores redes sociales vamos a empezar con Dari Yanqui quien anunció en redes sociales que se asocia al equipo Los Cangrejos de Santurce ahora no sé tienen miedo de que algo le pase pero es que si no haces nada mal no sé quién sabe como está ahora mismo en la investigación no se pasa se va por la calle filmando todo se monta en el carro filmando todo bueno eso vamos a tener que preguntárselo a ella Dios mediano señores hoy en México recuerdan a los seres queridos que partieron el cantante Carlos estamos conversando ahora mismo en redes sociales creo que alguien debe de decirle algo este señor bueno creo que si él bueno primero tenía que ser la mujer que no se suban si llama a la mujer al escenario que no se suban exacto no sé gracias Clarisa vamos a la cosa ya volvemos yo no subiría yo no subiría yo no gracias la gente te tiene que ver y oír porque tú verdaderamente te has convertido yo creo que es como un comienzo que los primeros en quejarse fueron creo que Maná y Pepe Aguilar es verdad exactamente y todo el mundo por supuesto que aboga por su género y por su gente y eso es normal gracias por acompañarnos bienvenidos un día más un día más bienvenido aquí al Gordo y la Flaca estamos en el ombligo de la semana Raúl hoy yo tengo pues una proyección privada de la película donde estoy haciendo el cambio Raúl hoy la vamos a ir a ver voy a ver a Lili de zombi y José José sigue la controversia Raúl porque hay muchísimas cosas acaban de ver señores lo que salieron en Headlines aparece esta señora un amante de hace muchos años atrás con un hijo de él y todo algo que todo el mundo se imagina cuando uno se muere que le aparecen varios hijos bueno mira lo que ha pasado con Juan Gabriel todavía le siguen saliendo todavía siguen no ya Juan Gabriel tiene un equipo hay muchísimas cosas interesantes en el día de hoy después voy a opinar de algunas de ellas porque también está una controversia uno de los jugadores de baloncesto más famosos del mundo LeBron James y esto lo tenemos jugado en la está en los Lakers el más famoso en el mundo entero y ahora hay una controversia muy grande con él porque se manifestó en contra o a favor de China y en contra de la gente que están de una manera u otra manifestándose en contra de China en Hong Kong que también ahora es parte de China y esto es una controversia muy grande señores el mundo está revuelto entre lo que está pasando en Cataluña en España lo que está pasando en Hong Kong dos países y todo por culpa de las redes sociales más o menos no verdaderamente claro que sí claro que sí la gente piensa lo escribe lo suelta y ahí se dispara la bomba no necesariamente algunos dicen que están peleando por libertad ay perfecto todos estamos peleando por algo pero digo hay una manera de hacerlo y creo que las redes sociales en muchas ocasiones dañan lo que está pasando pero bueno sin duda alguna señores han sido unas semanas muy duras para José José quien nos asegura que se ha refugiado en su casa para llorar en privado la pérdida de su padre al mismo tiempo Lili quiere mantener vivo el legado del príncipe de la canción y es por esa razón que viajó a Los Ángeles donde le rindieron un homenaje señores mi mamá nos enteramos que Nenel Conde ha hablado por Los Ángeles y quisimos averiguar que se traía entre manos en sus ratos libres que hace Nenel en ratos libres eso sí señores vengan acá esto nada más se ve aquí el bombón asesino cuando descubrimos que estaba haciendo ustedes se van a quedar con la boca abierta bueno no tan abierta porque ya se tuvo que quedar con la boca abierta ya verán por qué medio dólar denle medio dólar le acciona a todas las críticas que recibió por su comportamiento en el funeral de José José en México y efectivamente la han criticado mucho señores además le responde a Niurka por burlarse de ella diciéndole que se parecía a Michael Jackson eso es una Lucía te amamos lo que sí la criticamos es porque se tiene una foto en el féretro de José José y la puso en las redes sociales después la quitó pero ya dejen a Lucía tranquila por lo menos estuvo en el funeral con su amigo ¿por qué? no no es que tan raro tan raro porque tan raro tienen el color este todo mis amores ahorita Lili vamos a estar con ella apoyándola en su película sí vamos vamos a ver nos vemos ahorita estamos combinados y todo se llama Zombieland hoy la vamos a ver todos con Lili a las 7 y cuarto invitados los que quieran acompañarnos que tienen hambre obviamente criticando y viene absolutamente nada así es entonces bueno ¿por qué? el dinero así es muy bien explicado Raúl muchísimas gracias Lebron pues a ver cómo sale de esta ya me acuerdo que ahora en adelante no puedo ir a Shanghai ay Dios mío ¿a quién felicitamos? ¿cumpleaños a alguien? sí a que seguimos vamos a una pausa queremos hacerle un feliz cumpleaños ¿qué es lo que yo tomé? agua de la tercera juventud agua de la tercera ¿qué tal mi gente? gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Flaca hoy celebrando el cumpleaños de Lili que no es hoy es mañana pero vamos a celebrar hoy felicidades Lili muchas gracias a todos no te voy a preguntar ¿cuántos años cumples? no ya no pregúntes porque dice que no después que uno pasa si Lucía Méndez no lo quiere decir que no lo diga Lili después del quinto piso ya no se pregunta ya no se pregunta yo la llamo por la mañana claro el oficial es mañana el oficial es mañana Lili felicidades me dice no mi compañero me hicieron como una reunión sorpresa ayer ¿cómo lo van a celebrar mañana? en el patio de mi casa Raúl y el que quiera pasar ¿qué pasa? no no o sea a ver el año pasado fue más fácil porque era oficialmente pandemia ahí estábamos solitos todo el mundo estaba en pánico este año ya en la ciudad de Miami no hay pánico ya tengo parte de la familia vacunada otros tuvieron el COVID y lo pasaron otros tienen anticuerpos de mis amigos otros nunca lo han tenido entonces ahí viene el tormento que a lo mejor uno se alborota y puede causar un problema entonces la muñeca se parece exacta a ti Raúl y no lo fíjate que menos el pelo no sé por qué el pelo tuyo es un pelotito más clarito no se lo hicieron rubio nada más que faltó la sonrisa pero bueno gracias a todos de verdad besitos y abrazos el oficial es mañana y siempre mi cumpleaños es con la llegada de la primavera o sea que ya oficialmente mañana abren las flores ay qué emoción por qué se quedan así tranquilitos mañana abren las flores oigan esta es la imagen que le está dando la vuelta en salir a decir esto lo hemos hablado aquí a cada rato por qué tú crees que ha pasado tanto tiempo y yo creo que es que o sea la moral como uno se siente como uno piensa de uno tu autoestima o sea hay muchas cosas que juegan un rol ahí muy importante en todo esto y ahora cada vez más la mujer sale a decirlo también porque es apoyada por otros hombres Raúl entonces eso es muy importante que una persona pública así como Sergio Mayer diga yo estoy aquí para escucharlas y para apoyarlas por ellos pero qué difícil ha sido para esta pareja organizarse y tener una vida y qué bueno que Alejandra Guzmán estaba allí para decir mira aquí tiene los que contar Alejandra Guzmán también pero bueno qué bueno que este primer paso se está dando mi mejor regalo de cumpleaños te lo juro qué emoción oigan en nuestro flachazo buenos días la vimos allá en su ciudad nada como estar en la playa ahí es la verdad Raúl necesitamos más de la playa es este tema diario aquí Lorenzo Méndez como ustedes saben es de los propios artistas que sigue haciendo los años a Lili yo la veo mañana yo la veo a Tania mañana Raúl hay fiesta grande mañana en Lili no que fiesta grande mañana Raúl y no en el patio de mi casa el que quiera pasar a darme un cake a la hora que quiera yo voy a estar ahí en el patio de mi casa el día entero a partir de la una a partir de la una de la tarde los que quieren pasar por el patio de la casa de Lili bienvenidos mañana a partir de las nueve y media de la mañana que anormal eso a ver a qué hora tú vas Raúl no va nadie pero el que me llame me diga qué estás haciendo estoy aquí en el patio de mi casa lo estoy diciendo voy a estar en el patio de mi casa al aire libre voy a estar en la oficina quería decir que estoy de acuerdo con Tania que por favor que Lorenzo Méndez no se vaya a la corte que arregle las cosas en persona no creo que se va a ir a la corte Lili oigan imagínense lo que quiere él oigan luego señores que a Ninel Conde la crítica de todos estos artistas que cobran por saludos vamos a ver cuánto le puede salir a ustedes unas mañanitas o un saludo de cumpleaños Lili vamos a ver cuánto te puede costar un saludo de cumpleaños es cumpleaños de su vida te quiero te amo que mañana en el patio ¿qué tal mi gente? gracias por acompañarnos para comenzar la semana bienvenidos al alcalde y la flaca ay no perdón ¿te gusta el color Lili? Raúl estábamos confuso entre un mantel elegante para una mesa de verano es una situación seria Sergio Mayer no lo puede mandar a la cárcel tiene que ser un juez serio para todo Raúl pero acuérdate que en México te llevan a la cárcel hasta que tú puedas demostrar que eres inocente es totalmente diferente a los Estados Unidos entonces hay que esperar hay que esperar señores vamos a ver no sé esto pica y se extiende hay que esperar a que un juez decida bueno señores la marca de modas Doce & Gabbana tiró la casa por la ventana este fin de semana en Venecia Italia y es que lanzaron su última colección de moda y miren quien estaba allí bueno ni la lluvia mi gente pudo detener el que me gustó fue Carlos quien era Luis Fonsi de Rosadito Luis Fonsi de Rosadito ya había mucho brillo mucha flor yes yes my love perdón tienes una etiqueta aquí a ver tírate un momentito no imposible no si y dice 12.99 no 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 un momento 12.99 antes de que yo lo usara no y ahora no 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 ya cambió ya yo lo tengo puesto ya cambió el precio tú estás sintiendo eso es eso está lloviendo ya empezó ahí modela modela es que Lili se gasta todo en zapatos mira mira que bien le queda mira mira que 12.99 que 12.99 mira vamos no crean todo lo que ven en las redes sociales pero Raúl tiene que ser una táctica de publicidad no pero porque lo borran todo desde el momento parece eso la gente le cree ay tuviste este tuviste lo otro gracias Charbel gracias muy buen trabajo que hizo Raúl ya entramos ya en la cuarta semana de que está don Chente allá en el hospital vamos a una pausa regresamos en solamente minutos con más una mujer en su afán de lucir más voluptuosa vuelve a caer en las garras de los biopolímeros bueno esta vez es la modelo Elizabeth Loaiza que está posando pasando por un proceso muy doloroso y complicado Tania Charri habló con ella y nos trae los detalles de algo Raúl y que no es la primera vez que lo vemos ni la segunda ni la tercera exactamente las mujeres seguimos pensando que si es posible cambiar tu cuerpo sin tener problemas así es que Tania adelante cuéntanos desde Los Ángeles fíjate esta mujer que es tan bella que no necesita nada se quiso no Lili no por favor uno siempre quiere estar mejor también la gente se lo que dice todo lo que ve en el internet yo termino pero un momento puedes estar mejor haciendo ejercicio puedes cambiar tu cuerpo de otra manera todo es una mentira Raúl no hay ninguna Kelly esa no existe Kelly no existe ya la de México para hablarnos un poquito sobre este gran proyecto que estoy segura que le va a encantar a la gente de Juan Osorio de Juan Osorio nuestro amigo Juan Osorio bienvenidos oigan bienvenidos gracias bienvenida y mi mana mi mana es precioso me imagino que se divirtieron mucho el título me dan ganas de verlo porque todo el mundo dice que le pasa a mi familia mucho gusto saludarlos Raúl un besote desde México yo feliz perdón que haya tomado la palabra de estar aquí con ustedes platícalos un poco mi querida Eva ¿de qué se trata esto? ah ah bueno si redes sociales así es que diviérnase con él porque va a estar contestando de todo haciendo de todo y divirtiéndose ya volvemos gracias gracias Manny gracias Eva vamos a una pausa regresamos que tal mi gente estas vueltecitas que hacen falta esta hora bienvenidos al Gordo y la Flaca una vez más con ustedes mira quien baila no no es mira quien baila es que Raúl se sienta y se mete en el teléfono yo le he dado vueltas bailado le he dado cadera hombros piernas ni me atendiste estaba tratando de averiguar algunas cosas del show algunas cosas del show estaba tratando de averiguar especialmente señores se calmó la cosa con lo de Araceli Arámbula en el día de hoy ayer ustedes saben que estuvimos hablando aquí de Araceli Arámbula mucho y el problema que tienes que de verdad que te estuviera pasando eso defendiendo a los hijos que ella estaba en Los Ángeles que no solo son los hijos lo está exponiendo a todo esto ahora por fin se supo si el hijo de Araceli Arámbula fue el que abrió la puerta accidentalmente o si alguien afuera lo que he hablado con las personas que estaban allí presentes y una persona me dice no 100% no Oscarito Petit así es bueno señores para todos es sabido que la vida y carrera de Gloria Trevi ha causado mucha polémica y ahora que anunciaron que van a hacer una serie de todo esto su bioserie alguna gente está preocupada claro se ha agudizado esta controversia y es que todos quieren saber que detalles de su vida quedarán al descubierto y cuales serán omitidos vamos a escuchar lo que nos dijo la productora de la serie Carla Estrada así te sientes tú seguro ya ay Dios mío oigan Nueva York y Broadway señores continúan celebrando por todo lo alto el mes de la herencia hispana bueno lo que estábamos hablando que llegué de Nueva York ayer vi las cosas mucho más abiertas mucha gente estaba el festival también de vinos y comidas de Nueva York que regresó después de un año de ausencia donde había mucha gente pero lo más importante es que Broadway ya abrió y la gente y la gente están yendo a los place con máscara anoche se dio un merecido reconocimiento a una de las hispanas más influyentes en el mundo de Broadway de los teatros y los musicales y claro que Yelena Solano estuvo presente está por arriba por el 80% y él dice que si él sale de alcalde todos esos problemas dinero a la policía de vuelta en vez de difundir el eslogan él era policía antes gracias Yelena vamos a una bueno como todos sabemos Silvia Pinal es un ícono del espectáculo en México y por eso en un emotivo evento fue nuevamente por 95 años seguidos bueno la es la mujer más homenajeada de México imagínate esto de verdad que esto a mí me alegra así va a estar Clarisa cuando tenga 90 ya tú verás y yo ojalá oigan lo curioso señores que este homenaje vino de parte de un gremio que muchos actores desprecian quieren saber cuál es veamos Fernández y todo el mundo yo creo que está pidiendo por lo mejor seguimos jugando por el señor oigan últimamente señores Mayeli Alonso ha estado mucho más tranquila y menos envuelta en Dimes y Diretes en redes sociales con su ex socia o también con la familia Rivera al parecer la pérdida de su padre hizo que Mayeli cambiara un poco la forma de ver la vida María Hurtado habló con ella y nos cuenta más espiritual Raúl y a lo mejor buscar más momentos positivos en su vida por ahora está así te lo aplaudo bueno vamos a una corta pausa señores pero antes vamos a felicitar a nuestra querida Verónica no le estamos hablando estábamos hablando hasta el día fiesta está todo abierto Broadway y todo si sientes que todo está rechazando la normalidad porque nos vamos a quedar muy buenas tardes gracias por acompañarnos bienvenidos gracias por estar con nosotros en el día de hoy con mucha energía estás bien estoy perfectamente bien y no puedo lucir más bonito vuelta 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 lo que no están bien es principio del programa hace semanas atrás Jennifer López es que tú lo pusiste en Instagram y jamás lo quitaste cuando tanta gente decía no creemos que pero yo quiero aclarar esto jamás lo quitaste Raúl Jennifer López y Alex Rodríguez no están juntos rompieron su compromiso y no son más una pareja lo oyeron aquí lo puse en mi Instagram la gente vamos a recordarle vamos a recordarle es mentira esto me lleva pasando por 28 años que llevo trabajando aquí en televisión porque los artistas dijeron que era mentira bueno si tú le crees a lo que los artistas dicen está muy mal acuérdate lo que dijo Thalía nunca creas lo que lees es verdad y lo dijo hace muchos años entonces después de eso se fueron a República Dominicana personas claro que están vacunadas tienen el coronavirus están positivos no se dan cuenta porque a lo mejor tienen una tosecita tienen alguna más que la nerviosa no no y hay gente que no tiene nada como Alejandro Fernández que dice que no tiene nada o como gente que tenía el coronavirus y estaba sintomática Raúl y que no tenía un virus y le ha ido muy mal o sea estamos todavía en un periodo señores hay gente que se han desmayado cuando se ponen la vacuna y esto y lo otro prefiero ponerme la vacuna y desmayarme a mí no me pasó nada pero que morirme del coronavirus entonces claro eso Raúl pero lo principal de esto lo que digo es que aprendamos todos que tengan la máscara puesta porque al final creo que la mayoría de las personas que están vacunadas ya no se ponen la máscara ok me dicen los productores tenemos una foto aquí vamos a ver si tenemos la foto era una foto que hay en una reunión que tuvieron y lo que hay que decir que al final Alejandra Fernández como Espinosa que diga Alejandra Espinosa fue la que terminó yendo a hacer la entrevista Raúl y lo que yo comentaba aquí con el equipo de Univisión era si yo llego a México y me da el coronavirus ¿cómo resolvemos? o sea ¿cómo vuelve? tienes que esperar a ella que se te quite claro digo ¿y quién se queda conmigo? bueno Lili te dejamos en el hotel con un doctor claro Raúl imagínate es muy complicado cuando uno se va del país a trabajar y pasa algo o sea para mí hubiese sido no tanto miedo de que me quede a los 14 días como no puedo regresar al show no puedo regresar a atender a mi hija o sea se complica todo pero bueno esto te voy a decir esto es muy raro porque por ejemplo y te digo esto esto es lo mejor creo que lo mejor que le puede pasar en este momento y por supuesto otra de las grandes actrices de las grandes actrices no canta imagínate que se mejore pronto oigan lo mejor para Anita también así es Anita oigan el conflicto entre que esto iba a llegar a esto Raúl que de verdad que manera de una familia pasar por un momento tan difícil ustedes se imaginan que pues están pasando difícil no es la palabra esto es una un huracán huracán de verdad que sí vámonos a una pausa regresamos solamente di algo Raúl di lo que estabas diciendo voy a invitar a a comer a Ninel Conde a Anita y Alejandro Fernández esta noche oigan Nueva York está señora de los lugares del mundo donde ha surgido muchos artistas famosos bueno y Elena Solano nos presenta algunos de esos famosos latinos que nacieron y crecieron en la gran mansa se puede hacer realidad Raúl y lo que hay que trabajar duro señores gracias Elena vamos a una pausa pero antes queremos ir con Karina que nos tiene un importante mensaje adelante así era la cuestión working on it y la otra noticia es que están aquí en la ciudad exactamente deseamos que se mejoren lo antes posible a ambos mi gordo bello te sientes bien más de esto en primer impacto duermen vamos Lili pero que tal Miguel gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Flaca felicidades tía felicidades a la tía más bella del mundo felicidades para de hacerte el que sabe tocar el piano por favor lo sé tocar muy bien porque de niño a los 5 años me llevaban a tomar clases de piano ay Dios mío y también de guitarra y no aprendí nada señores seguro que las medias las tenías por aquí arriba exactamente los chorcitos pero me siento bien Raúl ya tú sabes por qué por qué comenzamos con conga de quién es el cumpleaños hoy no no te acerques a de Gloria Estefan muchas felicidades a Gloria Estefan en su cumpleaños ni sabía nada muchísimas felicidades le de una botella de vino una botella de vino por favor un vino bueno obviamente ay Raúl muchas muchas felicidades bueno aquí estábamos Raúl en el estudio segundo día juntos exactamente qué pasó no que la gente no se atreve a venir al estudio no claro aquí no nos ha dado coronavirus todavía bueno Raúl hello yes bueno a mí no claro pero tuvimos a Clarisa y seguimos el proceso bueno Clarisa pero Clarisa le dio en su casa Clarisa no cuenta exacto Clarisa sigue desde su casa señores seis meses yo creo que es el momento de comprar a ver si consigues un buen un buen precio y mira Raúl imagínate que lleguen a estar paseando a su perrito y que le den una patada en la espalda y no sabe quién hace esas cosas bueno señores Julio Preciado cambiando el tema nuestro querido Julio Preciado está preocupado pues lleva ocho meses sin trabajar y siete ya con su trasplante de riñón Raúl ya ha tenido un año fuertísimo horrible también hace poco tuvo otros problemas de salud pero gracias a Dios ahora ya se encuentra recuperado pero económicamente le ha ido fatal tanto que ha tenido que empeñar la mayoría de sus joyas ella sigue bella Raúl sigue bella el doctor de Molina Carlitos que estás haciendo leyendo todas las buenas ideas después ahora mismo no oigan el libro sobre Melania Trump que escribió una de sus mejores amigas y que salió hoy al mercado está lleno de una cantidad de detalles que tiene a muchos comentando esta es la esposa del presidente Donald Trump espero más espero más chismes porque a mí me encantan los chismes de la Casa Blanca gracias Tania Raúl y tú te imaginas dos amigas Michael Cohen el abogado de Donald Trump ese que se sale pronto ¿no? ese yo aquí ese es el que tú tienes Carlitos leyendo todas las ideas buenís que fría está el agua esa me voy oh my god como ya le hemos contado esta pandemia ha beneficiado a varias compañías y sus dueños han multiplicado sus fortunas algunos lo han perdido todo y otros son más billonarios que nunca bueno algunos son los que han colocado en la lista de los hombres más ricos del momento en el mundo vamos a pasar con mi querida cocina además le cocina todas las noches porque Karina cocina una pausa regresamos con más ya volvemos y la plata hemos visto muy tranquilo Raul y por cierto desde el puerto de Mazatlán señores tenemos a nuestro querido Poncho Lizárraga y los chicos le dio el coronavirus le dio bastante fuerte lo dio fuerte exacto señores y uno que se está recuperando en el hospital de una operación que tuvo porque te damos nada más que 24 horas Julián para que te recuperes y pero ya salió del hospital ya está bien y Raul estaba diciendo que te estabas poniendo la bombita ya está bien señores ahora nos dejamos con primer impacto gracias ¿qué tal mi gente? un poquito más de 24 horas para que comience el premio lo nuestro mañana jueves a las 7, 6 centro aquí por Univision el nuevo estreno de Gusti Villandero esta canción me encanta tú vas a estar allá en premio lo nuestro claro vamos a estar todos ¿qué pregunta es esa? yo voy a estar ahí en la alfombra dándole la bienvenida a muchos artistas entrevistándolo y pasándola bien señores porque ahora creo que va a estar más abierto con otras ocasiones ahora que dicen que la gente que el COVID se ha puesto mejor entonces yo creo que va a haber un fuerte exacto doctor doctor Fauci 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 hay gente que le dicen falci pero es Fauci bueno ¿qué les puedo decir? bueno Raul anoche me hice la prueba para entrar en premio bueno aquí te tienes que hacer una prueba para una misión casi todos los días yo me acabo de hacer la prueba pero también para poder entrar en premio lo nuestro hablando de pruebas una entrando y otra saliendo señores Gustavo y estamos en horario especial en la costa este de los Estados Unidos debido al juego del Atlético en Madrid contra el Manchester United yo pensé que tú tenías un almuerzo o algo no estaba segura porque estaba qué gracioso no Lili yo salgo a cenar Gustavo Adolfo Infante al parecer va con todo el peso de ley en contra de Alfredo Adame por hablar mal de su mamá bueno conversaremos también señores con Irina Baeva antes de venir a Miami nos las encontramos estaba camino a premio de lo nuestro y van a ver todo lo que nos dijo de los preparativos de boda con Gabriel le costó el anillo y lo perdió y General se ha quedado con tres anillos y dice que si se divorcia se queda con el del esposo también ahora yo creo que los anillos no se devuelven yo no sé yo no sé eso dice Lili las mujeres dicen eso lo que se regalan no se devuelven ¿qué piensan los hombres? pero bueno no es un regalo no un momento un momento un momento un momento no es un regalo es un compromiso para pasar si no te pasas devuelve el anillo ok me quedo callada vamos a una pausa no es un regalo yo no me levantaría la cama si tengo la novia que tiene Oscar de la olla he estado un poco dormido últimamente pero les prometo que mi empresa va a continuar más fuerte que nunca pero la ha ido muy bien oigan las hermanas de horóscopos de Durango señores nos sorprendieron el año Raúl y que eso es una una etapa muy linda en la vida de nosotras besos a las dos vamos a una pausa ya Clarisa está dando vueltas por ahí para traernos las redes sociales ha hecho un break de premio nuestro para pasar por nuestro estilo viene con botas de vaqueros como que no hay problema no eso dice la hermana pero eso dice la hermana algún problemito tiene que haber habido y con la pandemia piensa que va a haber problema el día que tengan tiempo de limar las perezas ya veremos oigan el cantante Regulo Caro pues prefiere hacer de todo para no tener más hijos que someterse a la vasectomía él también nos contó cómo hace para desaparecer bueno ahí lo tienen Raúl y Raúl y qué bueno que tú no tienes ningún tatuaje despierta América Neida ha sido una guerrera una mujer espectacular así es que o sea que que Dios la ayude y que la apoye Raúl y qué te puedo decir y todo lo mejor para ella señores recuerden mañana es premio lo nuestro aquí en Univision Raúl y no has hablado si te vas a poner el de terciopelo colombino estoy entre unos cómodos 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 así que señor señores bienvenidos al gorro y la flaca ¿cómo estamos? gracias por estar con este anillo ¿qué anillo Lili? ¿tú entregaste anillo? no este yo no yo no anillo a Jennifer López ya se lo están quitando señores el viernes aquí en este programa fuimos uno de los primeros de dar que la relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez casi había terminado había terminado en este momento Alex Rodríguez salió este fin de semana para República Dominicana donde Jennifer López estaba haciendo una película para reunirse ya lo verán en dos otros días imagino que se van a reunir pero si tenían problemas y bueno incluso y obviamente ya lo digo lo dijeron que tenían problemas que estaban tratando efectivamente estamos pasando por una mala racha y estamos tratando de resolverlos no sé si están juntos o separados pero cuando uno está en una mala racha es porque hay algo pasando y Page Six que es el medio que fue el que el que publicó esta ruptura bueno el que lo dijo primero ellos hacen estar en una relación en la que ella está poniendo todo Raul y el 110% creo que lo que y se nota a ver lo que más yo noto es la relación de los hijos o sea las hijas de él y los hijos de Jailo siempre están juntos al final son los niños los que sufren una familia lo que yo pienso Jailo tiene que estar tratando o pensando este hombre lo voy a cambiar yo pero el pasado de Errol según dicen yo no sé no me consta porque a mí Errol personalmente nos ha tratado de maravilla está aquí con nosotros sí pero hay que ver la verdad no me puedo empezar a pasar por la mente lo que tiene que ser una violación para una mujer o para un hombre o sea tiene que ser lo peor que le puede pasar a un ser humano solo uno pide que se haga justicia Raul y que se logre llegar hasta el fondo de esta investigación y que una persona pueda sanar poco a poco si verdaderamente pasó y yo le estaba preguntando a Lili oye y esta mujer si se la violaron ¿por qué no lo dijo inmediatamente? misma se sienten que han hecho algo mal también o sea tiene que ser yo he hablado con varias y es un proceso complejo psicológicamente entonces es muy difícil de verdad mis oraciones para todas ellas bueno anoche se llevaron a cabo señores los Grammys en la ciudad de Los Ángeles de una manera otra ella quería sacarlo del racismo y también lo que le habían dicho que ella dice que estuvo a punto de suicidarse así que según los rumores de separación de Anuel y Karol lo que está pasando con esta parejita veamos bueno ha sido Raul una parejita preciosa lo hemos disfrutado muchísimo a través de las redes sociales de verdad nada más que ellos lo saben anoche terminé con mi esposa vámonos una pausa regresamos con más en solo minutos a mucha gente claro gracias a Dios señores llegó la hora de saber lo que ha pasado en las redes sociales este fin de semana con los famosos bueno y para eso vamos a pasar directamente con mi querida Clarissa Molina que hoy está desde Punta Cana en su bella República Dominicana para que nos cuenten bueno porque estamos abiertos desde julio del año pasado exactamente nosotros no sabemos exactamente cómo trabaja esto del coronavirus pero bueno bueno pero ya se ha probado que por estar abierto no cambió nada oigan ahora vamos señores con nuestra experta en moda mi querida Daniela como para mostrarnos los mejor y peor vestidos de los Grammys la quería tener aquí por con nosotros pero no podía entrar por el problema del COVID-19 que lo tiene que hacer como no puede estar con nosotros por no dar los mejores y los peores vestidos Daniela me encanta ¿qué le pareció? de verdad que sí este besito de mariposa todo transparente es mi favorito vamos a una pausa bien corta no somos 11 segundos pero estamos madre que nos enteramos aquí justo en vivo así es exactamente para ti mi niño que bueno que me deseamos nuestros mejores que por lo menos y que bueno que ganó que le fue tan bien señor y quiero mandarle saludos a María Antonieta Collins de verdad bienvenidos al Gordi La Flaca muy buenas tardes ¿cómo estamos? estamos muy bien ¿qué tal? hemos pasado el fin de semana espero que lo pasaron mejor que Donald Trump pero bueno vamos a ver no lo pasó tan mal Rauli aunque está en el hospital eso es lo que tú piensas bueno eso es lo que no sabemos señores hoy tenemos aquí en el estudio a la esposa del vicepresidente Joe Biden a la doctora Jill Biden que viene a visitarnos aquí en vivo y en directo y va a estar con nosotros en el día de hoy espero que estaban averiguando sobre sobre la neumonía y todo esto Rauli todos los médicos decían que no quieren o sea no quieren dar más detalles de lo que ya se sabe hasta ahora que no era el trabajo y hoy las seis y media de la tarde estará saliendo del hospital y bueno que bueno que se está recuperando Rauli que de verdad que sí mientras más personas se recuperen de esto señores amen bueno el jefe de escolta señores de Pepe Aguilar fue asesinado en México este fin de semana y el potrío Alejandro Fernández hizo historia también este pasado sábado esta y otras noticias nos trae Elizabeth Curiel que la tenemos en vivo en directo desde la capital azteca Elizabeth adelante y quién más bueno no claro que no Raúl tenemos que venir aquí todos los días a trabajar yo el mío me lo tuve que pagar a la República Dominicana y me costó bastante caro es que mi hijo cumple 21 años este mes y estoy tratando de pensar no puedo verlo o sea para su cumpleaños pues entonces tengo que estar 14 días fuera si me voy a verlo a Los Ángeles ahora lo estoy tratando de convencer de que venga acá ¿qué hago? ¿Lili? pero cumple 21 ¿pueden invitar? no se puede lo veo el año que viene no como que el año que viene yo quiero ir a Hawái y me queda muy largo la mamá controladora Belinda y Cristian Nodal están de aniversario y ya verán cómo los celebraron oigan Osuna comenzó el día de hoy cargado de mucha energía veamos lo más sonado de las redes sociales te llama y se ocupa de nosotros y si yo la llamo me devuelve la llamada enseguida oigan imagínate tú te imaginas que una latina es la que más dinero está ganando después de batallar tanto en Hollywood por tercero o cuarto año seguido felicidades enhorabuena eso demuestra el poder de los hispanos el crecimiento señores en este país y lo que hemos aportado como cultura me encanta oigan Fernanda Castro señores es una de las hijas del Güero Castro y la gaviota Angélica Rivera y está lanzándose señores a la carrera musical bueno ella está en medio de la controversia por defender el aborto legal en México nos la encontramos en el aeropuerto de Los Ángeles donde defendió su posición vamos a ver lo que nos dice bueno un tema Raúl muy controversial y a dar su opinión muy joven pero unas opiniones tan fuertes y para o sea no importarle las críticas porque al final no importa si estás de un lado o del otro Raúl y siempre hay críticas y está a favor o en contra sin nogar públicamente pero bueno ahí la tienen vamos a una pausa pero ¿a quién tenemos Raúl de Molina? cuando regresemos la doctora destruido como tres o cuatro veces yo creo Raúl cada loco con su tema la verdad no sé si la gente que resuelve rompiendo la estrella creo que fue el bien de Raúl era el Hulk fue un hombre disfrazado de Hulk pero yo no lo veo ahí disfrazado pero dice que sí que estaba disfrazado el Hulk estaba disfrazado lo que no estaba muy fuerte pero sí después ya le pala eso las locuras que pasan solamente en nuestro país bueno y te imaginas Raúl y Dolly Parton a los 75 años de edad posar para Playboy yo la voy a ver bueno Alfredo Adame señores siempre que da una entrevista entra en polémica tenemos que protegernos muy buenas tardes gracias por estar con nosotros bienvenidos al gordo y la flaca de Molina bajado de un avión derechito aquí al estudio celebrando hoy voy a comenzar diciéndole a mi sobrina feliz 21 años mía de Molina hoy es un video donde hay cosas raras pasando besos en la boca y esto vamos a hablar más adelante él ha puesto este video Raúl tú lo viste yo lo vi después voy a dar mi opinión exacto y lo van a ver más adelante me imagino que sí podemos ponerlo acá aquí sí sí lo tenemos aquí en el programa bueno es que ya no sé ni si se puede poner porque efectivamente ella dice ustedes creen que esto es algo que es apropiado entre un padre y una hija y tengo entendido que casi 99 98% de la gente desaprueba de lo que estaba pasando en ese video se lo tenemos más adelante porque esto va a desatar muchísimos comentarios y sigue la controversia en la familia en la familia también vamos a hablarle Nicky Jam habla de todo aparte de haber abierto un lugar de desayunos de brunch en la ciudad de Miami no vamos a hablar de nombres en el día de hoy no hay que mencionarlo había un conductor en los Estados Unidos de un show de un game show que por años besaba a las personas que participaban también en la boca le daba un beso de piquito y los americanos se lo daban la gente decía esto es muy americano o sea como que el latino no le gustaba mucho besarse en la boca ahí tiene razón ahí tiene razón pero de que esto sea para ya ir al otro extremo de lo que dicen de Alejandra y el padre no creo que no tiene nada que ver de lo que siete años no hay una persona que fue más fácil más real y que te contesta todo sin pensarlo dos veces porque él está seguro de cómo es y este es Nicky Jam desde esa entrevista lo conozco anteriormente ahora lo admiro porque un tipo inteligente que está haciendo todo esto y que tiene los pies en la tierra y sabe perfectamente lo que tiene que hacer y cómo triunfar felicidades Nicky mil besos para ti mi amor que estoy trabajando ahí solamente en esto en todo lo que viene y cuánto de pérdida dejó Raúl Nicky Jam no mandó a decir eso yo no comí casi pregúntales a ellos cuánto de pérdida exactamente en medio de la pandemia decide hacer algo diferente empezar a disfrutar y mira lo que le pasa le deseamos una recuperación lo más antes posible por Willy Colón su esposa bueno nos vamos a una pausa regresamos solamente en minutos con más del gol ahí está señores de saber llegó la hora de estar ahora se va a meter a promotor tú te imaginas es lo que faltó bueno vamos a ver señores que hicieron los famosos este fin de semana en las redes sociales le presentamos este resumen vamos a verlo y lo pasó bien felicidades Alejandro felicidades mi amor te amamos Miami te ama y te espera ya volvemos Oscar es difícil hacer un programa como ese en estos momentos porque mucha gente dice que estuvieron aburridos no es tan difícil es que Hollywood estaba desconectado de la realidad y para hablar de la moda Daniela Dillac como está aquí con nosotros aburridísimos en pandemia exacto ahora quien quien le dice a estas personas cuando se ponen eso que lucen bien cuando salen de la casa puede ser una enemiga o una necesidad de la abuela parece que va a limpiar el suelo Jailo se pone se separa y pone unas caritas y saca es como te venden la cosa es como que se pusieron vestido con los pantalones eso es lo que pasa la peor amiga el vestido no está feo no pero si no tuviera los pantalones le hubiera quedado mucho mejor puede ser bueno señores hoy comienza aquí por Univision la historia que nos recuerda que todos tenemos un amor a la medida de este gran estreno que tenemos hoy aquí en Univision no se lo pierdan ahora lo dejamos con primer impacto felicidades de lo mejor del entretenimiento así es Rauli felices felices de poder estar aquí tenías información de Chiquis Rivera bueno justo antes de comenzar el programa salió la noticia Rauli Chiquis Rivera y Lorenzo dan positivo del COVID-19 o sea que luego de la ruptura quien lo tuvo y quien lo trajo a la relación me imagino que es lo que estarán hablando otra persona más que le da coronavirus que es famoso ahora están junticos exacto por eso digo después de la ruptura quien lo trajo a la relación vamos a hablar de esto un poquito más adelante pero ahora tenemos la noticia la triste noticia que está dando vueltas al mundo entero con la muerte de una famosa actriz Rauli pero que cosa tan rara de verdad esto ha estado en todas las noticias señores y es la desaparición en horas tempranos señores de la actriz Naya Rivera en un lago en California donde había ido a pasear junto a su pequeño hijo creo que de cuatro años solamente y cuando digo que quizás murió porque la policía en este momento no está buscándola sino ya lo que está haciendo es tratando de encontrar el cuerpo las autoridades encontraron al niño durmiendo en el bote solo sin su madre quien sigue desaparecida y ahora dicen y ahora dicen que casi seguro se ahogó en el lago cuando nadó ella en el bote un pequeño bote que había chiquis bellas Rauli que se recupere lo antes le decíamos a los dos que se recuperen y que nos le mandamos saludos aquí desde el gorila flaca Pablo Montero se encuentra en Guadalajara y hace unas horas al igual que otros artistas están ayudando a los que más necesitados en estos momentos difíciles bueno además fuimos señores en busca del doctor de Julio Preciado para saber el estado de salud del cantante ya que se comenta que tuvo una recaída Charbel Curi nos trae los detalles Charbel en el día de hoy salió la noticia de que México es el segundo país en América Latina con más casos de coronavirus después de Brasil y no estoy seguro si es el tercero o cuarto en el mundo en el día de hoy de ayer para acá se dispararon se pone nervioso esperando el resultado Raúl y tú que te haces yo lo aprueba y no lo tenía así que no tú lo que tienes es tremendo cuerpazo pero el anticuerpo Raúl no lo oigan el actor Alfredo Adame señores no sale de uno para meterse en otro problema y siempre contra la misma persona no yo me divierto muchísimo pero yo voy a preguntarle así de primero gracias ustedes se imaginan esto vamos a una pausa regresamos oye pudiéramos estar hablando con Alfredo Adame la lucha libre mexicana está pasando una fuerte crisis económica por supuesto porque llevan tres meses que no hay funciones en ningún lugar bueno y quienes se dedicaban al 100% a vivir de la lucha están teniendo que salir a las calles a hacer lo que sea señores a vender lo que se pueda Elizabeth Curiel nos trae la segunda parte de esta serie desgarradora historias desgarradoras y nos parte el alma no solo para los luchadores sino para gente que trabajan y han perdido sus empleos mira los restaurantes ahora es una de las donde más gente trabaja casi en los Estados Unidos vamos a una corta pausa regresamos el presidente de México López Obrador regresó a su país a la capital mexicana hace unos minutos pero salió por la puerta de atrás nuestra reportera lo estaba esperando pero no salió yo quería saber si vino en coche si se puso la máscara para llegar a México qué está pasando no él no se había puesto máscara antes se puso máscara porque tenía que volar en el avión de Delta y lo obligaron y lo obligaron o sea nomás que le he hecho caso a una areomosa norteamericana ustedes se imaginan bienvenidos buenas tardes buenas tardes señores gracias por acompañarnos es lunes y es comenzando la semana pero buen fin de semana muy buen fin de semana yo tengo que decir que fue un excelente fin de semana pero nada se compara a este lunes nada se compara a este lunes te veo rejuvenecida ya empezó ya empezó no, espérate, espérate rejuvenecida ya empezó te veo sexy te veo con atuendo un poquito más por mí enseñando un poquito más la verdad, la verdad es por mí es por mí por los productores mira la cantidad de hombres que tengo acá es que si es para todos no me quedo yo me sentía especial es por ti my baby oigan señores felicidades a todos los padres nuevamente que regalo que regalo nos dio México en el día de ayer que regalo yes viva México golazo del chupi golazo del chupi pues yo que vivo en México que ya me han adoptado allá te juro que cuando empecé el partido soñé soñé dije si se puede la verdad antes de eso dije no pues vamos a perder dije si se puede vamos a hablar con Carlos Calderón más adelante en vivo señores desde desde Moscú allá en Rusia pero definitivamente comenzar de esta manera me parece maravilloso maravilloso felicidades a todo México felicidades mi gente de México hablando de México mi querido Lupillo Rivera celebró el día del padre con una presentación ecuestre junto a otros grandes de la música y estuvo acompañado por supuesto por sus hijas en el día del padre y también por su madre Doña Rosa ahí nos enteramos de que sus hijas ahora son más escoltadas escucha bien que Ivanka Trump y que varios chismes que nos contaron Paco Fuentes nos cuenta todo desde ahí vamos a ver siguen de fiesta como era de esperarse hoy nadie salió a trabajar en México nadie está trabajando hoy verdad nadie hasta el próximo sábado señores hoy también en Rusia sigue la fiesta y por supuesto nuestro querido Carlos Calderón que la está pasando mejor que nadie no ha parado todos los comentaristas decían el estadio estaba con una energía increíble ¿por qué? porque Alemania que está tan o sea Alemania está tres horas a tres horas en avión a tres horas en avión México está casi un día de viaje casi un día de viaje ok había 30 mil mexicanos en el estadio 5 mil ademanes y el resto gente de todas partes del mundo entonces la emoción fue increíble así que definitivamente México jugaron de locales México jugó de local que rico que energía que energía que emoción felicitaciones y regresamos con Carlos más adelante oiga debido a su experiencia señores hablando de todas estas cosas locas que están pasando últimamente y sobre todo con videos íntimos le queremos preguntar a nuestro querido David Cepeda por el escandaloso videíto del futbolista mexicano Luis Roberto Alves para que le dé unos consejos para enfrentar este escándalo yo creo que él está un poco él tiene experiencia David tiene experiencia David tiene experiencia en este tema el futbolista está penado y sigue insistiendo de que esto ha sido un montaje pero contrataron a Paramount Pictures para hacer el montaje porque el montaje está buenísimo oigan también hablamos con la guapísima Ana Brenda Contreras quien está al borde escuchen bien de una pelea con su novio Iván Sánchez debido a su afición por el futbol vean lo que les tenemos controversia claro las últimas semanas sobre las letras de las canciones y claro yo creo que cuando las mujeres dicen esto llama mucho la atención se agradece que pongan sus canciones donde quieran pero no en horario donde puedan escuchar niños y punto ya oigan una verdadera lluvia de estrellas señores se vivió en Los Ángeles para una presentación donde estuvo Kim Kardashian Nick Jonas y también Mandy Moore entre muchos más y por supuesto las cámaras y los micrófonos de Gordo y la Flaca estuvieron ahí al tanto de todos los chismes Mario Hurtado nos trae toditito adelante gracias por acompañar bienvenidos a Gordo y la Flaca estamos la semana en el mes del amor y la amistad Rauli muchos anillos darán vuelta el domingo darán vuelta me imagino en estos días y llegarán a manos de mujeres tú vas a encontrar novio para el día de Valentine si dijeron era para marzo Rauli ¿qué dijo el brujo mayor? yo no me acuerdo ¿qué fue lo que dijo el brujo mayor? el brujo supuestamente dijo que en marzo yo iba a conocer a alguien ah ibas a conocer a alguien claro y que a lo mejor para el fin de año iba a haber hasta boda eso es imposible no claro bueno quítense eso de la cabeza eso sería el milagro de los milagros hello señores estamos exactamente a una semana de la premiación a la música con más historial en la televisión hispana estamos hablando de premio lo nuestro donde en este momento de pandemia nos vamos a divertir viendo a Mark Anthony a Osula mi flaco de oro premio va a haber muchísimas sorpresas por supuesto un show preparado con ustedes con todo el amor del mundo con todo el cuidado el distanciamiento las medidas pero ahí vamos a estar señores luchando contra este COVID señores hoy tenemos muchas cosas o sea me sentía siempre estaba acusado de promover algo pero él siempre decía que era por el derecho a la libertad y por mujeres en esa revista bueno las revistas no eran las abiertas las abiertas bueno señores nos entristece mucho cuando tenemos que contarles que una pareja termina su relación sobre todo si esto pasa unos días antes de San Valentín yo pensé que mi esposa yendo a Jondipo pero miren es Nicky Young quien estaba a punto de casarse y parece que terminó con su novia justo antes del día de los enamorados Tania Charria es la que hubiese mejorado si no estuviese viajando la razón que se divorciaron ahora vamos hace un par de días hablando de la cantante Natalia Jiménez y si ustedes recuerdan hace Lili cuántos días Rauli también hace unos años se casó tuvo una hija yo creo que también uno como mujer se merece tener ese tiempo que se vive pero Lili es que en aquella época para mí no había cantante como ella estoy de acuerdo de verdad y ojalá ojalá que pueda que pueda ser bueno tu tío Emilio Estefan la representó en aquel momento que era muy popular también claro fue productor de ella y le fue muy bien y le fue muy bien y le fue muy bien hay que esperar a ver qué pasa es difícil volver a tener esos éxitos grandes no es tan fácil ahora y no creo que le tenga premiaciones y todo de jefe de productor y todo murió a los 78 años Larry Flynn por muchas Rauli bueno este hombre señores que vivió rodeado de la controversia por el contenido explícito de sus publicaciones y por haber luchado por la libertad de expresión en el país son 10 años no es como alguien de 70 que se casa con una de 28 claro claro Rauli y no te gustaría diseñar tu propio lápiz para la barba el cantante quien hace los días a mi no me gustan los Rolls Royce como él dice me gustan los Mini Cooper los Porsche me gustan pero bueno voy a pasar por ahí creo que le va a ir muy bien porque como dije anteriormente se están vendiendo muchísimos carros esta nueva aventura y que sea con nosotros felicidades amor que te vaya de maravilla vamos a hacer una pausa y regresa la pobre oigan hace unas horas señores Vicky Terraza integrante del grupo Horóscopo en Suiza donde él vive sí en Suiza él es español pero vive en Suiza donde él vive y que no solo corre en Fórmula 1 también después quería lo bueno que tiene es que dice que no tiene ninguna no piensan que es nada peligroso lo que le pasó pero si tú recuerdas uno de los corredores más grandes en la historia de Fórmula 1 lo mencionamos aquel otro día por algo y lo estamos mencionando de nuevamente bueno de esas cosas que uno cree que nunca van a pasar y pasan ojalá que se recupere nos vemos con primer impacto buenas tardes gente matrimonio bien llevado gracias a Dios bueno por supuesto mi gente que se sigue hablando de la serie de Luis Miguel porque ha dado muchísimo de que hablar y la controversia sigue pues algunos de los personajes que allí aparecen se han quejado de que no muestran la realidad ayer hablábamos de que al final de cada de cada capítulo te dicen que está un poquito cambiada la realidad así con ficción con ficción pero me imagino que los personajes se insultan así es pero mira si yo estuviese ahí me cambió mi verdad yo creo que también me dieron exacto pero sin embargo mi Lili está la otra cara de la moneda aquellos otros que la han defendido y una de esas personas es Lucía Miranda que es la viuda de Hugo López quien fue el ex manager de Luis Miguel y literalmente como su padre vamos a ver lo que nos dijo también sobre el nuevo pregunta no por qué no la presento desde el departamento del tesoro en Estados Unidos creo que ya va todo bien así es que bueno oigan hay muchas cosas pasando señores en las redes sociales como siempre desde el potrillo dándole duro en el gimnasio hasta mi querida Shakira demostrando sus habilidades como surfista así es pasemos con Clarisa que se encuentra en República Dominicana preparándose para conducir premio soberano y para que nos hable de todo lo que se está comentando en las redes sociales en tu casa en tu casa vale en mi casa yo llevo las palomitas cancelo el baby shower que te guste no oigan hay personas que piensan aquí en el estudio cuántos de ustedes creen que Ben Affleck va a darle otro anillo a JLo quién de ustedes cree que él va del anillo de nuevo no tú crees que no a ver si hay anillo que dicen ustedes no creen que le va a dar un anillo de nuevo ¿le va del anillo o no? Ben Affleck o le va a decir ya te di uno ya te di uno sácalo de la caja de seguridad yo creo que lo saque ¿no? te lo saque de la caja de seguridad ahí no estoy segura claro los anillos se devuelven pero oye dar otro también está fuerte te puedo volver a poner el que te va a regalar BTS ha convertido en un fenómeno global sin importar los idiomas así es y es que esta popular agrupación musical se le hace muy fácil generar milloncitos hablamos de millones de nuevo pero es un problema bueno si es verdad a cierta edad sí creo que es un problema pero un chistido mírenme las piernas tan bella y juguetea con los paparazzi así que nos da lo que nosotros queremos I love her me encanta como ella se burla de su celulitis se come el chocolate me mandó chocolates a mi a casa al otro día de conocerla el mejor chocolate de Brasil aquí en Madrid de Brasil bueno I love her pero al domingo ¿cuál se pondría? ¿cuál se pone cada uno? yo me pondría el fosforescente el fosforescente yo también no, bueno ya me quedo con el otro está bien esto está muy de moda Lili el otro así ese tipo de telas ahorita así en Mayita está muy de moda pero hablen bien se puede poner una cosita más chévere una cosita ella se viste muy cool en las alfombras rosas esto no tiene píjica impresionarlo ya lo impresionó hace tantos años que el hombre regresó pero a mí que me impresione siempre porque a mí sí me gusta a mí me gusta todo lo que ella se pone tiene que demostrar Ramo Lili eso sí, todo todo pacó a todo el mundo de cascada me encanta pero les tengo el look de la semana ¿te acuerdas que la semana pasada fue? sonrisas el mejor accesorio y él lo lució muy bien ahí está está tranquilo viviendo su mejor vida y ya está pero bueno eso es todo ¿les gustó el look de la semana? nos encantó no lo podemos poner todos que es mejor desde ahí no es comercial a mi gente queremos desearles un ¿qué tal mi gente? bienvenidos al Gordo y la Flaca en el día de hoy pues el día de los muertos el día de los muertos es un momento y cada vez que lo entrevistaban para hablar de los bailes yo la entendía yo no sé cuánta gente la entendía pero entonces decidimos en la Magda Rowley que acaba de fallecer la productora las productoras allá en Televisa quien fuera una de las productoras de Televisa más querida Rowley efectivamente aquí en Despierta América nuestro más para sus familiares también señores recuerden mañana es su oportunidad de votar y yo creo que todos tenemos que salir a votar los que no van a votar trabajo mañana tú no vienes mañana no yo no he dicho que no venga mañana yo voy a votar toda la vida he votado el día de las elecciones yo también a mí nada me ha hecho cambiar ahora yo vuelvo a decir Ninel Conde se casó para salir en las revistas y tener todas estas cosas maravillosas o no no se casó para no vivir en pecado bueno Raúl eso es lo que ella dijo no quería comer pescado no quería vivir en pecado entiéndeme bien Ninel Conde eligió una revista para compartir en exclusivas todos los detalles de su polémica boda bueno mi gente se trata de people en español y nuestra Karina Banda nos tiene todos los detalles no me interesaba invitar a nadie a la prensa ni que nadie se enterara para desviarnos de desmitir ella puede decir no quiero hablar de esto ahora a lo mejor esta pandemia ha vuelto a Ninel no sé es súper espiritual y de verdad lo mejor Raúl y sin tener o sea sin casarse frente a los ojos de Dios no sé aquí hay algo porque no ha firmado el papel no ha firmado el papel legalmente no están casados aquí hay gato se tuvo que hacer una hora y media en el momento mover a todo el mundo y tú no conoces una persona vamos por parte yo creo que embarazada vamos por parte ella estuvo embarazada Giovanni Medina y no se casó con él claro que no ¿por qué tú crees que se habrá casado? porque está feliz por amor porque por fin siente que encontró al hombre de su vida después de yo creo que hay algo más detrás de ahí algún momento y porque ya tú estás casado gordo te espero tanto tiempo estoy casado porque tuve una relación con mi esposa por tres años y después creo que lo más normal es mi pregunta es por qué Gabriel no la mantiene y ella también trabaja es actriz vamos a una pausa regresamos eso no es un buen chiste cuando te hacen eso bueno que cuando es Halloween tú no tienes que imaginárselo oigan este fin de semana el mundo artístico se vistió de luto tras la muerte repentina de varios de sus miembros bueno Elizabeth Curiel está en vivo desde México Elizabeth las redes sociales están inundadas Raúl y de personas de los artistas que han posado con ella y nuestro más sentido pésame para ella para su hija para su hermana y para el resto de la familia imagínate el programa hoy todos ellos que se han quedado sin su productora principal en el ejército no lo hay y yo creo que aquellos que no han visto el Red Table Talk y a Stephans pueden entender un poquitico mejor el proceso que se pasa en una base militar cuando tú eres acosada sexualmente y no tienes con quien ir tienes que ir a tu superior y en el caso de Vanessa Guillén era el superior de ella justo el que la estaba acosando sexualmente y por eso ella muere entonces ojalá que todos nos puedan acompañar aprender un poquito más de lo que hay que hacer y logramos pasar la ley de Vanessa Guillén que hará un cambio importantísimo en el sistema militar vamos a una pausa pero antes queremos desearle un feliz cumpleaños ayudando a la gente bueno estuvo en la portada de la revista Time como un hombre del momento y más influyente así que muy feliz por él y por todo lo que está haciendo por este país en este momento de las elecciones y todo y estoy feliz que haya perdido de peso porque se pasó la pandemia cocinando con las hijas yo lo sigo en Instagram se me aguaba la boca de los platos que le enseñaba a las hijas a cocinar muy simpático y muy buena gente de verdad que sí y bueno estamos ahora que llegue el día de las elecciones Rauli que todo el mundo salga a votar mañana muy buenas tardes gracias por acompañarnos un besito a todos bienvenidos al Gordo y la Flaca Rauli eso es porque todos ustedes son de Trump seguro no me ponen nunca porque como yo no puedo entrar por las leyes del coronavirus no puedo entrar por aquí caminando con Lili tenemos que estar a 10 pies de distancia no puedo hacerlo vamos no te preocupes no 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 entramos de nuevo vamos vamos ya muy tarde vamos señores queremos decirles una historia que vamos a tener un poquito más adelante el conocido Naked Cowboy de Times Square en Nueva York fue atacado en el medio de cuando estaba viendo la gente allí lo han tirado al piso tenemos el video y vamos a hablar de eso en solamente unos minutos que pasa en Nueva York Raúl sin ninguna razón un hombre después le vamos a hablar y tiene que ver con las elecciones presidenciales ya verán lo que le pasó al Naked Cowboy así es y es un personaje que por cuantos años no lo hemos visto ser una parte pintoresca de lo que es Times Square desde que yo era chiquitico desde que yo era chiquitico verdad exacto desde que él era chiquitico yo me acuerdo de eso y se le tiraron encima 70 millones de personas perdieron que habían votado por Trump y todavía adoran a Trump y otras 70 y tantos millones de personas en este momento adoran a Biden y todos tenemos que llevarnos ven que todo el mundo hable de política y cante y no importa eso es lo bello de este país en este estudio pero creo que y creo que él tiene el derecho republicano y no ha habido un solo republicano que ha salido a romper cosas a desbaratar a hacer nada gracias a Dios no ha pasado entonces tranquilo yo no sé ya no sé cómo decir bueno si ha pasado de los dos lados ahí si tenemos que si ha pasado a romper de los lados no no te digo ahora en los últimos cinco días que ya no importa lo que ha pasado gracias a Dios no ha pasado nada Raúl exactamente si tienes que decirlo gracias a Dios o sea que no ha pasado nada bueno el 28 de octubre espérate un momentico un momentico espérense que Raúl no espérate que he permitido el alcohol ya lleva tiempo tratando tratando ojalá que pueda señores ya tenemos aquí a Karina Banda en nuestro estudio Karina Banda ay que rico se siente estar por aquí me encanta y me encanta verte también y ya te extrañaba no te había visto oigan y pues les tengo que decir que yo ahora yo soy encargada a ti también me encanta verte pero te acabo de ver señores ustedes han estado siguiendo aquí a través del Gord de la Flaca y en muchos otros lugares que Maradona tuvo que ser intervenido en un hospital de Argentina del Cerebro ahora nos vamos en vivo hasta Buenos Aires para saber lo último que está pasando con la salida la salida del hospital del astro del fútbol bueno para esto nos enlazamos Buenos Aires en vivo y en directo con esta noticia de última hora tenemos aquí en el Gord de la Flaca Maradona saliendo del hospital camino de su casa vamos a una pausa regresamos que se va se va a reunir para el próximo para el próximo cumpleaños cumplió 68 ahora señores la pregunta tiene Mark Anthony nueva novio o no ayer le enseñamos las fotos y son 5 horas de vuelo 5 horas para llegar allá bueno señores vamos a una pausa pero antes nos dejamos con mi querida Karina con un mensaje muy importante adelante y tú le estás recomendando a Jutón y tú le estás recomendando a Jutón ahí le recomendó señores queremos decirle que hoy es el día de los veteranos hoy se celebra y hacer ahora donde uno pisa transparente no 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 yo que sufro de vértigo yo no me podría subir ahí me pongo nerviosa tú subes no no yo no me subo yo lo veo bueno no he visto a Lin May ahí solo la he visto en pantalla diciéndome que por favor no se me atreva a acercarme a ti a darte la acabo de ver yo sé que hay un mensajito por ahí no señor director vamos a escuchar vamos a escuchar un mensajito que te dejo ella es viernes y la lengua de Julián también lo sabe pero para que pase el fin de semana me imagino que hablando con tu hijo y eso a ver todo esto no a ver a todo esto comenzó ayer cuando Julián después de besar a Lin May y decir que es el beso un de los preferidos de Julián que me bañe uno de los preferidos del público señores los vemos todas las noches en la desalmada y en su vida personal también le va muy bien y no tiene quien lo bañe y a ese si lo bañan si lo bañan es un gran amigo la verdad que está muy feliz con su nueva novia Luciana es una chica argentina una relación formal que quien sabe quizás lo podrían llevar al altar te imaginas yo feliz más de tres recados de amigas mías que dicen Lili bañalo por favor y yo te ayudo yo no he dicho que no yo lo que me dijeron que tenía que seguir el programa te gusta el jabón te gusta el jabón de barra o el líquido vamos a empezar a averiguar las fortunas de los famosos siempre han sido muy pero que muy atractivas para todo el mundo y saber cuánto gana cada uno siempre es tema de conversación yo siempre pienso que se exagera la cosa si la gente piensa a veces hay muchos famosos que ganan muchísimo dinero hay otros que aunque son igual de famosos la diferencia en sus fortunas es súper 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 amplia le damos Tania usted viene a la casa de Ken Kardashian así con todas esas arañas bueno pero a ella le gusta eso siempre se hace todo se hace todo y la araña bienvenida Dani muchas gracias llega el momento de hablar de moda que está pasando hay cosas buenas malas vas a criticar vas a halagar no sé no sé siempre va todo siempre está mezcladito vamos a empezar halagando y celebrando el amor porque Jennifer López estuvo creo que específicamente de ese vestido lo que más gustó y lo que más impactó fue la posición de ella admirándolo a él claro o sea con ella ah mira el círculo de la vida no el círculo del amor del amor me gusta me gusta me parece que es chévere y que son como una pareja que se están apoyando él siempre está en los eventos de ella y así y se ve tranquila que creo que eso no sé tenía rato sin verla así tan tranquila pero bueno vamos ahorita con Karol G que la agarraron no se va maquillado gente hay mucha gente que va maquillada y va con todo el outfit así todo combinado los zapatos con las medias la piel tiene que respirar no 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 a mí no me parece que está mal yo la apoyo yo la apoyo yo la voy a ser relajada pero a mí también o sea ya va y de su ejercicio a Ignacio no se pone ni de sobrante bueno Lili no me hagas esto no me hagas esto me cambio al gimnasio es verdad es verdad pero hagan lo que quieran pero no botes tantas no botes las de la axila bueno vamos ahora con chiquis que ella celebre sus curvas eso yo siempre lo voy a celebrar y no se tiene que querer y ese es el cuerpo que uno tiene y ya que la dejen de criticar por eso pero ahorita vamos con Salma Raúl de Molina ¿me puedes también parar aquí encima? yo estoy esperando a ti ese look ¿te gustó? no pero me parece que si fue memorable esta semana y que todo el mundo estuvo hablando yo nunca yo ni voy así a la playa o sea la playa de bolitos me gusta y lo habrá hecho por eso claro bueno y es lo que te digo ella es famosa por andar celebrando su cuerpo yo puedo venir el lunes así con algo transparente pero completamente en falda en falda que Lili dijo que Raúl ya que no me vas a bañar deja que yo venga te voy a bañar estoy buscando el lugar donde bañarte vaya vaya bienvenidos adelante Raúl de Molina señores bienvenidos al Gordo y la Flata lo tengo que esconder a Raúl porque viene más flaco que nunca ayer le faltaban dos pulgadas dos pulgadas y media hoy le faltan tres tres pulgadas tengo de menos me lo volvieron a ir por la mañana estoy feliz le voy a decir para el fin de semana cuánto he perdido pero ya van bastantes no quiero vaya la ropa de verdad que se me está cayendo pero el problema de esto es que cuando uno baja tan rápido puede subir muy rápido también Raúl no porque no está señores como está la vida nos enteramos de que el reggaetonero Ozuna le está siguiendo los pasos a las grandes estrellas y ya se compró su propio yata al estilo de Luis Miguel en sus buenos tiempos bueno señores pero por otro lado nos dijo que más allá de los bienes materiales lo que le importa en su vida es su vida espiritual y acercarse más a Dios miren un hombre con un yate quiere estar cerca a Dios en el Vaticano el otro día vamos a ver en total oiga nuestro amigo Espinosa Paz se está convirtiendo en este momento señores en todo un galán de telenovelas Raúl es un galón él es un galón ya yo soy medio galón medio galón sin embargo él ha tenido un problemita ha aumentado un poquito de peso también está comiendo de maíz y explicó a qué se deben sus libras vean todo lo que nos contó él es un de última hora Esteban Loaice y aquí está Tania Charri que termina de enterarse Tania increíble lo que está pasando y como está dando como un giro el caso de Esteban Loaice definitivamente de esta mañana estábamos pendientes de este caso porque nos llegaron algunas notificaciones que decía que Esteban Loaice había sido puesto en libertad pero se le complica todavía mucho más la cosa a él ahora ¿por qué él no está cooperando? bueno eso es mucho raro te pones a pensar y tú dices yo quisiera a lo mejor cooperar para ver si o también pueden decir que también puede estar cooperando y están diciendo que no está cooperando no fíjate que de todas maneras primero que todo no ha pagado la fianza la fianza yo tengo entendido que Esteban Loaice estaba en el negocio de las drogas desde hace muchos años o sea que por eso ¿cuántos años pudiera ser desde el tiempo que estaba casado con Jenny? puede ser puede ser no especifican el tiempo pero sí lo aclaran de esto y ahora tiene que volver nuevamente acuérdate que salieron muchísimas cosas muchas cosas y mucha gente todavía en aquel tiempo nunca se había mencionado el problema de las drogas nunca salió eso eso nunca salió pero que ahora la gente comenta que pudiera haber sido también parte de lo que encontró Jenny uno nunca sabe solo el tiempo lo dirá ya volvemos pero antes Clarice tienes algo que contarles estamos hablando de esto y justo mañana señores se celebra el Día Internacional de la Mujer que Martica va a estar en Despierta América por cierto nuestra querida Martica aquí del Goro y la Flaca bueno se cayó hoy en la cafetería Martica pobrecita la pobre hoy me dijeron no lo pude ver no estaba aquí pero me dijeron que se había caído en la cafetería y tenía un golpe de todas maneras le tenemos una sorpresita esperamos que sí que esté mañana en Despierta América pero creo que lo principal es que se preparan las mujeres para celebrar porque este es el año de las mujeres felicidades Lili felicidades Clarice yo no estaré aquí mañana pero te felicito desde ahora no te tienes que estar aquí mañana no me felicito yo no soy mujer no sé felicidades Clarice felicidades Raúl felicidades Carlito yo creo que lo principal es que es el año de las mujeres señores y que estén listas para mañana y felicidades a las mujeres productoras que están en el control room y allá arriba porque hay muchas productoras mujeres aquí en el Gordila Flaca bueno Univisión a través de los años a Mariela a Mariela felicidades que es la productora Mariela Betty Indiana Adriana nuestra jefa siempre ha sido mujeres en Univisión siempre ha sido mujeres hasta ahora en el Gordila Flaca las productoras del programa siempre han sido mujeres claro y el día de premio lo nuestro Raúl y que honraron a varias mujeres que llevamos años acá yo lo dije Univisión no solamente ahora que está pasando esto históricamente siempre Clarice manda el texto a tu novio mándaselo ya ya lo mandé lo mandé ya ya lo mandé Jennifer ay Dios mío como dicen yo creo que los que están en casa ya no saben ni qué día es pero los que sí salimos a trabajar ahí estamos pendientes del fin de semana es viernes y el cuerpo lo sabe créanmelo oigan hablé con Raúl toda la mañana por teléfono jamás me dijo que no venía a trabajar de momento llego aquí al estudio y me encuentro al gordo no me encuentro a no gordo la flaca y la banda sí me encanta me encanta cuando estoy en casa me río mucho cuando Raúl dice el gordo y la banda y la banda suena bonito y yo y yo menciónenme sí 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 bueno señores llegó el viernes ustedes saben que la situación sigue igual o peor el y será no no peor no no es que Raúl me asusta yo sé Raúl está encerrado en su casa que no quiere salir del miedo hoy que no está Raúl bailamos la peluquera pudo entrar o sea la maquillista retocarnos pero cuando Raúl está nos dice todo fuera a siete pies de acá mira de hecho se pararon más los sillones y nos separaron más los sillones o sea nos seguimos cuidando hay que cuidarnos pero bueno mi gente vamos a seguir con la historia con la que amanecimos en el día de ayer y es la de la actriz Naya Rivera que ha dejado conmocionado a casi todo el mundo nadie todavía se explica cómo ha pasado todo esto y de verdad que qué situación tan triste sobre todo para la familia Lili entre tanta incertidumbre y pues María Hurtado está desde el lugar de los hechos para ponernos de verdad que la historia pudo ser mucho peor y esa llamada seguramente también ayudará a las autoridades a saber cuánto tiempo pasó de que el niño estuvo solo después de esa última llamada como que te da una idea claro claro ahora lo que es la tercera lo dije ayer también la tercera del shock que muere trágicamente por eso es que la gente como que no entiende bueno así es le seamos de verdad orando por la familia bueno como saben ustedes señores esto es otro escándalo en el día de hoy el caso de Julian Hill es una telenovela de la vida real que aún no se sabe cuál será el capítulo final porque cuando pensamos que lo habíamos visto todo salen cosas nuevas salen cosas nuevas como esto porque ahora habló el ex chofer de Marjorie de Sousa quien asegura que la actriz pues que le hacía brujerías y le hackeaba las cuentas a Julian Hill pero vamos con Tania Cherry porque ella es la que nos tiene todo Lili a ver hay que comentarlo porque es increíble what oye como diría Raúl como le diría Raúl él dice Netflix Netflix ya saben que Raúl le cambia el nombre de todo Netflix 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 él lo dice al revés no no pero le ganó Maduro si le ganó Maduro bueno mi gente sigue la guerra entre Ninel Conde y Giovanni Medina y tenemos entendido que hoy Giovanni está en la Fiscalía de México presentando alguna que otra denuncia en contra por supuesto no a favor en contra de Ninel así es otra novela que esta no sé si tiene brujería o no pero aquí está ay no sé pero Elizabeth Curiel se encuentra a Lili en vivo gracias fuertes declaraciones definitivamente y ya ya no sé se arrepentirán alguna vez de todo esto pero ya no vuelvan por favor vamos a una pausa llegas al hospital a tiempo se te puede como que reventar dentro puede ser muy peligroso puede ser muy peligroso así es que llegó a tiempo bueno al parecer mi gente a Laura Bozzo no le para de escampar señores y después de toda la bronca con Alfredo Dama ahora reaparece su ex Cristian Suárez que la está demandando lo que dice que le pertenece después de tanto tiempo imagínate esto mucho seguramente Lili les va a parecer hasta mentira pero vean ustedes bueno ahí la escuchan Becky muy linda y como aprendido español lo estábamos hablando la verdad y bueno ahí recibimos tu nuevo tema porque hay que seguir pandemia o no tenemos que seguir creando y me encanta verla enfocada en causas sociales muy importante así es bueno señores lo que estoy esperando después de lo que acabamos de escuchar del ex de Laura Bozzo tenemos que conocer ahora el otro lado de la moneda porque ella no se queda callada nunca y como les dijimos nos vamos hasta la ciudad de México para que nos muy buenas tardes señores gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Flaca muchísimas gracias bueno me puse la máscara Lili porque aparte de que debe estar con la máscara en las calles completamente ok pero para el frío se pone un abrigo no se pone la máscara como que no Lili como lo pasaron de fin de semana señores bien yo también si siempre lo pasamos bien yo no lo pasé tan bien porque Rauli por favor me mandaba fotos donde quiera que ibas aunque el sábado con muy muy rico veo a mucha gente preocupada porque ayer o el viernes explicamos aquí que ahora en China están haciendo la le dijo no quiere meterse nadie en eso pero si el doctor puede hablar de cualquier lado Eduardo porque no quiso hablar espérate Lili déjame preguntar ¿debe hacer así? dicen que es más segura yo sé que si se la quiere hacer así pero los demás dicen que es más segura eficaz efectiva y el coeficiente rectal es Rauli es lo que está la noticia bueno ya ok ya ya lo regaron o sea ya no le puede decir descarada a ella Lili ya esa familia ahora solo le puede decir descarada a Lili Rauli se rompió ya hay un nuevo capítulo ellos comprometiéndose las niñas algún día verán todo esto yo creo que cuando uno sale a hablar públicamente es lo que uno tiene que tener mucho cuidado de cómo cuentan las historias porque las hijas algún día verán la misma entrevista que todos nosotros acabamos de ver Rauli y nada hay que desearle suerte y ojalá que todo el mundo logre unirse y sobre todo por las niñas que tengan un y si la vayas a hablar Rauli es buena gente pero por el otro lado es buena gente es una gran mujer tú estás mirando la parte que yo no estoy mirando esa parte claro que tiene que sentirse mal ahí hay me entiende todo lo que pasó pero bueno ya pasó al final ya pasó mi gente oigan todo Nueva York señores y el noroeste del país se visten de en algunos lugares así está sigue la cosa mala oye que nos vean nos están viendo en casita ahora es una cosa rara pero por qué porque la prueba es más más profunda eso señores yo no sé qué decir no piensan que hay menor eso dicen los chinos que hay menor margen de error con la prueba rectal yo no sé si eso es verdad o no cuando quieres ir a lo seguro cuando quieres ir a lo seguro la salud de la abuelita y bueno mi gente al igual que J Balvin la cantante colombiana Karol G visitó Medellín y por supuesto sorprendió en esta ocasión a los habitantes de un popular barrio de la ciudad tú te imaginas la gente como se pusieron además la bebecita estuvo con su familia y amigos divirtiéndose y demostrando que tiene habilidades para practicar un deporte extremo montos millones de dólares en cuatro años eso es increíble vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante porque se filtró esto Raul y a quién le caerá la culpa y quién tendrá que pagar por esto ya pagó el Barcelona se lo pagan a mí bueno pero ahora vienen demandas regresamos con más de una gran ausencia Clarisa Molina devuélvalos gracias gracias qué honor Jasmine perdón se ha conservado bien en la casa todo este tiempo y no has engordado ni nada no Raul estás haciendo ejercicio todas las mañanas Raul para cuando me tocará venir igual que yo mira oye Raul de verdad que súper contenta de estar aquí nuevamente en el estudio Lili se ve regia siempre tú te veías más yo no he hecho ejercicio yo no he hecho ejercicio bueno vamos a empezar señores de las redes sociales con esta hermosa foto de Marie el anillo más grande que el que le dio Gabriel Soto a yo creo que sí yo creo que sí Raul gracias a ustedes escucha esto gracias Camila indignación están causando señores en Argentina unos audios que salieron a la luz está invitada toda la semana al gorila Raul lo que nos dicen es que tú comienzas la dieta hoy hoy comienzo la dieta para premio lo nuestro deberíamos llevar el peso a ver cuántos pierde de aquí a allá viene mañana hoy vengo mañana para comprar más confeti bienvenido al gorila placa señores gracias por estar con nosotros miren Lili lo bella que luce todo lo que tengo es para ti lindo color ese me encanta me encanta el color ese señores que bueno Raul cuál de los colores este color que tienes puesto hoy te parece una cartera muy cara que le regalaste a Mili a mí me gustan los colores los colores marrones me encantan siempre yo lo sé señores hoy lo que es le dicen bueno el stock market en inglés o no en el mundo entero en el mundo en inglés subió más de 30 mil puntas efectivamente ahora dice dice la productora vamos a ver cómo se caiga de aquí a seis meses qué va es que la gente aquí señores qué bueno bueno pero disfrutemos el día de hoy vamos a imaginarnos cosas buenas así que señores vamos a comenzar el programa porque esto es serio la critican más Rauli por poses que ella tenía en su instagram de antes que dicen esta chica a lo mejor no que se lo buscó pero a lo mejor me entienden tenía una reputación de antes pero para que le peguen de esa manera no exacto o que el video todavía no es probado de que haya sido verdad lo de las mordidas todo es probarlo frente al juez bueno cambiando el tema vigente definitiva mi 9 y que ese dinero nunca lo recuperó Rauli no lo sé porque no soy abogada gracias gracias Tania gracias Tania bueno si tienes razón lo que pasa bueno ya había cambiado la boda de septiembre para acá vámonos en una pausa ya regresamos con más del gordo y la plata yo soy un desgraciado pero yo todavía de verdad que yo todavía no son actores tienen el derecho de decir lo que le dé la gana no le está diciendo nada le está dando su opinión de la relación que tenían dio la opinión efectivamente no le pareció correcto como a mí son figuras públicas no es que está haciendo algo que están hablando mal de ellos a los dos le va de maravilla ya pasó o sea ya y todo esto pasó porque su ex salió Raúl diciendo lo que había pasado mostrando fotos de lo que ella pensaba y todo el mundo salió a defenderla a Geraldine esto en México en Estados Unidos esa demanda no creo que llegue a ningún lugar llegue a la esquina a no ser que los hubieran ofendido de otra manera exacto pero por decirle desgraciado por favor ya a ti te dicen gordo Raúl y nos reímos cuando Alex Rodríguez Raúl esa parte es mía cuando Alex Rodríguez señores y Jennifer López viajan a Nueva York algo importante debe estar ocurriendo eres un desgraciado como dice que pase el desgraciado que pase el desgraciado Yelena Solano nos trae el lucero está mesa con sus conciertos virtuales que es lo que se puede hacer ahora por la pandemia en medio de esta normalidad Raúl bueno señores hace unos meses no lo va a dejar dentro de muy poco pero sabía usted que Messi ya no es uno de los más costosos en el mundo hay algunos que valen mucho más más que él sino ¿cuántos? 200 millones de dólares ¿qué es esto? ¿cuánto? ¿qué es lo que vale? y si quieres ¿pero qué es esto? si quieres con Galileo pues 800 850 mil dólares una noche que suerte tiene ese caballo una noche con Galileo oiga vamos a una corta pausa pero antes queremos desearles un despedirnos el pésame a la familia Radio Raúl y por tantos años comentarista político por muchísimos años aquí en Univisión Radio y a todos sus familiares nuestro más profundo pésame que falleció en el día de ayer así es en nombre de todo nuestro equipo el pésame para toda la familia y también para los fans Raúl y que por tantos años los radioescuchas lo siguieron con el tema y la causa de Cuba así es lo dejamos ahora con nuestros hermanos de primer impacto gracias un beso gracias por estar con nosotros una vez más bienvenidos al gordo y la placa seguimos gordos seguimos flacos exacto si yo sigo gordo señores vamos a comenzar porque tenemos una noticia que hoy amanecimos con ella y es que aseguran que don Vicente Fernández ya está muerto cerebralmente y que ya no quedan esperanzas esto es según una revista en el país azteca que no es la primera vez que lo que lo han dicho que lo dice Raúl sin embargo la familia señores nuevamente niega rotundamente ese diagnóstico vamos a pasar en vivo yo personalmente que estuve en el concierto de Alejandro Fernández en la ciudad de Miami una de las cosas que hizo fue que todo el público casi 20 mil personas que había presente que por favor que le mandaran el aplauso más alto y el público como lo aplaudió como la gente le gritaba Vicente Vicente eso lo entendemos y todo el público que lo quiere mucho y él inmediatamente dijo queremos la buena vibra para que salga lo antes posible y allí dijo sigue mejorando lo que estamos hablando es de gira y no creo que es el que se expresa el que hace más esto es Vicente Fernández que es el que va al hospital todos los días lo que se habla en todo esto es de que no hay ningún cambio ¿qué canta? ¿el que está en la cancilla? Toquicha se dice que Toquicha Raúlis pero se dice que Toquicha fue la que envió varias canciones para que él escogiera una son canciones que o sea ¿quién la escribió? esta cancilla también para hacer este video en donde ella misma se expone o se personifica a una animal y Toquicha es dominicana dominicana ok Toquicha es dominicana señores bueno esto va a dar muchísimo de que hablar estoy segura que de una manera u otra él acaba de romper un esquema de algo que nunca había hecho antes y por eso la gente está diciendo ¿por qué en este momento? exacto espérate donde la dejó la última vez que la condució quién sabe señores quién sabe Raúlis y lo que los productores bueno como le contábamos señores ayer Cordy B celebró por todo lo alto de su cumpleaños por supuesto tenemos los detalles de todo lo que aconteció en Raúlis de verdad celebrar todo lo que pasaba en su vida y mira ahí estaban Marla y Allison las hijas del book y Raúlis qué emoción no te invitaron a la fiesta no a mí tampoco a ti tampoco Cardy nos invitas la próxima vez la próxima vez si Cardy nos invita soy el primero que voy y me aparezco con regalo y todo me encanta me encanta bueno felicidades que vengan muchos más oigan muchos piensan señores que el amor en la vida sociales bueno pero después se reivindican vas a ver vas a ver lo que pasa gracias a los dos gracias a los dos por estar con nosotros nos vemos esta noche los amo los extraño ya los quiero ver en persona para dar un beso chao la pareja más bella de la televisión Raúlis de verdad Angelique Goyer y Sebastián Rulli la verdad que sí la verdad que sí lo más buena gente lo máximo lo máximo los dos bueno estamos viendo el nacimiento de nuevos artistas especialmente en las diferentes plataformas digitales que existen me encanta oigan tal es el caso señores de una joven influencer y cantante méxico-americana que en poco tiempo logró millones de visitas en su video musical veamos de quién bueno ahí la tienen Raúlis que bien que bueno millones de visitas que he recibido y la gente bueno imagino que le critica ciertas cosas pero para adelante Clarisa ya tú estás aquí con nosotros yo tengo una pregunta que quizás es una bobería una estupidez lo que te voy a preguntar pero ellos están en Alaska espectaculares esos paisajes no tengo la minimidad lo voy a llamar cuando termine en un crucero en un avión gordoylaflaca.com y ahí verán a un superman bisexual que complicada tal que tú le dirías a superman entonces Lili ay no sé no sé que se divierta que le podemos decir a superman pero como han cambiado los tiempos se puede divertir ay Dios mío pero creo que eso ha sido como el tema entre todos nosotros estábamos hablando de eso porque es superman claro un cambio total de imagen pero bueno señores ahora nos dejamos con primer impacto gracias por acompañarnos Rauli y le seguimos deseando a Don Vista acompañarnos bienvenidos al Gordi la Flaca una vez más gracias gracias por estar con nosotros como se dice cuando es el jueves antes del viernes bienvenidos como estamos como se dice el jueves antes del viernes el cual jueves jueves hoy es jueves porque tú le dices jueves porque es la mezcla del jueves con el viernes ah ok jueves ya tú estás pensando en el viernes Rauli la gente ya Lili está pensando en el viernes y en el fin de semana estoy manifestando que mañana viernes van a pasar cosas espectaculares Lili quiere ser como los franceses que no trabajan el viernes los franceses no trabajan el viernes no solamente el problema ayer que yo soy el que me he preocupado por esto mucho del COVID ayer dije que el COVID está desapareciendo casi no es tan tan fuerte como estaba hace un mes atrás y ahora el de España tenía COVID y ahora el príncipe Carlos de Inglaterra también tiene COVID Rauli el COVID sigue lo que pasa que fue tan exagerado lo que vimos en diciembre eran de 800 mil a un millón de casos diarios ayer estábamos en 250 mil el problema es que las muertes siguen las muertes si siguen no han seguido hay más o menos igual no han bajado tanto como los casos así que o sea que hay que seguirse cuidando no pero de verdad claro no podía tomarlos es lo que está pasando dicen que si tienes presión alta si tienes esto si tienes otro pero si tienes COVID que vas a hacer con tomando vias me imagino que no sé a mi querida chiquis bueno también mucha suerte Alejandra Humán está feliz con su regreso a los escenarios y con la gira Perrísimas Tour que la va a hacer junto a mi querida Paulina Rubio ¿cómo es la gira Rauli? Perrísimo Perrísimas ah no no es Perrísimos no son las dos son Perrísimas Perrísimas espérate no se usa para los dos Perrísimos y plural y singular ella también Perrísimos está bien dicho Perrísimas tantos años Rauli bueno es lo último que ya está de moda el reciclaje y el actor este que murió que era comediante también el comediante que se acostó y se había dado un golpe en la cabeza aparentemente había hablado con la familia por teléfono le había dicho ay me di un golpe todo se acostó y esto es una de las cosas que dicen que si te das un golpe en la cabeza no te puedes ir a dormir que no lo tomes a la ligera y no te acuestes a dormir la mayoría de las personas piensan ay me duele mañana me voy a amanecer mejor y se toman y miren el influencer Papi Kuno reconocido en el mundo del TikTok y redes sociales sigue sumando retos a su carrera así es señores ahora se está metiendo muchísimo más en el mundo de la moda y Yelena Solano me imagino bueno ahora que está nominada la canción de la Oscar vamos a ver si está demasiado ocupado pero espero que no que esté con nosotros gracias Yelena ya volvemos con más que bien que bueno todo lo que tiene va a trabajar felicidades y sabemos que lo que más rápido se desaparece lo que más rápido se desaparece es el dinero o las medias en la secadora porque uno entra si entran dos y siempre sale una yo no sé por qué bueno señores para saber lo que está pasando en las redes sociales vamos a pasar hasta Estados Unidos el año entero ¿cómo superar a Yelena? el domingo no volvemos al Super Bowl imposible imposible como es tradición señora nuestra amiga Olga Tañón se estará presentando próximamente en premio en premio en premio en premio lo nuestro que rico ella pues ya señores ha llegado bueno ha llegado el momento de despedirnos señores pero Raul los tickets los tickets más baratos del Super Bowl ¿en cuánto están? yo creo que están como en 4 mil dólares ¿no? 3 mil 500 dólares ¿barato? o no 7 mil dólares el más barato los dejamos con primer 7 mil dólares ¿no? muy buenas tardes bienvenidos gracias por estar aquí con nosotros Lili está de regreso al estudio otra vez de regreso al estudio después de cuántas semanas ¿cuántas semanas? ¿estuve fuera? sí una semana una semana señores estamos aquí después de julio en Estados Unidos y eso ha hecho que esta pandemia se ponga peor porque hoy en la ciudad donde vivimos y en el estado de la Florida en la ciudad de Maeda el problema es cómo se nivela o sea cómo se puede esto es como Trump que dice oye que todo el mundo salga a la calle que nadie se ponga máscara que tuvo con toda la gente que estuvo él no saludó a nadie en la Casa Blanca entró, habló, se bajó y puso a toda la gente en las mesas esas de picnic el día 4 de julio y él no saludó a una sola persona máscara no saluden por favor exacto si están sin máscara no saluden porque ahí es donde viene el contagio Raúl y la gente hace así no hagan así hagan así con los codos o sea ahora hay que saludar con los codos y vamos con Nueva York Lili que la ciudad que nunca duerme este fin de semana las cosas por allá estuvieron extremadamente movidas y se ha convertido en un caos total con la cantidad de gente que están matando y dándole tiros o sea que no hay nadie muriéndose del coronavirus ahora se están muriendo de otra cosa analicen lo que estoy diciendo vamos a pasar con nuestra ayer en la zona imagínate la noticia de hoy ahora 7 millones de dólares por un apartamento en este momento bastante pero tremendo apartamento pero en la ciudad de Miami lograron a lo grande el 4 de julio sin respetar el distanciamiento social bueno uno de ellos fue definitivamente señores el boxeador Andy Ruiz quien ahora está en tremenda bronca pero con su esposa vamos a ver las noticias desde California que esto está en candela esto es una locura 5 mil personas se aparecen en un concierto en las playas en la mayoría de los lugares hay miles de miles de personas que si te pones a calcular todos en los Estados Unidos son millones de personas que quizás fueron julio 4 a la playa y deja que secan los números o Biden tiene que hablarle a la juventud o a la que la gente le esté poniendo atención una persona que deberá tenga influencia que le hable bien a la juventud pero no tiene ninguna influencia con la juventud bueno te digo ni Biden tampoco yo no creo que la gente hace esto porque le da la gana y porque no están pensando ni Trump ni Biden le van a decir la gente no va a hacer eso claro menciona Trump y por eso menciona Biden que salga aquí en Kardashian que si es la que la juventud va a huir exacto personas que de verdad puedan llegar a la juventud y decirle atención esto es lo que está pasando vamos a una pausa ya volvemos señores con más del gordo y la flaca y el corona la bella energía de Alejandra y la mujer tirándose un selfie al lado con el teléfono en el medio de toda esta pandemia que hay en México metiendo el teléfono en la cara a Alejandra Guzmán ahí si me hubiera puesto enojado yo ay Raúl y son los no pero señores si se acercan a Raúl señores se lo encuentran en la calle no ya yo no estoy dando fotos a nadie lo siento pero estoy tratando de salir mira te voy a decir una cosa Raúl y tú quieres que yo me haga el examen yo nunca me he hecho el examen del coronavirus y él no yo estoy al hacérmelo otra vez después de todo esto porque ahora me da miedo y aquí con toda la gente que están trabajando aquí la mayoría de ellos no sé lo que hicieron por julio 4 ay Clarisa Dios mío Dios mío este fin yo no sé a quién Clarisa conoce pero no viene a trabajar aquí hace tres meses y cuando viene viene por una hora y se va playa corriendo sola qué ridículo todo el mundo no 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 o sea que va a estar sola en la playa con cubrebocas puesto bueno si está sola no ojalá le hace falta ok a pesar y viendo por la foto yo lo hubiera acompañado a correr con ella en la playa oigan a pesar señores de que las noticias del coronavirus en México no son agradables para reanimar un poco la vida de los espectáculos han tenido una excelente idea tiene que ver de qué se trata porque podría ser el principio de una nueva era para la forma de ir al cine ¿qué tal mi gente? gracias por los años señores muy buenas tardes bienvenidos al Gordo y la Flaca al Gordo y la Flaca ¿cómo están por acá? ay pero qué bello está Raúl Dios una foto mía por 2.99 para Screensaver a ver a quién se la mandaste porque Raúl tiene un grupo de fans aquí en sabe en Univision y él se lo cree de verdad que estas mujeres mueren por él ¿qué te puedo decir Lili? ¿qué te puedo decir? yo lo que no creo es lo que está pasando Lili ¿qué? ¿cuál de todos? ¿cómo es que Alex Rodríguez le vaya a ser infiel para que ustedes vean señoras en su casa que no importa quién sea tienen el mismo problema que quizás las mujeres hacerle infiel a Jennifer Lopes a ver perdóname Raúl a ver perdóname Raúl de Molina hasta que yo no vea la evidencia no porque ha pasado antes con Alex Rodríguez Raúl hasta que yo no vea la evidencia ahí clarita no lo creo perdóname no lo creo no claro que no lo creo claro que no yo tampoco esto es un rumor señores que ha cobrado muchísima fuerza no ha cobrado muchísima fuerza este rumor ok en el mundo se dice que supuestamente Alex Rodríguez le habría sido infiel a JLo con una personalidad de un reality show esto habría ocurrido hace exactamente un año y por eso nuestra querida Tania Charri nos tiene los detalles yo quiero que está atado 7 días antes de los enamorados 7 días del día de los enamorados hi we should talk about marketing presidente ok entonces le dije hello yes me puso so much fun bueno es lo que digo yo quiero ver la vida y lo digo Raúli porque es muy posible que Alex se confundió le mandó a otro Alex un tema sobre el mercadeo de la cerveza ok al final lo digo porque es muy imposible Raúl de Molina que él estuviera buscando una modelo especial para el mercadeo de su cerveza presidente y tú crees que si él está buscando una Raúl y yo no sé yo veo esto y me parece que digo ¿cómo? ¿de dónde sale? parece lucha libre parece lucha libre pero yo no creo no sé pero el hombre se va tirándole pasteles a la gente en la cara yo le voy a romper la cabeza ¿por qué el novio de Cynthia Clipo que así lo conocí yo que creo que es mente y parte del Jimmy que él usa en sus conciertos es que lleva que si se los tira a la gente ahora que él lo esté haciendo ahora de momento en México no sé Raúl señores vamos a cambiar de tema hoy todos nos enteramos que Alejandro Fernández se va a convertir en abuelo ahora que tiene casi 50 años bueno así es señores su hija Camila se convertiría en mamá de una niña para que nos cuente más vamos a pasar directamente con mi querida Escándalo exactamente pero cuando aquello tenía 200 pares este tiene 500 pero tenis shoes ahora es normal tener esa cantidad de zapatos bueno señores también Selena Gómez seguro que no es que viene Selena Gómez o es Clarisa que se parece a Selena Gómez no me dice que sí que viene Selena Gómez wow y Anita también Raúl Anita viene también eso sí lo sé oigan no solo señores la gente en Nueva York se divierte jugando con la nieve pero también artistas como mi querida la guapa está más que feliz por el éxito de su novela Imperio de Mentiras tanto en México como en Estados Unidos porque le está yendo muy bien le ha ido de maravilla Raúl me encanta el nombre Imperio de Mentiras oigan hablamos con ella y nos contó de Raúl tan simpática tú ves con su dinero regalen recuerdos regalen momentos Raúl que vas a regalar tú gordo lo tuyo es material están diciendo que son momentos pastel y ahora llegó el mejor momento del show la cara de Raúl que están grabando eventos en plena pandemia oiga entre ellos se fueron los muchachos de bueno gracias a Dios salieron todos bien Raúl el coronavirus salieron todos bien mucha gente salen bien otros salen bien lo decimos aquí diariamente así es vámonos a una corta muy corta pausa regresamos en solamente segundo con más del gordo y la flaca ya volvemos quitar a la novia dos costillas dos costillas ponerla en el barbecue y comérselas bienvenidos al gordo y la flaca un momento un momento hoy es viernes y el cuerpo lo sabe eso finalmente se te hizo su sueño realidad que vas a conducir el programa conmigo Carlitos confeti mira mi show mi show Carlitos Carlitos estoy confuso ahí dice Carlos ahí dice Carlos ahí dice Carlos y tú eres Carlitos no 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 me voy a sentar aquí no me voy a mover no no perdón perdón no no bienvenido mi amigo perdona lo que estaba pasando no sí pero chismoso 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 que eres no me voy a mover de aquí qué pasa no me voy a mover de aquí que no que no que no pobrecito pobrecito es un sueño cheers hola 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 bienvenido a revés a nuestro estudio pero de todas maneras para lo que vas a hacer hoy tú eres virgen esto no te ha tocado no así no 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 esto esto es para mí un gran honor es un gran honor así es que bienvenido bienvenido thank you thank you yo pensaba que Carlos había hecho el programa conmigo que él había hecho el programa él me dice que no el confeti es mío el confeti es mío ok ok te regalamos el confeti no he hecho he hecho varios varias ramas varios formatos pero nunca te tocó hacer el programa completo no este programa completo contigo no el piloto sí tú ni te acuerdas de eso oh el piloto todavía no tenía el título del gordo y la flaca pero yo me senté contigo te sentaste conmigo hacer como una presentación de piloto Dios mío cuántos recuerdos del año 98 Elidia es mucho mayor que yo ella es mucho mayor que yo un poquito un poquito un añito eso tiene su tiempito pero sí me acuerdo de eso wow bueno bienvenido de vuelta qué bueno qué bueno que estás aquí con nosotros ayer me imagino que no tuviste nada con Karina para tener energía para hoy mi niña bella esté contenta entonces yo le dije no te preocupes yo te cubro aquí está David y yo nos llevamos así no hay problema bueno vamos a comenzar señores porque mientras que las autoridades mexicanas y la Interpol siguen buscando a Laura Bozzo a la señorita Laura ustedes se imaginan que ya circunan los rumores de que la conductora salió del país y que se encuentra en este momento en Italia mientras otros aseguran señores que se entregará este próximo lunes y que lo haría frente a las cámaras de televisión será será cierto eso no sé pero estos son rumores y tenemos que decirlo porque nosotros sabemos que esta no es la primera vez que la conductora peruana enfrenta problemas con la justicia efectivamente tenemos el reportaje tenemos el reportaje completo nuestra reportera Elizabeth Curiel preparó la historia que bueno que bueno que va regresando no entendí eso aquí vacunados aquí no vacunados y la barrera invisible en el aire igual te da COVID si estamos vacunados eso no lo entendí bueno que tienen señores está en común Shannon de Lima Marilisa Maronese y Charon Ponseca bueno pues que todas son bellas modelos eso es lo que yo iba a decir bueno pero además de eso ellas están relacionadas con conocidos y muy reconocidos famosos del mundo del espectáculo y no son las únicas y bueno mi querido Carlos Ponce thank you yo perdiste la virginidad en el día de hoy ya estoy feliz finalmente tú viste que fue fácil estuvo muy bien porque estuve obviamente estoy arropado darme la oportunidad de estar aquí pero a ver por qué no le presentamos a nuestros queridos gente que nos está viendo en casa la foto nunca está de vacaciones eso está pregrabado para ponerlo en todos los shows claro eso está pregrabado porque nosotros trañamos a Raúl y tenemos que escuchar su voz porque suponemos que a esta hora él está frente al mar comiendo algo gracias gracias Calito por estar aquí con nosotros va a estar mañana a la misma hora ¿verdad? me hiciste sabotaje se trancar oh my god no llego no puedo con esto muy buenas tardes señores con la música de Luis Miguel y Lili Lili espérate bienvenidos al Gordi y la Flanca traje tamales yeah oh my god cabritos ayúdala ahí ok we we esto pesa muchísimo recuerden señores que para la rosca del día de reyes yo me saqué al niño Dios abre los Lili yo saqué al niño Dios Raúli y Raúli no te desesperes tranquilo no no si yo estoy a dieta para premio lo nuestro no los puedo comer pero lo usen bien todos sabemos que tú no le haces caso no ya ahora es mi segundo día de dieta para premio lo nuestro que es el día 18 y ya perdí una libre y media ok estoy feliz Raúl traje 45 45 tamales no yo no voy a no puedo comer tamales 20 para ti 20 para ti no puedo y 25 para el equipo me lo guardas para el día 19 bueno gracias Lili gracias de nada de nada gracias por los tamales ¿cómo están? bien hoy he visto mucha gente que están preocupados ¿por qué? muchos saludos a mi querido Toño Mauro me imagino que Luis Miguel se entró de los de Toño Raúli tiene que haberle afectado muchísimo por supuesto Luis Miguel está aterrorizado no sé si le han puesto la vacuna ya pero estaba como loco buscando la vacuna me dicen personas cercanas a él querían que le pusieran la hora de los restaurantes con Luis Miguel tú y yo estábamos en Las Vegas y estaba en el restaurante Raúli ¿te acuerdas? la última vez que no estábamos en Las Vegas no sé pero estábamos estábamos en el restaurante de Bartolom lo saludamos pero no lo quería molestar en la mesa pero exacto Luis Miguel yo te voy a te prometo que te hago una cosa si vienes a mi casa yo no te voy a hacer como hace unos años atrás cuando fuiste con Mirka a comer en Napa Valley a la TAC y tú querías comprar una botella de vino de 5.500 dólares y el chef que es amigo mío no te la quiso dar y te dijo no, no la botella te la tomas en mi restaurante lleva Raúli más de 100 años de existencia el coronavirus existe hace muchos años es más a lo mejor tú has tenido uno de los tipos de coronavirus hace un año y tres meses atrás dice Lili que lleva 100 años el coronavirus lleva 100 años está en la lata de la ISO hace 100 años lo que salió de Wuhan fue el COVID-19 Raúl de Molina exactamente Lili pero estamos un coronavirus uno de los tipos de coronavirus en algún momento que es un catástrofe no es lo mismo lo que te mata lo que te mata es el COVID-19 bueno y no viene el 20 viene otro ¿cómo se llama el nuevo? no le pusieron COVID-20 señores el país o por lo menos el este de los Estados Unidos como el Washington D.C. y Nueva York están llenos de nieve la nieve está como nunca antes en las calles de la Gran Manzana miren estas no se volvió política exactamente y por eso me dicen que comenzó con el juego yo creo que tú puedes gritarle al jugador y decirle algo él es el que está jugando ellos están viendo el juego por eso lo sacaron sí pero te digo el tema no era el juego no tiene nada que ver con el juego ya veo era político no tiene nada que ver se lo merecían entonces las mujeres oigan Cristian Castro otra vez la señora que se peleó con él se llama Juliana Castro vamos a poner una pausa con más del gordo y la placa el puma exacto que está saliendo adelante Toño Raul y después de ocho meses ocho meses que ha estado y el señor que se murió que estaba todo el mundo lo dice Lili un hombre que tenía la clave para uno de los desde presidentes hasta personas de Hollywood incluyendo o sea yo creo que la corrupción no sé si ellos sabían o no lo que estaba pasando pero obviamente el que haya foto de todas estas personalidades con Jeffrey a team ha llamado o sea muchísimo la atención en esta investigación yo creo que querían que el hombre no abre en este país pero no lo puedo asegurar vamos una pausa ya volvemos regresamos ay los tamales ya al final cuando dice que se comió media rosca esa que niño dios que eso es suerte para el año entero y aparte traje los tamales que por favor si te sacas el muñequito es suerte Eduardo el del tiempo del canal local aquí a comer pasteles señores los tamales nos vemos mañana que lo pasen bien desde el rinconcito un beso a todos por allá los tamales están riquísimos ¿qué tal mi gente? gracias por acompañarnos muy buenas tardes gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el gorro y la flaca así es feliz esperable que combinamos nuevamente tenemos que estar muy lejos todavía o ya esto terminó conviene estar de lejos todavía ¿ya esto terminó o qué? no, no ha terminado no inventes de verdad que bueno, no quiero ser yo la que lo anuncie si ha terminado no, no, yo no sé pero bueno, sí aquí todavía la gente está con máscara señores, tenemos muchas cosas hoy pero lo interesante de todo y una de las cosas más importantes es que dice que también hay una tercera persona no, pero no una tercera persona dice que Bill Gates también se divertía se iba con rubias con mujeres por la puerta de atrás y todo esto y que nadie se enteraba yo digo, ay pero si el hombre lo que estaba era comiendo yo a veces digo el dinero es un problema pero el dinero no es el problema pero yo creo que es igual para todo el mundo es lo que digo tú sabes la cantidad de hombres que no tienen dinero que hacen exactamente lo mismo o sea que no podemos echarle la culpa al dinero lo único que no nos pueden dar a las mujeres del restaurante 500 dólares de propinión para que le abra la puerta de atrás exacto, exacto ahí está la diferencia ahí está la diferencia o darle propinión para que le consigan una mesa hoy en la mañana en una noticia ahora vamos a ver una cosa seria de lo que está pasando allá en la isla del encanto Puerto Rico que le da el último adiós a la joven Keisla Rodríguez Keisla Rodríguez asesinada la semana pasada y por lo cual el boxeador Félix Verdejo una gran promesa del boxeo en Puerto Rico que ustedes saben que Puerto Rico ha tenido grandes un montón de cosas por billones de dólares lo que le va a tocar es que los amigos se separan se forma un revo entre todo el mundo los grupos gracias Tania y eso te pasa a los 65 años de edad que papelazo después de toda una vida correcta hacer eso a los 65 años ya esa edad no vale la pena parece que lo hubiera hecho temprano no sé bueno señores señores Luis Fonsi Thalía Anita Nazario entre otros estuvieron ensayando para el gran show Latin Grammy celebra ellas y su música que va a suceder este domingo aquí en Univision y qué gran evento mi gente no se lo pueden perder vamos a pasar primero estábamos hablando de que dice que Disney no pide la vacuna para India que al principio estaban bien ahora están mal no sé yo quiero saber qué va a pasar de aquí a un año no queremos escuchar tus malas noticias bueno no son malas noticias la realidad de la vida a ver una buena noticia esto es como cuando mi esposa sale de la casa le digo Millie no te pongas el vestido ese que no me gusta como te luces ay pero entonces tú quieres que yo casuelero no pero es la verdad marido casuelero mira ya se cansó y se fue ay Dios mío oigan la viuda de Kobe Bryant sigue siendo noticia ahora señores porque podría perder la demanda que entabló muy bonito y que han hecho mucha gente cuando alguien en la familia tiene cáncer pero creo que qué bueno que toda la familia se unió a ella en solidaridad Raúl y la familia entera para que el paciente se haga sentir Raúl y pues alegre contento apoyado y yo creo que eso es lo principal en las propias palabras Raúl y del flaco lo difícil que es cuando uno se da cuenta que no tiene los medios y que no está preparada por una enfermedad como esa flaco te mandamos muchos besos mi amor y que salgan adelante lo antes posible oigan excelentes noticias para los trabajadores que yo no haría ay no la tercera boda el matrimonio no va a tener sentido cuando uno va a tener hijos si tú no vas a tener hijos oye mira qué bueno pero Broadway no abre gracias Yelena yo bueno señores ahora nos vamos con un mensaje que nos tiene Karina Banda Karina adelante el domingo Lili reunir a todas las madres de la familia y estar juntas es una tradición siempre estamos todas juntas ese día me encanta y tú Raúl yo todavía estoy viendo bueno obviamente voy a ver el concierto que tienen aquí en una edición pero a ver qué hago con la mi suegra que obviamente que tiene ochenta y pico de años vamos a pasar ahora con mi querida Karina Banda que nos tiene un mensaje adelante Karina en diferentes lugares todas estas tiendas que vendes y queremos felicitarlo qué bueno que en esta pandemia escribió por lo menos buena idea Rally tenemos que haber hecho lo mismo tú y yo exactamente bueno ahora no estoy haciendo un libro pero eventualmente lo voy a hacer pero del peso no como Chiqui Rivera me hemos podido mantener tan bien en forma nos vamos que ya es Cachi es Cachi Viernes ay ay Dios mío con el susto con el dado señores vamos a dejarlos con primer impacto con ganas de vivir mírenlo eso para mí todos los días viernes yo con ganas eso estamos listos qué tal Vicente gracias por acompañarnos bienvenidos Karina te escondiste ay Dios mío tenemos que mantener como a seis pies de distancia gracias por acompañarnos muchos besitos qué guapa Dios mío gracias perdona que no te fui a recibir y quiero agradecer a la gente por todos los comentarios en lo que descansa a la derecha pero seguimos siendo el el cojo y la flaca y saludos a mi querido Raúl que sigue de vacaciones la verdad que estoy viendo los videos muy merecidas muy merecido Raúl se ha pasado todo el verano señores con un Lysol en la mano limpiando cada paquete que entraba por su casa ya saben se merecía las vacaciones oigan Ivy Queen señores la potra la caballota la viva la caballota va a estar aquí con nosotros va a estar acá con nosotros va a estar acá viene al estudio a visitarnos va a estar aclarando todo ese tema del video que salió que supuestamente había votado al marido vamos a estar hablando con ella aquí en exclusiva en el ojo del huracán ha estado por culpa de un video en el que votó al marido de la casa pero bueno señores ayer también la entrevista con Tecachi 6ix9 nos hemos mantenido también un poquito alejados de eso pero yo tengo que seguir yendo al tributo yo podría estar hablando aquí dos horas lo sé gracias amor gracias Eli que estuvo ahí esperando a Ninel y sabemos que en este tiempo de pandemia no importa más cara puesta los señores la prensa o sea enfrentarte a la prensa cada vez que llega ahí es fuerte bueno hay que pensar en los niños en los niños Matías, José, Pedrito el que sea siempre hay que pensar primero que nada en los niños bueno vamos ahora con alguien ella sigue siendo una niña pero no podemos pensar en ella porque nunca piensa en los demás es una querida yo la quiero muchísimo yo también es una de las famosas más perseguidas por la prensa pues cada vez que abre la boca dice algo que genera polémica y ahora volvió a criticar con palabras fuertes bueno no fuertes lo que le sigue a Ninel Conde por su nuevo romance el que sigue vamos a darle un aplauso ha hablado señores a Ivy Queen ha hablado Niurka Marcos pero esta es la primera persona de el mundo del espectáculo que logra entrar a nuestro estudio después de cuantos meses mi niña que bendición bienvenida bienvenida ahora si muchas gracias seguimos con el distanciamiento de lejito de lejito pero siempre queridos claro todos con la prueba el distanciamiento y tratando de por lo menos hacer el mejor programa posible y claro por el bienestar de todos mi amor hemos visto el estrés que me ha causado ese video pero explícame que es lo que pasó hemos visto a tu marido con maleta y todo pero si mi marido mi marido que yo dije pero como como esto me pasa bueno precisamente hablando con mi stylist hoy me dice Ivy tienes que agradecer lo que trae el universo porque te vas a seguir atormentando si peleaste o no peleaste con tu esposo y tenerte que explicar tú no tienes que explicarte nunca ha sido una mujer de escándalo ahí estamos viendo imágenes del video musical nuevo que está motivadora pero un tema de reggaetón y con su video este y fue diferente igual que fue aquí para entrar un proceso de seguridad y bien el mismo proceso fue para el video no era un grupo grande todo el mundo tenía que hacerse su prueba el distanciamiento las máscaras pero yo encantada que mi equipo pudo trabajar y hacer lo que tenían que hacer claro y vas a seguir aquí con nosotros en el programa seguro me quedo así me encanta y después que pudo entrar ya que se quede todo el programa con nosotros te queda con nosotros te queda con nosotros porque también quiero la opinión tuya sobre el escándalo que tenemos con el Tecachi ay 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 dios mío vamos a pausa regresando pausa por favor que regresamos solamente el segundo con más de el gordo ingente pero arranca arranca es lo principal seguro seguro pero vamos a una pausa vamos a regresar en solamente minutos con esa segunda parte de la entrevista de Tecachi 69 que tanto prometimos y aquí se la traemos ya regresamos ese no sé de ella pasó ay madre santísima bueno yo ah bueno él estaba tirando maíz ya él tiró el maíz ya tú sabes yo creo que sí oigan pero queremos mandarles un beso bien grande a mi querido José Feliciano que está de cumpleaños bienvenido gracias por estar con nosotros bienvenidos al Gordina Flávia carlito de vuelta aquí carlito de vuelta aquí carlito de vuelta aquí super bien gracias salta salta un poquito aquí ok voy brincando por allá como estamos ustedes en la casa señores yo feliz porque hoy tendremos a nuestra querida Ángela Aguilar aquí en el programa claro creo que están los ángeles la hija de Pepe Aguilar y están en medio de una gira totalmente exitosa arrasando pero mire tenemos muchas cosas ustedes saben que hace dos días atrás estábamos hablando de Araceli creo que Raúl no importa quién lo hizo lo principal creo que es que no está bien hecho al final tenemos que darnos cuenta que son menores de edad sabemos en la posición en que está Araceli Arámbula no solamente por los hijos que son menores de edad pero los problemas legales que tiene también con Luis Miguel aquí lo tratan mire están tocando vamos a ver esto bien y pareciera que ella abre la puerta al final los niños fueron pero no se ve en el momento que toca el lugar donde se abre entonces ella nos dice que no lo hizo pero en el video según el abogado de Araceli Arámbula y el que lo ve pudiera decir oye si abrió la puerta esto es lo que dice el abogado los niños fueron protegidos gracias a Dios Raúl y que creo que era el propósito de todo esto se logró hacer en esta ocasión lo principal es aprender de esto porque quien lo hizo al final a lo mejor nunca vamos a saberlo pero lo principal es que no está bien hecho no es correcto y alguien nada se pasó Raúl y como uno está en la emoción de tratar de reportar hace dos días yo hablé aquí de la ley que había pasado en el 2013 en el estado de California que protegía a los públicos y que ella podía dar su opinión sin embargo un juez la ha encontrado culpable es lo que estamos viendo y que tiene que pagarle a cada uno 50 millones y las leyes en México son diferentes a los Estados Unidos y ella no estaba ahí para defenderse me imagino que automáticamente puede perder una demanda que si no te estás presentando lo mismo que le está pasando en el caso de la casa que vendió pero bueno estas cosas pasan todos los días Raúl y que te puedo explicar vamos a continuar con Sebastián ya tramigente que continúa cumpliendo sueños y esta vez fue en la gran manzana donde pudo hacerlo y lo logró señores que muchos cantantes no han podido hacer ha logrado algo muy especial bueno Yelena tuvo la oportunidad de conversar con el talón toso cantante colombiano bueno nuestra invitada próxima forma parte de una de las dinastías musicales más exitosas y populares no solo en México en América Latina quien a pesar de su corta edad ha logrado tener su propio público y de qué manera Dios mío ella tiene un nuevo proyecto señores está aquí en el Gordo y la Flaca para hablarnos de eso además también le damos la bienvenida a Ángel no se sabe nada de él el hombre se desapareció del mapa señores miren esto más flaca que cuando estaba en mis universos más flaca que la 6 Clarisa cuánto tú piensas ahora yo no sé yo no me peso me gusta verme cómo me ve bueno señores donde sí sabemos quién está es Carol está por cumplir 10 años de trayectoria artística sin embargo nos confesó que no le ha sido de lo nada fácil llevar su carrera nunca es fácil señores además nos adelantó que pronto hasta lo podríamos ver en la pantalla grande David Valadez comenzó directamente con él aquí nos tiene lo que le Daniel Coronel Luis Coronel Daniel Coronel es el jefe nuestro aquí en Univision le mando saludos felicidades para Luis Coronel que bueno que vienen muchas cosas buenas por delante señores se complica la larga batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt por la custodia de sus hijos y esta pelea podría terminar en manos de la Corte Suprema de California exactamente esta gente tuvieron tantos hijos que adaptaron muchísimos de ellos especialmente de otros países y todo esto después que Angelina Jolie revelara nuevos y escandalosos detalles de lo que supuestamente vivieron sus hijos en manos de Brad Pitt vamos hasta Los Ángeles con Tania es una historia que estará seguro que el pique se extiende por mucho tiempo yo quería felicitar en su cumpleaños a Snoop con el gorro del papo y todo Dios mío era un niño señores una de las historias que más he estado seguida por la prensa es la muerte de una chica ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? hoy en horario especial debido al juego de fútbol que ustedes están viendo hoy antes o después del programa en el día de hoy Real Madrid Paris San Germán hoy no es día de San Valentín hoy hay fútbol pero esto hoy no es día de San Valentín no fue ayer y hoy también también señores es todos los días es todos los días es todos los días ¿sí o no? we love you Lily we love you Rally un regalo especial de alguien que nos quiere mucho es si Thalía Thalía nos mandó esto ayer y la tenemos dando vuelta Carlito es que no entró en el carro de nadie no cabía en ningún lugar y lo tuvimos que dejar aquí de verdad Thalía mil gracias le mandamos un beso muy grande y mil gracias por este regalo de verdad sé que estuvo contigo el domingo comiendo jamón estuve comiendo jamón de bellota pata negra de España con Paquito huelen y detectan si traes el jamón ya no necesitas traer jamón de España aquí lo venden aquí te lo trae Paquito que tiene el mejor jamón sí yo le digo cortame un pedacito porque la pata entera es muy grande señores tenemos muchísimas cosas en el día de hoy incluyendo te voy a dar la razón los restaurantes super caros en el día de los enamorados me llevé la quincena ayer con mi esposa pero bueno la pasamos bien aunque duraron muchas latentes bueno toca toca me pegan me pegan tardaron 20 minutos en venir a la mesa estuve a punto de irme lo único que te puedo decir es que tiene no tanto tiene que ver con tu sistema inmunoso yo creo que al final cuál es el problema si él dice ya o sea a dos años de estar en esta pandemia ok no me voy a vacunar bueno el hecho es que le ha costado el número uno del tenis en el mundo va a contagiar perdió el número uno y ahora no lo van a dejar jugar en la mayoría y ya tiene 34 años que ya no es tan joven como para decir bueno puedo estirarlo gracias Roberto tiene que decirle por qué o sea hay que hacer una explicación bye este fin de semana fue muy especial para el cantante Maluma Maluma ya que se estrenó la película Marry Me en donde comparte pantalla con Jennifer López me han dicho que la historia está súper familiar Raúl y ayer tengo gente que la vio y que está buenísima bueno el colombiano decidió señores viajar a Colombia y darle un regalo muy especial a los asistentes a un teatro en su natal Medellín no sé ahora poco a poco cómo podrán reintegrarlo nuevamente Raúl y a todo lo que hacía y tú sabes que había un montón de famosos con esto de Epstein bueno se esperaba más de todo eso exactamente ya han tenido todo tranquilito oigan David Cepeda señores cada vez que le preguntan por su vida amorosa se pone un poco filosófico hablamos con él y chequen cómo es entonces no hay nada me imagino grabado no lo que no había era COVID porque ahí todo el mundo estaba encima uno encima del otro cada vez señores son más gracias Tania Charri cada vez son más los famosos que no ponen en duda el haber trabajado para gente del crimen organizado una de ellas es un año de edad sigue señores saliendo haciendo tú fuiste al gimnasio uno de los más famosos no Raúli que voy al gimnasio así que tú pasaste por el gimnasio no yo me quitarán sí tú entras y te quedas o tú voy por el gimnasio todos los días él pasa por el lado del gimnasio hola gimnasio no qué tiempo tuviste en el gimnasio Raúli qué tiempo una hora 40 minutos me tiré comiéndose un sándwich Raúli oye qué te parece esto de la rosa no lo puedes hacer al aire libre porque viene uno se lo lleva si yo lo pongo pegado durísimo besos para toda la familia oye quería decir antes de irnos que no lo dijimos pero que la gente criticó mucho Raúli lo de los crocs a los mariachis yo creo que porque claro el traje mariachi pero es aparte de la promoción señores la vamos a ver a las 9-8 centros así es Angelique y todo ese equipo espectacular Raúli excelente todo el mundo ha estado pegado Raúli estaban buscando algo de verdad para colgarte como como en el Super Bowl como en el Super Bowl y no encontraron nada es lo que está sí porque estábamos hablando aquí de que por muy buenas tardes bienvenidos bienvenidos al Gordo y la Flaca es viernes el cuerpo lo sabe viene un fin de semana largo la gente se va a volver loca menos Raúl de Molina que se queda en casa pero señores tenemos una noticia de última hora en la ciudad de Los Ángeles los problemas legales se le siguen sumando al empresario Ángel del Villar líder de la izquierda del Records esta mañana el FBI y otras agencias federales allanaron sus propiedades bueno para esto los oficiales tenían pues una orden de cateo vamos en vivo directamente hasta Bell Gardens allá en California donde nuestro reportero llega la loca Raúl y esto es por un juez federal que obviamente están buscando alguien tiene que ver o sea algo están buscando pero si no fuera aprobado por un juez no pudieran entrar bueno en otros casos hubiera que tener un papel por eso se ha dado en casos que la policía ha entrado y no tenía la orden del juez pero este tenía orden y todo y estábamos hablando que David estaba diciendo que representa el coronel específicamente bueno señores ahora vamos con la gente que continúa reinventándose en esta cuarentena para sacar adelante sus negocios tanto es así que hasta los perros forman parte fundamental en esta nueva era y un fin de semana largo con grandes expectativas en Nueva York ya que la gente está cansada de estar encerrados en la ciudad el problema es que todavía no hay una vacuna ni se ve el fin cercano del coronavirus pero hay tapabocas y hay espacuelos más una vez señores ya está aquí el doctor Juan Rivera el doctor de Univision el primer doctor estar en los 50 más bellos de People en Español la verdad saliendo de una piscina bienvenido doctor gracias imagínate tengo un doctor que está saliendo de una piscina como modelo que te parece difícil de sustituir por lo menos te devuelven las llamadas el sábado y el domingo si lo más importante es doctor y Raúl llama y Raúl llama sábado y domingo pero te he llamado tres veces en un año con mucho gusto yo le contesto las llamadas a Raúl con mucho gusto venir el virus es algo totalmente diferente y eso quiero aclararlo porque ya se sabía desde anteriormente que esto no servía para la gente que tiene el COVID-19 ahora está confirmado el día de hoy todavía no sabíamos realmente todavía no sabíamos se habían hecho estudios pequeños que habían no puedo encontrar el mejor doctor que el doctor Juan Rivera lo estoy avisando hace dos años de verdad que excelente y esto no lo hago porque estoy en el show le pago que se nos acabe el tiempo se va a abrir el país oficialmente pronto y este es el fin de semana largo sea el primero en la pandemia que tiene que hacer la gente porque al final no hay nada para esto está muy igual que hace tres meses atrás hay que educar a la gente que se ponen tapabocas yo creo se cubren los ojos y van para la calle o que hay que hacer yo creo con frecuencia traten de evitar lugares que estén demasiado llenos de personas porque así es que se transmite yo personalmente no viajaría en avión a no ser que sea algo esencial eso también me parece importante tengo que poner oye lo de Luis Miguel y Lucía Méndez embarazó a Lucía Méndez eso es lo que dice un tío imagínate que ver lo que dicen ellos ahora si reaccionan eso fue en los años no sé yo pensé que había dicho embalsamó a Lucía Méndez pero no es embarazó a Lucía Méndez ay Dios mío a pesar de que por culpa de la pandemia la crisis en la industria del entretenimiento a nivel mundial muchos directores mexicanos han alzado su voz de protesta a una iniciativa del gobierno de López Obrador bueno uno de los que protestó señores fue el gran Guillermo del Toro vamos con Elizabeth Curiel hasta México de Los Ángeles está en medio de una controversia el día de ayer rechazó testificar acerca de las fotografías que tomaron agentes de su departamento en el lugar donde cayó el helicóptero del basquetbolista Kobe Bryant en el pasado mes de enero esto está dando vuelta hace rato Raul de que hay problemas con esta controversia nos explica que está pasando allá en Los Ángeles con este caso y tiene al departamento bajo la lupa la época de la graduación así es class of 2020 la de mi hija oigan tal y como le hemos anunciado señores nuestro programa El Gordo y la Flaca fue reconocido con una nominación a los premios Daytime Emmy como mejor programa de entretenimiento en español y también nuestro reportero Cari hola que tal mi gente gracias por acompañarnos muy buenas tardes como estamos bienvenidos al Gordo y la Flaca Raul y modela modela estas miren la miren la minifalda de Lili Raul y esto no es una minifalda por favor no no si eso es una minifalda que cosa es Lili esto no es una minifalda tu crees bueno a ver a ver si tuviera más bueno no sé ten cuidado ten cuidado Lili por favor esto no es una minifalda tranquilo Raul señores bienvenidos como están traigan la tijera traigan la tijera Raul y como estas yo estoy muy muy bien que bueno me encanta si se nota se nota que Raul este bien extremadamente bien pensé que iba a decir un disparate pero se ha portado bien no no estoy extremadamente bien pantalones más holgados te veo unas combinaciones espectaculares señores un aplauso miren gracias señores vamos a comenzar vamos a comenzar porque de una manera u otra yo creo que Pablo ustedes recuerdan que tuvo este problema en la ciudad de Miami donde mató a un cerca de esto ahora hay que esperar hasta cuando está Mayo no creo que va a ser a Mayo yo creo que va a ser después Lili porque yo creo que van a empezar a ver que la mayoría de las mismas como hacen esto por teléfono todos los días con los dos segurados no pueden hacer eso hacer la prueba los últimos tres días me imagino tener solamente un caso por día pero están atrasadísimos en las cortes bueno a más de una semana señores del accidente automovilístico que casi le quita la vida a Tiger Woods está saliendo nueva información que le podría complicar las cosas al famoso golfista mira el problema que hay en todo esto es que habrán encontrado que no hay ninguna marca en la carretera de que por lo menos trató de frenar y están diciendo que aunque eran las siete de la mañana o las siete y pico de la mañana Tiger Woods pudiera haber estado dormido y el carro se fue solo porque no hay ninguna prueba en las evidencias que trató de pararlo vámonos en vivo hasta Los Ángeles con nuestro reportero David Valadez ya estaría muy enojada ¿por qué? porque es una mujer casada además tiene dos hijas que no tienen por qué enterarse que su madre estuvo con otro hombre que no es su padre yo me voy a quedar callado y no voy a decir nada porque si no no va a pasar nunca porque cuando menciones el primero mira eso te va a caer en la cabeza cuando menciones el primero llevo veinticuantos veintisiete años casado con mi hermano ¿dónde está Milly? que Milly se le dice gordito cortate bien gordito cortate bien gracias Milly vamos en una pausa ya regresamos en solo minutos como Adelgor La Plata disfruta mucho y que la pisen muy bien ¿cuántos cumplió Yelena? ella debe estar en los treinta Raúl y yo no sé ¿cómo que ya no se ha vacunado? ¿treinta? ella no tiene edad de vacunarse todavía ¿treinta? ¿treinta? yo digo que ella está como en los treinta en los... sí bueno ella luce yo no voy a decir nada porque no voy a decir ella luce el día de su cumpleaños felicidades Yelena como que está en los treinta luce no necesariamente está en los treinta dice grita aquí alguien oigan como sabemos señores Carmen Salinas siempre ha sido un punto de referencia a la hora de opinar en sus entrevistas Carmelita siempre dice lo que siente hace muchísimo que no teníamos por acá y que no hemos hablado con ella que no hemos oído oído nada de lo que dice miren ustedes ahora como se refirió a Paquita ya vamos a Carmen Salinas de verdad que sí única con sus frases Carmencita de la manera que habla y de la manera que se refiere a los demás que se cuide mucho Raúl y con lo de la vacuna efectivamente mira como dice que ahí fumigan cada vez que va alguien a la casa oiga vamos a una pausa regresamos en solamente Raúl y segundos que te gustan los segundos no no un minuto ya no me sigas con lo del segundo de ayer cuando de esta entrevista y demás vamos a seguir con la realeza no hay un momento que le ha pasado pero que está pasando no de esto viene a hablar Karina Banda tenemos más de la red le digo al tío de Miami Raúl felicidades Emilio Estefan muchas felicidades al tío le escribiste en el Instagram le escribí en el Instagram ahora yo mando a Raúl a que haga las cosas no yo lo dices sin tú mandarme eso es verdad oigan todo el mundo habla señores de Gabriel Soto Erina Baeva pues con su polémica relación y con sus apariciones han acaparado las noticias de espectáculos hace ya ¿qué? año y medio pues al parecer ahora Geraldine está feliz tomará las riendas de la atención pues ya tiene nuevo galán vamos a ver gente mañana nos visitan los integrantes del grupo Obsession que por supuesto es una señora mayor que ha mantenido el cuerpo muy bien ¿qué más puedo decir a eso? no más nada que todo está espectacular que le deseamos muchas cosas buenas muchas cosas buenas y que le vaya de maravilla con esos cuerpos que a esas edades los huesos y eso hay que tener cuidado sí no no ya no se puede decir nada olvídate oigan mucho llamó la atención señores la sorpresiva noticia del embarazo de Charlene sobre todo porque recientemente se dio a conocer que había terminado con su pareja cuando digo recientemente es los últimos tres meses y medio así es cuatro meses o sea que tiene mucho que ver con el embarazo que acaba de anunciar Antier de tres meses y medio y teníamos muchas preguntas entonces ayer ella finalmente rompió el silencio y hoy nos da más detalles de cómo fue el tratamiento de inseminación in vitro miren que donan esperma tienen toda esa información porque hay mucha gente que dice bueno lo hace y el papá que pero esa información los hijos luego la tienen no el papá que no el niño que porque al final siempre la familia era mamá y papá y estamos en un nuevo mundo pero también hay muchos muchos padres que desaparecen del padre de los hijos y estuvieron ahí sí bueno el amor es el amor y que sea feliz y ese niño va a ser el más feliz del mundo yes yes bueno José Luis señores el ex de Cherli y bueno alguien que siempre tiene una respuesta para cualquier tema en cuestión señores es la señorita Laura experta en todo lo que pasa semanalmente y en todo lo desconocido así es y está pasando mucho lo de las limpias los amarres entre famosos y vamos a ver lo que opina Laura de todas estas cosas efectivamente la gritarera la gritarera de Laura vamos a retenerlo con brujería o con limpias o con cosas que no existen bueno pero hay gente que usa estas cosas hay gente que así se usa todo está en la mente si te lo crees sí claro estoy contigo pero sí que hay gente que lo usa sí claro gente que creen estas cosas y lo usa de que hay brujas hay brujas y de que hay brujos también estoy jugando señores estamos en una pausa no estamos con Raúl estamos con Raúl hay que decir señores nos vamos a una pausa pero antes vamos con mi querida Karina Banda que nos tiene un importante mensaje adelante Karina bueno en esta temporada que es la época más linda del año queremos pedirles que se conviertan en un ángel de y bueno ahora pasamos señores a alguien que esperamos desde antier ayer hoy mañana yo lo espero todos los días aquí en el programa le doy la bienvenida a mi gran amigo William Blady ¿quieren ver lo que se siente? ok en brazos de un asesino para allá voy voy a hacer un poquito así órale ahora no quédate ahí quédate ahí bueno estrenaste la nueva película ya lo hicimos en Las Vegas nueva película que tú eres productor tú eres el protagonista y todos son latinos fuimos Lili y yo al estreno hace dos días Lili sí espectacular gracias gracias es una película el asesinado en el amor si quieres andamos en la cuestión pero ahora es un verdadero asesino o sea te divertiste más haciendo este papel sí cansas se me hace más rico más tranquilo la cosa me imagino que cuando todo el mundo estaba hablando que estaba retirado de los latinos que ya no querías a los latinos tú realmente estabas grabando esta película sí de hecho ustedes deben haber escuchado esto es como el mercado latino para nuestro público para que puedan tener una oportunidad de ir al cine y ver una película en español porque nuestra gente no puede ser en familia a veces las abuelas las madres y pues me tocó las cosas a su tiempo pero todo todo hay que hacerlo con calma y en su tiempo a su tiempo también vemos a William el empresario que recientemente también disfrutamos de la apertura de tu restaurante aquí en la ciudad de Miami creo que se espera otro más que siento que le gusta que tiene esa magia no sé a ella le encanta lo que es muy artístico si más adelante quiere sumarse a esta carrera yo con todo gusto la apoyo pero me gusta mucho que esté en el béisbol porque eso requiere mucha disciplina y desde chiquito si tú empiezas a acostumbrarte a ser disciplinado en algo y en la vida más que todo siempre te va a ayudar ahora hoy viernes salió la película a nivel nacional hemos visto los promos en Univision y por todos lados la película la puedes ver en cualquier cine cines especiales hay cines especiales que son donde están supuestamente más los latinos estamos nada más buscando los lugares en zonas más latinas nuestros latinos y estamos enfocando en ellos nada más o sea eso que busquen en brazos de un asesino mi gente merece la pena merece la pena de verdad en el día de hoy feliz de tener llegué pero esto es una belleza especialmente para ti tan colorida tan colorida parece como como un chicle de esos rosaditos que uno muerde y entonces sale el juguito así como amarillito ya empezó ya empezó pintura se apareció en el partido además yo soy 14 veces campeón con el Madrid después hablamos después hablamos después hablamos después hablamos con lo tuyo yo le digo a usted que no se va a hablar de deporte porque la pasión con el deporte de verdad es una cosa que la gente es como la política como la religión como hablar de Lili y Raúl o sea es una cosa la gente se alborota bueno besitos mi amor igual mi amor Raúl y te estamos extrañando ya 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 que disfrute bueno después de haber terminado señores su relación hace solamente unos meses Cristian Donal y Belinda siguen cosechando éxitos con sus carreras cada uno por separado pero lo estamos viendo se ve se ve que hay como una conexión todavía que algo existe y este fin de semana fue bastante movido para los dos incluso hubo desde lágrimas hasta casi mi querida Lili hasta casi un desmayo casi un desmayo ay que malo eres que malo eres me siento mal me siento mal entonces haz el show que yo hagan usted el show que yo no puedo si si tú te sientas ahora encantaron la canción en lo que ella descansó un poco y terminó el concierto pero Lili tú te crees que eso es verdad si te sientes mal te vas o sea te vas y ya bueno yo agradezco que ella por lo menos haya dicho creo que me voy a desmayar y entonces es una parte de drama tú sabes que todos queremos conectar con el público de una manera u otra yo no conecto rumores qué bueno lo de Paula lo de las segundas oportunidades y eso la verdad que se lo merece eso es muy bueno y qué lástima que todo el mundo siga hablando de la chica de 22 años que este señor de 71 que era su esposo la mató a tiros en medio de un restaurante a pesar de que él dice que no se dice que él inclusive había oigan cambiando el tema Saúl Saúl el Canelo Álvarez ya está cocinando su próxima pelea yendo en el color de cabello oye yo si aclara por favor le damos muchísima suerte y esperamos la pelea sí va a ser un pelión la verdad que sí bueno vamos a una pausa me quería leer vamos a una pausa con él hubo una fuerte suma de dinero supuestamente Jake Paul está diciendo que no le ha pagado a Logan todavía a lo mejor yo creo que todo es posible en la vida cuando uno quiera hacerlo oye hay que tener cuidado que el dinero se va a la gente así es vamos a una pausa hay que cuidarlo hay que cuidarlo hay que cuidarlo llenando el estudio de colores seguí llenando de colores la verdad que ya me di cuenta que yo vine a todo Julián no te llegó el memo no te llegó el memo estás hermosa como siempre feliz lunes señoras en casita señores ustedes vieron esto yo me veo que todo el mundo lo vio ya que Fer el vocalista de Manaco fue para el piso señores por esta para él y para ella y él está listo para otro brazo listo para otro brazo claro totalmente y otro bueno este también mira lo que le pasó a Noel cuando este fanático burló siempre se le caen los pantalones cuando usó pantalones se le caen amarres en los pantalones señores es verdad bueno señores tremendo susto por otro lado pasó ayer Ninel Conde cuando al terminar ahí está según este chico es un especialista del espectáculo exactamente él está confirmando que sí obviamente ninguno de ellos han dicho si sí o no Edwin Cass ni la esposa así que esperemos que solamente rumores exactamente tratado de controlarlo y de que la prensa no se meta exactamente bueno ayer Chiquis Rivera estuvo de cumpleaños y les celebró por todo lo alto paso vestidazo zapatazos ahí se gastan dinero tú te preguntaste es que trabajamos no y tú también para estar siempre tan bonita qué lindo eso voy a hacer un poquito de bueno y si se puede ayudarse un poquito de botox cremitas como un cake para caer en el cuello cositas pero si así peluca no es cierto cuatro elementos tercera temporada hoy gran estreno hoy gran estreno ocho de la noche como les va yendo y preguntarles como les fue tú eres amante de la naturaleza y nunca te ha dado con hacer tú las pruebas o tienes que hacer si me ha dado me dio me dio en la no queremos perderte a ti no te emociones mucho no supe me dice estamos viendo estamos viendo también hay imágenes que mira animales hoy es viernes y el cuerpo bienvenidos al programa en el día de hoy señores viernes social aquí en el gordo y la placa hoy es viernes y tu pantalón lo sabe te gustan porque porque está muy apretado señores te amo Jackie en el día de hoy Luis Miguel tiene que ser el hombre más feliz del mundo porque Mariah Carey la ex de Tommy Mottola y Tommy Mottola no está tan feliz con lo que dijo de él lo vamos a tener más adelante ha dicho que Luis Miguel era muy buen amante qué lástima que ella no me conoció a mí antes de que yo me casara no Raul muy buen amante pero cuando terminó con él terminó en el hospital no terminó en el hospital pero ella dice en el libro que él era muy buen amante y esto para Luis Miguel le conviene ahora que digan eso de él claro Raul y nadie ha dicho eso de ti tiene que escribir el libro estamos esperando que salga ese capítulo de tu vida no hay nada que decir en 11 segundos no hay nada que decir en 11 segundos dice Vanessa me imagino que por la edad que tiene no puede manejar lo que está pasando y de que no o sea mañana se cumplen ocho meses de que se le fue su hija y COVID y lo que me imagino es que el equipo de abogados que tiene le está recomendando todo esto es lo que tú dices yo creo que más para protegerse que otra cosa porque le están diciendo si la demandan las otras personas que la van a demandar que estaban en el helicóptero y a veces los abogados te dicen gastar una cantidad de dinero innecesaria Raul pero a lo mejor le están diciendo esto es lo que tienes que hacer y que va a hacer Vanessa aquí como lo dije yo anteriormente lo que pasa es que el día que él salió en el helicóptero y había neblina en Los Ángeles hay neblina casi todos los días esto lo sabemos porque vamos muy frecuentemente a la ciudad de Los Ángeles él pensó he volado 20 veces en la neblina no en el básquetbol ahora me encantó ver esta parte de la entrevista que no vimos el otro día señores en muchas ocasiones vimos a COVID hablando español yo que trabajé en Sábado Gigante y que dio entrevistas con Don Francisco definitivamente o sea verlo hablar español nosotros estábamos todos así o sea era algo que no sabíamos y enterarnos que nos veía en Univision a todo el equipo de Sábado Gigante para mí fue un orgullo como nunca y me doy cuenta que claro la suegra pero no te veía en Sábado Gigante cuando tú estabas ya después que tú te fuiste al Goro de la Flaca es cuando él veía Sábado Gigante claro sí claro para nada Rauli qué malo Rauli no candela la próxima semana la cantante Mariah Carey lanza al mercado su libro autobiográfico y desde ya se dice que va a revolucionar el mundo del entretenimiento con todo lo que está contando en él dicen que allí cuenta señores detalles de su matrimonio con Tommy Motola el esposo actual de Thalía y también de su relación con Luis Miguel mi querida Tania Charri también porque no es fácil señores ser manager esposo y aparte reportar a los dueños de Sony el trabajo que él tenía pero ustedes vamos a ver lo importante Luis Miguel a todas las lleva Venecia a todas las sigue haciendo lo mismo todo el tiempo trata de cambiar un poquito y aparezco donde quiera el sol el sol y la paña te lo dije mismos dientes tú estás celoso Rauli te he dicho que cae o cualquier otro de esto que tú puedas hacer una serie de Andrés García él me tan bueno como las casas de las flores él no se mete con nadie Rauli él dice lo que piensa pero por eso hace falta una persona siguiéndolo con una cámara y una vez al día le preguntan yo haría la serie de Andrés García en Acapulco bueno señores el cantante colombiano Rauli se dice net net el net algo ahí que no entiendo el cantante colombiano Camilo está disfrutando del éxito ya que está ocupando los primeros lugares de popularidad con su música Clarisa pudo conversar directamente con él y ahora señores con Kobe Bryant no porque habían volado en ese helicóptero estaban volando en ese momento sino porque habían hablado con eso y Banso Bueno dijo que era una táctica de los abogados esta ha sido una semana fuerte Rauli para la familia sobre todo cuando la madre sale públicamente a hablar de cosas personales que todo el mundo ha dado su opinión de una manera u otra sobre que la sacó de la casa bueno una casa que no era de la señora pero que había vivido en ella mucho tiempo y también que la había desalojado del auto y ahora nos enteramos hoy que aparentemente los amigos le han comprado un auto nuevo de regalo para ayudar a la señora los dejamos señores y recuerden Luis Miguel diviértete porque estoy esperando que llegue Eduardo Verástegui aquí a las instalaciones como tú dijiste sin embargo él ha pasado días controversiales a pesar de que lleva solamente una semana en este puesto Raúl yo creo que ha tenido encontronazos con todos los conductores de noticieros y me interesa especialmente saber cuáles son las comunidades hispanas o sea quién lo está apoyando cuál es la reacción de la gente en la calle por qué termina metido en este puesto en política y qué pasaría si al final sale Biden el próximo mes de noviembre qué pasa con el puesto de él porque te pones a pensar en todo esto y tú dices estamos a dos meses de que salga un presidente aquí en los Estados Unidos qué va a pasar si sale Biden y dejar vivir le voy a hacer caso Raúl vamos a ver qué pasa ojalá ojalá que sea un amor verdadero y que sea para toda la vida es todo lo que puedo decir bueno mi gente señores si ustedes creen haberlo escuchado absolutamente todo pues siéntense cómodos y miren todo lo que está diciendo en este momento escuchar qué piensa de todo esto porque estoy segura que esto va a ser una versión muy divertida también a lo mejor no está de acuerdo con palazuelos no lo sé mi gente bueno vamos ahora derechito con mi querida Yelena Solano que a pesar de todo lo que se está viviendo en las calles de Nueva York por culpa de la nueva norma me encanta ahora lo que tú dices es eso si ponen los calentadores demasiado cerca se nos derrite la burbuja señores me encantó yo quiero una así para mi casa la quiero para navidad santa ya tengo que poner en la lista cuánto costará eso será caro ay yo no sé me encantó bueno vamos a una pausa regresamos con más del gordo y la flaca ya regresamos me encanta Dios mío esta pareja yo sé que ha pasado momentos difíciles de mucha ansiedad después de que padeciera de COVID y estoy segura que por eso ella fue y se está quedando ella indefinidamente ayudándolo a pasar este momento tan difícil besos a los dos si nos están viendo oigan voy a pasar ahora con mi querido Raúl de Molina que está muy bien acompañado señores por nuestra reina que está de cumpleaños en el día de hoy mi Clarisa Bella mi gente estoy sentada al lado del hombre más buscado del momento él es definitivamente Eduardo Verazzi quien ha sido nombrado por el presidente Donald Trump como asesor de la en política o sea empieza con P pero no es lo mismo bienvenido al programa ¿cómo comenzó esta iniciativa y cómo terminaste tú en esto? bueno antes nada gracias que raro se siente ¿no? porque te quedo un abrazo y un beso y no puedo entonces puro codo bueno todo comienza hace 16 años cuando le hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi familia mi fe o mi comunidad hispana tú sabes que me quedé sin trabajo cuatro años porque todo lo que me ofrecían hacer hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer y desde ahí empecé a trabajar en proyectos diseñados a elevar no quieren los mexicanos pero tienen mucho dinero ¿quieres presentar tu película ahí? y yo dije claro es ahí donde quiero estar ¿por qué? porque es ahí donde quiero cambiar corazones fuimos y presentamos la película en este evento privado ¿y qué sucedió después del evento? llegaron personas a hablar conmigo para decirme tu película cambió mi manera de pensar ¿cuánto necesitas? y gracias a ese préstamo que nos hicieron pudimos lanzar la película en más de 25 países imagínate si yo hubiera dicho no, yo no voy a ir porque ahí no me quieren hay que meterse a donde no te quieren para cambiar el corazón de las personas ok, pero ¿qué pasa ahora? estamos a menos de 60 días de las elecciones ¿qué pasa si sale Biden? voy a ir al presidente Donald Trump principalmente por mi bandera a favor de la vida yo como católico comprometido a Lili yo no puedo votar por un Biden que es por aborto los nueve meses mis manos estarían llenas de sangre inocente no puedo pues entonces un bebé abortado ya no regresa todo lo demás tiene solución entonces primero lo primero el derecho fundamental más importante es el derecho a nacer y Trump en eso es el líder pro vida mundial en estos momentos es por eso que si Trump estuviera nada más bien en eso y en todo lo demás mal y Biden mal o sea que tu objetivo principal ha sido pro vida claro soy católico soy pro vida ok, pero ¿por qué crees que eres la persona para representarnos a todos los hispanos? bueno, obviamente en la iniciativa es que son dos cosas ¿crees que a muchos hispanos se le ofreció un puesto así y dijeron que no por miedo a todo lo que sabemos que ha pasado y no públicamente es difícil lo que estás haciendo no has llegado a la oficina todavía señores este hombre aceptó el puesto y no ha llegado a la oficina pasó la semana pasada gracias vamos a desearle cumpleaños en este momento a Julio y Feliz Navidad ¿qué tal mi gente? bienvenidos al Gordo y la Flaca gracias por acompañarnos mi Gordo Bello tengo unas ganas de abrazarte ¿qué día del próximo año yo podré abrazarte a ti? y esa papada tuya hacerle así y moverla y a diez días de la Navidad y después llega la Navidad ahora ¿Santi Claus puede traer regalos este año o no? Raúl yo no estoy segura que va a pasar con Santi Claus este año ustedes saben que es mayor de edad yo no sé exacto se tiene que cuidar hay que ver qué pasa a lo mejor puede llegar a algunas casas no sé Santi Claus es nosotros no estoy seguro pero por los niños lo más seguro que es Santa Claus yo espero que me traiga algo ¿tú lo conoces mejor que nadie? tú lo conoces Raúl es verdad es amigo mío señores bueno vamos a ir a Nueva York también con lo que está pasando allá en el día de hoy también finalmente Ninel Conde ok tenemos que hablar de Ninel Conde porque el tremendo zafarrancho señores que se ha armado con Ninel Conde y su esposo en el aeropuerto de México no se imaginan lo que fue aquello donde mientras ella atendía a la prensa Larry Ramos se fue para que no le hicieran preguntas o sea no quiso ser cuestionado exactamente vámonos en vivo en directo con nuestra Elizabeth Curis y es de no sabemos de qué es gracias Elizabeth gracias Elizabeth gracias si fue una película contigo fue una película rápida ojalá si es bueno pero por lo menos empieza y termina en 11 segundos señores un cortometraje un cortometraje siguen los neoyorquinos preocupados más que nunca con todas las cosas que están pasando en la Gran Manzana bueno la gente sigue protestando señores y para que nos digan por qué vamos a pasar directamente con mi querida Yelena Solano que está armando Maradona aquí se dice que uno está en denial como que uno no acepta Raul y que alguien como Maradona se nos haya ido de la manera que se fue pero al final una persona Raul y que se maltrató mucho que tenía muchos problemas de salud tenía muchos problemas de salud y lo único que le entendía al doctor es que lo tuve que arrastrar o sea se salvó de casualidad y tuvo un tiempo más con nosotros porque se sabe que ese tumor Raul estaba extremadamente avanzado y que Maradona no quería ir al hospital eso pasa mucho somos cabezones gente no ponemos atención pero bueno cuando pensábamos que las peleas entre Lupillo Rivera y su ex estamos hablando de Mayelia la don Sol eran cosas del pasado ahora comenzó un tira y afloje en redes sociales de la pareja claro todo está pasando en las redes sociales y nosotros captamos por aquí y por allá señores y todo esto está pasando porque el coronavirus llegó a sus vidas y esto ha causado Karina Banda Karina Banda Ponce Karina Banda Ponce y Raul hay que irnos acostumbrando todos oiga les tengo que contar de verdad que hay parejas que son tan espléndidas cuando se trata de darse regalos yo no sé a ti que es lo más caro que te ha regalado Emilio si claro dale Raul de reversa de reversa no 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 que ahora viene para a ver Raul a ver dale ahí va vas dale ahí dale dale ahí ¿qué pasó? pero el carro que me ha regalado no trabaja yo creo que en la alfombra no trabaja tiene garantía tiene garantía no trabaja en la alfombra a ver tiene garantía a ver ahí va ahorita lo solucionamos oigan definitivamente la pandemia le cambió la vida al mundo entero y las personas que una u otra manera pues se le ha ingeniado señores para sobrellevar el no poder salir de la casa como es el caso de mi querida mi madrina la madrina del chico esto está trabajando a ver cómo mira el carrito vamos a una pausa para reducir sus senos así es le deseamos lo mejor Clarisa y deseamos de todo lo mejor mi ale preciosa hay dos tipos Raul está el de agua salina y está también el de silicón como dice Alejandra hay que informarse muy bien estamos seguros que va a salir bien de todo esto ya volvemos pero primero Lorenzo hoy es el cumplea de felicitar a mi suegra María Emilia Borrón que cumple hoy de verdad mira aquí la tenemos hoy en el lunch a ver qué dijo pero no tiene 83 nada más mira el carro siguió señores se ha pasado el comercial entero practicando para este momento Raul me voy a despedir con una de tus favoritas mira ahí está Mariah Carey que después de tantos años 26 años que linda Mariah Carey Lili sigue tan bella como la flaca tengo que seguirlos por acá tengo que seguirlos por acá porque tenemos muchísimas cosas en el día de hoy señores incluyendo que por fin Raul y lo que todos esperábamos pasó y era que don Vicente Fernández habló y era la cara y dijera algo habló tú sabes vamos a ver la historia después voy a comentar de esto mis hijos en mi casa y me quiero retirar dentro de el precio de acuerdo del cupo Raul si es un palenque si es un concierto multitudinario si es una plaza inmensa si es pequeña el precio de los cantantes cambian pero si me imagino Raul y la cara de don Chente que no sabía como él dice yo no tenía la idea claro y después me explicaron pero imagínate me estaba pidiendo el dinero y decía bueno habla tú con el manager a ver qué pasa bueno don Chente le deseamos mucha suerte y a la chica también Raul y la controversia le ha dado la vuelta al mundo vamos a cambiar el tema porque hablamos señores con la actriz que señalan como la culpable de que nuestra cosita linda nuestro querido Danilo haya terminado con su novia Michelle Renaud pero acaba de pasar COVID que tú acabas de decir que acaba casi de morirse del COVID no se murió estuvo mal pero no estaba a borde de morirse no estuvo ni en el hospital y entonces ahora me dice soy Danilo Carrera ser futbolista escritor o actor de novelas cosita linda por favor es el gol de la flaca mi cosita linda está solo está soltero ahora ni que se cree que se cree cosita linda se cree lo que le dé pero él se cree que él se cree que luce tan bien como Danilo luce muy bien vámonos a una pausa regresamos en solamente minutos con el crítico que lleva Raul y con varios presidentes ahora pero llegar a eso está bien llegar a ganar dos puntos cuatro millones de dólares tuviera que estar allí no más no no ya eso sí eso creo que te parece mal son cuatro años Raul y como un político va a ganar dos puntos cuatro millones lleva todo a subir porque le suben en cuatro años de cuatrocientos diecisiete mil dólares que lleva años lleva treinta años con no sé cuántos presidentes joven y de momento va a subir en cuatro años no 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 porque según yo no sé esto no lo sé pero ahora ganan seiscientos al año a partir de este año entonces ok ya entendí ahora me siento mejor doctor Fauci oigan hoy hace exactamente un año señores que perdió no me pregunté cuál es la razón que el gobierno le suba Raul no importa vamos a parar tú crees que Fauci no se merece ganar más que nosotros que estamos aquí hablando en televisión no lo sé Raul yo creo que sí claro que sí estoy preguntando es doctor hay consejos de él no hubieran muerto tanta gente en los Estados Unidos ay dios mío seguimos mi opinión señores precisamente mi humilde opinión ustedes en sus casas decían pero es mi opinión ok pero tienes que hacer el show Raul y después de la opinión yo sé ok lo digo yo precisamente hoy señores se está presentando un proyecto de ley titulado a pesar de que sabemos que están en su peor momento está muriendo una persona cada seis minutos una persona cada seis minutos y hay uno de diez están contagiados de COVID pero me parece esto parece que no va a terminar lo mejor que puede pasar Raul que puedan abrir esto parece que no hace falta la economía vamos a una pausa regresamos ya volvemos señores se ha puesto de moda señores que los artistas entren a la política esto lleva años pasando nosotros tuvimos un presidente Raul que por supuesto salió de Hollywood a la política tiene que ver eso con Paquita la del barrio que sea bueno no solamente Paquita a protestarle ese Raul ese Raul no Paquita no voy a guardar eso está buenísimo Paquita es alcaldesa te queremos Paquita alcaldesa de donde ella viva y le van a protestar a un hombre y le dice tú eres una bueno muchísimos artistas en el pasado señores han sido parte de la política y esto sigue de moda me encanta que sea Paquita que tú tienes contra Paquita no nada y que le paguen como a Fauci en Argentina señores los problemas legales yo soy de la que pienso que Maradona dejó más deudas Raul pudiera ser de lo que pueda regular la familia gracias bueno vamos a una pausa regresamos en solamente minutos con más me dio alcafor para meter en la cartera para que no me dé coronavirus eso también lo dijeron la gente al principio no ni sabemos que la vacuna trabaja tampoco Raul y esto es un experimento y estamos todos tratando y es ojalá que todo funcione y que salgamos adelante señor Nueva York presume de una nueva y gigante escultura que ahora adorna una muy concurrida zona turística bueno y quien mejor señores que nuestra guía turística pre-corinarios gracias Raul y feliz de estar aquí contigo la verdad que sí la verdad que sí señores hoy tenemos muchas noticias incluyendo algo que me tiene Raul y nos enteramos en cuanto salió bueno por todos lados en las redes sociales sabemos que solamente su sobrino es el que estaba presente una nieta también ha hablado y bueno al principio se sabía que estaba hospitalizada ahora se sabe que fue definitivamente pero no solo hospitalizada dice que esta noticia en el día de hoy vamos a seguirla muy de cerca una persona que estaba bien de salud que estaba haciendo la novela que se había ido a su cualquier cosa que pasaba Carmelita con esa simpatía Raul y siempre pues daba su opinión pero bueno como lo dijimos señores Carmen Salinas fue hospitalizada de urgencia al parecer por este derrame cerebral del que se está hablando en el día de hoy esto como les decía era mientras ella descansaba en su casa después de un día de grabaciones tenemos menos no debe tener como 50 ella tiene que tener por lo menos 50 años no quien sabe que bueno si debe estar como en los 50 pero luce muy bien está bien Raul mira 49 no ha llegado a los 50 49 y 50 es lo mismo el hombre se está divertido si es lo mismo ya está ahí quinto piso dile eso que 49 y 50 es lo mismo que tiene 50 pero no solo que tiene 49 pero Mayel y Raul o sea si se mantuvo con el novio aparentemente el causante nunca supimos que fue lo que pasó pero bueno oigan siguen saliendo más información en el caso de Alec Baldwin cuando en un set de grabación mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película en la que él estaba protagonizando bueno esto se esperaba ya empiezan a salir las demandas en una corte de la ciudad de Los Ángeles donde precisamente vamos a ir con tan errado que fue lo que pasó allí si de verdad esta arma la usaban para a la hora Raul y del almuerzo y de que no estaban grabando la estaban usando para disparar o se iban afuera no creo que lo peor de todo esto que no fue esta tragedia que esto había pasado antes pero no a ese nivel de acuerdo contigo pero bueno ya vemos el resultado pues hasta el día de hoy tenemos ya nueve víctimas Raul han fallecido nueve la última esta chica de 22 años bueno cambiando el tema señores Lucía Méndez se reunió con la prensa allí nos pues no se guardó absolutamente nada porque le han hecho unas preguntas de cosas increíbles bueno Lucía habló de sus múltiples romances de cómo le va con su actual bueno como le dijimos al principio del show ayer se llevó a cabo en México una alfombra roja en una entrega de premios de la radio que rico Raul y ve las alfombras rojas de vuelta señores ahí también estuvieron varios cantantes gruperos señores con quienes también hablamos y nos contaron uno que otro chismecito pati mi querida pati navidad ay señores ya está aquí con nosotros Clarisa Molina y no quiero decir mucho de pati navidad porque creemos mucho ha estado muchas veces en el programa pero la verdad que lo que dice el coronavirus no sé bueno Raul y Lili otra opinión es otra opinión reapareció Laura Bozzo señores ay Dios mío obviamente en ningún sitio sino en redes sociales junto a esta foto con sus padres que de hecho lo aborró la foto ella escritamente junto a sus padres por lo menos dijo algo primero puso la virgen de Guadalupe y ahora pone esta foto exactamente por lo menos dijo algo por otro lado señores la Chilindrine está celebrando otro logro más profesional medio la Chilindrine y la Chilindrine no está como chicharito no está como chicharito no está como chicharito ellos también Lili puse ese el tuyo yo quiero poner el mío yo empecé con uno claro no son los de verdad porque el de verdad de verdad que voy a poner en la casa pero ya yo tengo uno ya yo casi voy para el mío vamos a ver uno de mis tengo tres uno decorado y dos sin decoración sin decorar todavía no es ponos Raul señores vamos a ver luego de que se dio a conocer que Chino Miranda y Natasha se divorciaron oficialmente tiene miedo a las alturas o tiene vértigo tú sabes lo que es verte bueno mira el otro día cuando me pasé en Nueva York me paré en el edificio ese que es pero es un piso número 90 imagínate 828 metros de altura el doble este es el doble atrévete tú pero verlo ahí sentado fue impresionante ¿por qué no me manda a quien echó a Dubai para hacer eso? let's go vamos bien alto tú te imaginas ahí arriba este piso 30 es como que alto bueno pero viste que ahí estaba Paul que lo acaban de nombrar la revista People el hombre más sexy del mundo ¿eso por qué no te vieron a ti Raul? no pero yo el famoso Staples Center o el teatro Microsoft de la ciudad de Los Ángeles que son reconocidos por su gran prestigio al igual que el Maison Square Garden de Nueva York bueno Carmen Salinas que está en el hospital y en el día de hoy señores y nosotros mandando los mejores deseos a ella y a su familia porque sabemos que está mal mal de salud y ojalá que pueda salir de esto Lili bienvenidos gracias por estar con nosotros aquí en vivo y en directo nuevamente pero muy separados mi gordo y la flaca te extraño señores Nueva York está en un caos total total y hay mucho miedo porque piensan que muchas más personas van a morir en las próximas semanas el presidente Trump dijo ayer y sigue diciendo que quiere que el país se vuelva a todo el mundo vuelva a trabajar en cuestión de una semana o dos y esto es la otra vez y en España igualmente 700 más de 700 personas en Italia más de 500 en España y esto empezó en esos países antes que nosotros así que en este país prepárense muchos dicen para lo que viene bueno desde el viernes pasado somos terceros en el mundo Raúl y definitivamente Nueva York se convierte en el epicentro de esta crisis nacional que tenemos en los Estados Unidos 25 mil personas afectadas solamente en Nueva York Raúl y de las 40 y tantos miles que hay en este momento las muertes siguen a diario pues sumándose de una manera u otra yo creo que muy difícil lo que está las minorías en los pequeños restaurantes que hay cientos de ellos miles en algunas ciudades la mayoría se han quedado sin trabajo y ahora venimos con la gente de los hoteles los hoteles han cerrado en la mayoría de las grandes ciudades de los Estados Unidos y todas esa gente que trabaja en el hotel el 90% de ellos son empleados que no le tienen que pagar si cierran se han quedado sin trabajo han abierto fondos para restaurantes donde tú puedes dar dinero aquí en la ciudad de Miami por muy poco le llegue esto a alguna de esta gente que necesita el trabajo por otro lado señores como dice Lili la cosa en la casa está difícil ya yo llevo una semana encerrado y quiero que mi esposa se mude y mi suegra venga para acá porque si yo creo que voy a estar mejor no sé qué decirle pero la cosa de verdad que es difícil por otro lado entre buenas noticias dicen que la muralla china abrió que yo noté toda la semana pasada y el lunes y esto es una barbaridad lo que se ha hecho porque van a morir muchas y muchas personas cuando la gente esté en la calle la única arma que tenemos escuchen bien para combatir esta guerra porque es invisible no sabemos todo el mundo está el día entero limpiando y no sabemos dónde está la famosa guerra invisible de la calva Trump es mantener la distancia así es que no le hagan caso al presidente Trump no importa lo que diga Trump ustedes quédense en casa si pueden acuérdense de esto si es que la gente está como si nada Raul bueno a pesar de que el estado de California está en lockdown o toque de queda por el coronavirus muchas personas todavía no están señores atacando esta normativa estatal como que no le hacen caso vamos en vivo hasta Los Ángeles con Tania Charri para que nos cuente lo último que está aconteciendo por allá Tania dime cómo está la cosa por Los Ángeles ya le decíamos lo mejor ya había estado en España llegó de España se enfermó por otro lado la diseñadora dominicana que murió dicen que estuvo en una bombana y donde la gente salieron infectados de esa boda muchos de los que asistieron Lili y la diseñadora dicen que había estado en España también anteriormente Raul y sabré qué tiempo estuvo infectada antes de que se enterara Dios mío bueno luego de varios días de que el presidente de México haya sido severamente señalado por su manera de tomar tan ligeramente el problema del coronavirus Elizabeth y ha sido muy criticado el presidente no sé por qué ha abusado increíble lo que ha pasado vamos a una pausa regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca que se nos agarren de las manos bueno en California muchos negocios están sufriendo ante el toque de queda que dieron sus autoridades sin embargo algunos comerciantes siguen haciendo caso omiso por necesidad nadie hace caso vamos en vivo hasta Los Ángeles cuando terminará esto señores cuando esa gente volverán a tener trabajo bueno señores nos vemos mañana aquí en el Gordo y la Flaca vamos a estar en vivo otra vez de todas las importantes ciudades incluyendo en Nueva York nuestras oraciones para especialmente Nueva York mi gente quédense en casa en casa yo no estoy saliendo me voy para mi casa y que no falte mire los desinfectantes en casa gracias por acompañarnos un beso a todos corazón lleno de amor para ustedes bienvenidos al Gordo y la Flaca hoy Raúl y te digo a ti algo que siempre es sábado ni la realeza se salva del ching bueno ahora estamos hablando del príncipe Andrés de todos los problemas que tiene porque una mujer lo está acusando de que tuvo relaciones con ella cuando ella era menor de edad con todo esto de Epstein el que murió aquí en una cárcel de Nueva York y esto vamos a hablar más adelante que la situación está seria para la familia real de Inglaterra después de lo que un juez hizo que dice que sí que él tiene que enfrentar estos cargos le han tocado no sé Raúl un año duro ¿verdad? bastante malo la reina tantas cosas que le ha pasado ¿cómo están ustedes en sus casas? no tan bien como tú ya en Nueva York subió un poquitico la temperatura entonces Yelena ya no está pasando tanto frío como ayer ¿dónde es que Yelena guarda tantos abrigos? ¿tú has visto el fashion show de abrigos que tiene Yelena? estoy preocupada que si le da COVID que si no le da COVID y después creo que nunca le ha dado Raúl claro que no y si le da tenemos ya que aprender a vivir con esto esto es todos los días 800 mil casos en un día la semana pasada ¿qué vamos a hacer? oigan vamos señores con el cantante Chino Miranda que ya es un hombre oficialmente divorciado de la que fue su esposa y madre de su pequeño por casi 10 años y recordemos señores que al cantante lo han vinculado con un nuevo amor recientemente qué lástima pero ahora fuertes rumores aseguran que Chino pudo haber sido tener una recaída en su enfermedad Tania Charri no sabía lo que estaban haciendo las otras gente el problema es que al ser parte de todo esto lo van a involucrar en esto claro y tienen un video lo firmado él es el conocido obviamente que ahora nos enteramos todo el mundo porque él es el conocido bueno suerte con todo esto Raúl la próxima vez que saquen el permiso correcto exactamente Irina Baeva y Gabriel Soto siguen siendo la pareja del momento y donde quiera que aparecen la prensa de espectáculo siempre quiere tener alguna reacción de ellos bueno esta vez los encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México y tienen que ver cómo iban y que no es rico viajar con Irina Baeva que sabes tú si es rico viajar con Irina Baeva yo sé que tiene un poco de carácter pero debe ser bueno andar con ella que Irina te lleve y te diga hoy no vamos a este restaurante para que tú veas lo que tú vas a hacer no me gusta la comida italiana yo la he conocido aquí a veces hasta de mal humor pero no sé vámonos a comerciales que es lo que la gente quiere ver ya volvemos con más del gorla flaca rápido ya regresamos desde que el actor Héctor Parra fue detenido y llevado a prisión en México se ha rumorado que han habido inconsistencias en esta investigación como ya hemos sabido Raúl exactamente ahora sus abogados están demandando a la supuesta víctima y de comprobarse las acusaciones ahora sería Alexa Parra su hija quien podría ir a la prisión Elizabeth Curiel nos cuenta qué es lo que está pasando tiene como una gaucha argentina Clarisa Molina miren cómo viene vestida con las botas ¿Cómo es Lili? ¿Dónde vamos a hacer el asado? le dije que era una amazona de Brasil no una gaucha argentina una gaucha argentina ¿dónde tenemos el asado después del show? aquí en el parqueo perfecto como dos veces al año dono de los zapatos que ya pienso que no me voy a poner exacto y entonces compro más pero los dono al Goodwill o a algún lugar de estos 20, 30, 40 para ese zapato a veces sí, es que como debe ser así que DJ Khaled por favor dona un poco de lo que tienes todos ahí repetidos o se ponga tres al día vamos a una pausa que me preste uno ya regresamos exacto o préstame la mitad hay que ponerse tres o cuatro al día sí, totalmente la doctora nuestra Mariela tiene la audacia de decir la audacia la audacia no sé qué que Roberto luce mejor que yo Carlito dime la verdad ven acá tiene una pregunta importante Mariela está diciendo que este hombre es más bonito que yo no sé señores yo no lo conocía ahora cuando estaba en vivo con nosotros estábamos probando cámaras entre comerciales y es que nuestro querido Julio preciado señores regresa a los escenarios Julio felicidades Julio felicidades tú te imaginas no basta porque mira hoy el trasplante de riñón que ya es una cosa seria después de eso que es el día de la pandemia todo eso arriesgado la verdad que es guapo haciéndose todo eso le salió bien vamos a una pausa ya regresamos miedo a hacerme la cirugía aunque tenga el mejor cirujano plástico del mundo y Julio Preciado le han puesto un riñón nuevo a mí me quitaron la operación a mí me da miedo las cirugías la verdad no de verdad y las tuyas serían intensas las tuyas serían intensas o sea no porque si me quitan esto esto es una operación grande yo creo que yo también me desmayo yo creo que no solamente por el cansancio pero también la emoción en algún momento esos propios guardias que están viviendo este momento histórico porque mientras más lo vemos más nos damos cuenta en medio de los funerales señores de la tristeza por la muerte de su abuela la reina Isabel II el principal de tener su muestra tan involucrado su muestra de respeto de admiración y unirse a lo que está haciendo la familia real tendremos mucho más de todo esto señores más adelante pero bueno por este lado del mundo ya todo está listo en Las Vegas para el grito de ¡Viva México! ¡Eso! ¡Que vamos todos los años! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Eso ha acompañado de bebida, alcohol y todo lo que sabe! Sí, eso huele a tequila ¿eh? Bueno, esta noche mi gente como ya es una tradición mi querido Alejandro Fernández dice presente en la ciudad del pecado ¡Ay! ¿Con quién mejor que con David Valadez quien habló con el querido cantante y nos cuenta más de cómo se prepara el potrillo para esta noche tan especial ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A las 12 de la noche todos somos mexicanos ¡Claro que sí! Y qué bella Sí, Centroamérica también está de celebración ¡Centroamérica! ¡Felicidades para todos ustedes! ¡Por supuesto! ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡A todos mis hijos de Centroamérica! ¡Eso! Y también al abuelo más sexy que va a estar hoy en Las Vegas mi querido Alejandro Fernández porque claro que es abuelo es abuelo que pierde con el GPS Llega fácil pero hay que saber usarlo Bueno, pero eso fue una broma Sí, no, claro Oigan, hoy señores será una noche muy especial en la Ciudad de México con las celebraciones que tradicionalmente se llevan a cabo cada año para festejar la Independencia de México Así es Bueno, y desde la Ciudad de México tenemos a nuestra Rebo Comerce Oigan, muchas felicidades en el Día de todos los mexicanos y también a toda Centroamérica ¡Eso! la Comida de la República lo que le preocupaba era la comida mejor Raúli que da más para nosotros El ceviche. Bueno, le damos la bienvenida a mi querido Roberto. Roberto Hendojado. Roberto. Que él no me interesa. Roberto. Mi la tapa del inodoro. Estoy viendo, estoy viendo. El galán Roberto. Por él para poder seguir la vida del futbolista. No voy a estar en casa, te voy a ayudar. Es peligroso cuando una mujer deja todo por apoyar. Mira, por apoyar un gol fuerte. Bueno, gracias, Roberto. Gracias a usted. Una pareja bella o la regrese. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Las relaciones siempre traen problemas, señores, pero esperamos que todo se solucione de la mejor manera. Queremos aclarar que nos comunicamos directamente con las oficinas. Como Raúl, que le gusta su farándula. Oigan, hablando de México, señores, hoy que es el grito de independencia, pues en el 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Qué rico, qué rico, espectacular. Bueno, viva México. Eso. Y que viva mi gordo. Cuidate en el trópico. Comenzamos justamente, familia, como lo dijimos aquí en el día de ayer, que este sistema iba a pasar a la categoría de tormenta tropical Fiona. En estos momentos sostiene vientos de 60 millas por hora. Su movimiento es hacia el oeste a razón de 14 millas por hora. Se espera que ya a partir del viernes, mañana viernes a sábado, esté impactando en algún punto de las Antillas Menores. De sábado a domingo, Puerto Rico, la isla del Encanto. Yo no quiero que se dejen llevar por la actividad de viento. Son 60 millas por hora. No quiero que bajen la guardia, porque no se trata de los fuertes vientos. Se trata de la cantidad de lluvia que trae este sistema. Al menos en Puerto Rico y en la República Dominicana, pudiera dejar entre 6 hasta 12 pulgadas y aún más de lluvia. Sabemos que esto va a provocar deslizamiento de lodo. Lo que nos ayuda por aquí son las montañas, que una vez y ya se desplace del norte de la República Dominicana, cerca de la costa, pues entonces pierde intensidad. Ahora, muchos de ustedes también se preguntan, ¿tocará territorio mexicano? Todavía es muy temprano, pero para eso tenemos nuestro experto en huracanes, Eduardo Rodríguez, que está monitoreando bien de cerca. Mientras tanto tenemos estos dos sistemas, señores. Por aquí tenemos que un 90% que pudiera nuevamente desarrollarse una tormenta tropical y sería este el más cerca de territorio de la costa mexicana. Así que obviamente esto va a provocar fuertes aguaceros y nuevamente lo vamos a estar monitoreando pues al pendiente. Altas temperaturas, familia, están a la orden del día en el centro del país. Ustedes en Phoenix, Arizona, con 98 grados. Advertencia por calidad de aire muy pobre en todo el noroeste del país. Continúan las fuertes lluvias, los avisos de inundaciones. Avisos de inundaciones también en el sur de la Florida. Muchísima inestabilidad. Así que más del tiempo en nuestras redes sociales, arroba Primer Impacto. Pamela, paso contigo. Muchas gracias, señores. Estamos aquí en vivo y en directo con el gordo y la placa Lili. Y hoy tenemos una noticia. Este actor, influencer, como le quieren hacer presente, que lo iba a anunciar, no sabemos si era localmente, nacionalmente, como era, él vive allá en Guayaquil, y lo asesinaron. Y ahora están investigando qué fue lo que de verdad sucedió. El mensaje de su compañera Rauli nos partió el alma a todos, le dio la vuelta al mundo, ella desesperada, lo que posteó ayer, la cantidad de mensajes que ha recibido, una verdadera tragedia. Y un actor muy conocido en Ecuador, señores, para los que ven televisión, en las redes sociales, todo. Al parecer estas denuncias, señores, de corrupción, por la comercialización de insumos médicos que el presentador hizo en sus redes sociales, podrían llegar a ser la causa de este crimen. Vamos a ir vía satélite hasta Guayaquil, Ecuador, con César Romero, quien nos trae más detalles de esta terrible noticia sobre... Verdaderamente, si pueden lograr, quemaron el carro de la gente, la gente que lo mataron, se habían robado el carro, después lo quemaron, era alguien que había preparado todo esto. Propésame para toda su familia, para su compañera Rauli, y para todos sus fans, que al final lo van a extrañar muchísimo. Exactamente. Bueno, cambiando el tema, señores, en esta pandemia, muchos están vendiendo y comprando propiedades. Uno de ellos es Régulo Caro, pero el plan de vender su casa no le salió como él esperaba. Bueno, Lili, es que en el momento de que no pueden cantar, tienen que inventar otra cosa. Encontramos a Régulo en Los Ángeles, junto a Luis Ángel, el flaco. David Paladés habló de una cosa que la gente... Hay que seguir adelante. ...para explicar un poquito lo que pasa con el Real Estate. Nunca se están vendiendo más. Hay mucho para allá por Modesto California, San Cacho, que tiene los tres amigos un carro. Cuando uno llega, no hay tanta mercancía. O sea, lo mismo que pasa con los autos. Bueno, comida hay. Gracias a Dios. Comida es lo único que se ha mantenido, señores, todo igual. Pero cuando llegas a una tienda a comprar cualquier cosa, la gente te dice, no, ha habido mucho problema. No sé si es que todo venía de China. No sé, Raúl. Si tú le dices a esta persona, a la gente, en Nueva York está saliendo a los demás estados para vivir en ellos, y los autos, primero con el dinero que vienen de la ayuda del gobierno. Mucha gente recibía de las compañías dinero y se iban a comprar un carro nuevo. Pero, Raúl, y al final lo que le ha pasado a personas como Régulo Caro, que es del medio, hace un año atrás jamás le pasó por la mente que iba a estar un año completo sin trabajar por una pandemia y iba a tener que vender su casa para poder seguir dándole comida a su familia. Y esto es lo que estamos viviendo, señores, y estamos viendo cada vez más seguido, de que hay que volverse muy creativo y buscar cómo se sigue adelante hasta que esto mejore. Y yo quisiera ser positivo en este momento. Ay, Raúl, y qué bueno. Espérate, no, pero no lo voy a hacer. Porque aparentemente la cosa pudiera estar peor este año que el año pasado con el coronavirus. ¿Por qué? Sí hay una vacuna que mucha gente se ha puesto. El problema que hay es que estos 50 dólares... Claro, Raúl, y porque seguro que va una persona a la casa cuatro veces a la semana y tienen que recoger todo eso, lo llevan al lab fillers, fillers, que te rellena cuando se te va el baby fat o el colágeno. Es muy posible que haya abusado de eso o que... No, eso no se le fue. Esta mujer se hizo algo. Ay, ahora mismo voy a empezar a dar... La gente está que se hace tantas cosas que parecen después una león. Es horrible. De verdad, porque son artistas que uno... Por lo menos, mira, Lucía Méndez que se ha hecho su cosa. Uno la ha visto toda la vida. Uno la ha visto toda la vida, Raúl. Lucía Méndez no se hace mejor que Demi Mour ahora. Ay, Raúl, y gracias por decirme algo lindo a Lucía que la quiero tanto. No, pero es verdad. Lucía, ya ves que Raúl te quiere mucho. ¿Cómo no la voy a querer, Lili? Que estuvo de cumpleaños en estos días, Lucía, ¿no? Sí. Le mando saludos. Cada día más, señores, son las denuncias de personas que se sienten ofendidas con algún tipo de contenido que se presente en algún medio de comunicación o en la misma vida. Por eso es... Regresamos con más del gordo y la placa. ¿Qué pasó? No, que yo no tengo problema de nada de esto. Ni yo ni mis seis amigos. De México. Y él está en el... Incluso lo habían preparado, Raúl, y a todos los amigos más cercanos. O sea, un video con saludos y todo. Me imagino que en el hospital... Bueno, sí, lo puede ver en su teléfono. Ojalá se lo pueda mandar. Exacto, y le puedan... Que salga bien de todo esto. Felicidades también. Y muchas felicidades para Carlos Lima. Oigan, un jugador de béisbol, señores, que hace algunos meses estuvo en la polémica por abuso sexual. Hoy es buscado para ser fichado por grandes equipos, entre ellos los Yankees. Ah, jugaba para los Ángeles. Antes este jugador no solo se enfrentó a este escándalo, sino también a una separación. ¡Aló, mi gente! Gracias por acompañarnos. ¡Buenvenidos, señores, a un día de Premio Lo Nuestro! Alejandro Fernández, J Balvin y todos los cantantes de moda... Nicky Jam, Pitbull, Thalía. Pitbull, Thalía. Todos los cantantes de moda van a estar mañana en Premio Lo Nuestro, desfilando por la alfombra que comienza a las 7.6 Centro. Y ahí estaremos en vivo, en directo, con Univision y uno de los eventos de música más importantes que hay en el año entero. Celebrando 31 años, Raúl, y de vida. Premio Lo Nuestro. Mañana tendrá también una participación especial John Travolta. Hablamos ayer de que... John Travolta. Se había confirmado, señores, que iba a estar presente John Travolta. ¿Va a bailar o cantar? Yes. ¿Va a bailar o cantar? ¿Va a bailar o cantar? No lo sabemos. Ya ayer estaba, mira. Está todo lleno. Saturday Night Fever. Los artistas más importantes del momento van a estar allí, señores. También tenemos muchas cosas y le vamos a hablar un poquito más adelante de Premio Lo Nuestro. Y llegó tu saco, llegó tu saco de un color que no es el que tú querías. Llegó mi saco finalmente. Raúl se está preparando a ver qué se va a poner. El color es más claro que el que me podía poner. Entonces, la mayoría de la gente me dice, ponte otro, no te pongas eso, déjame ver qué hago de aquí a mañana para la alfombra. Tengo uno también de color morado, pero la alfombra es de color morada. Entonces no sé qué hacer. No, Raúl, no importa. Vamos, ¿tú crees? Depende del ángulo que lo veamos. Pero la gente va a pensar que es que lo que sobró de la alfombra yo me hice a mí mi toxido. Señores, pero vamos a comenzar con José Manuel Figueroa. Bueno, luego de que nos enterábamos, señores, recientemente de que José Manuel Figueroa cantó en la boda de una de las hijas del Chapo, Guzmán. Quisimos hablar con él, a ver cómo ha sido su experiencia, porque hemos hablado con otros ya, Raúl, y es interesante todo lo que dicen. Esto pasó aquí hace unas semanas atrás. Sí. Cuando sorprendió que la hija del Chapo se casó con el hijo de otro narcotraficante famoso en México, y la mayoría de los artistas de música... Y Jeylo se notó. Le estuvimos una semana hablando de eso, porque no vamos a hablar de la tensión que hay ahora que todo el mundo está hablando. Oye, fair to fair. Al final se nota que estas cosas son chismes de pasillo, porque lo de Thalía y Shakira más espectacular no pudo haber sido, mi hija. De verdad. Era Shakira y Jeylo, ¿no? Shakira y Jeylo. No, Shakira y Jeylo. Thalía no fue. Thalía no estuvo allá. No. Y me imagino que mañana podamos decir lo mismo entre... Bueno, no, porque Alejandra no canta. Sí, esto va a ser diferente. Esto no sé cómo es la cosa. Bueno, después de su reciente éxito, señores, en la usurpadora, Sandra Echeverría, pues tiene claro que su meta es conquistar Hollywood y ya ha dado sus primeros pasos. Pero ahora regresa en una película llamada Las Píldoras de mi novio, junto a Jaime Camil. Tania Charly habló con confianza con ella sobre todo lo que tiene que hacer un actor para lograr al menos una audición en Hollywood. Vamos a verlo. Trata de que la realeza los apoye. Te voy a decir lo que yo pienso. Yo cuando ya tú sabías lo que era eso. Entonces, no es que cambies de opinión. Otra borrachera. Otra borrachera. Va a ser otra borrachera. Otra borrachera más. Así es. ¿Cómo fue la primera y qué tal la segunda? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? ¿Te acuerdas que había problemas en México cuando tú te presentaste? Hablamos de esto aquí casi cada dos o tres semanas. Así es. ¿En qué quedó todo esto? ¿Ya te puedes presentar en Guadalajara en todos lados? Sí. Hemos estado en el... Bueno, aquí ya... Yo no sé si sea por el video. Ya la verdad que desconozco la situación ahí, lo que es en el Misiones. Ahí algo, 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 algo ahorita sucediendo que no nos han dado la oportunidad alrededor de Guadalajara. Pero pues ahí en el municipio... Eso le pasó a los tucanes. Le pasó a los tucanes hace muchos años. Pero si en Estados Unidos hubieras hecho el video, no importa lo que hubieras hecho, porque aquí hacen cosas peores en los videos. Yo creo que ya... Fíjate, fíjate que lo del video yo creo que ya se olvidó. Eso sí, ya se olvidó. Muy peligroso esas áreas y probablemente, no sé, no... Claro, claro que sí. ¿No te da miedo? No, pues me están esperando ya. Mañana en la noche te esperamos. Te deseamos lo mejor, te vamos a estar viendo ahí. Te vamos a ver. ¿Vas a enfilar por la alfombra también? También por ahí nos vamos a ver. Ahí te vemos mañana. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte mañana. En premio a lo nuestro. Gerardo, el sí. Hacemos una pausa, regresamos con más. Pero antes, vamos a ver con Clarice. Que nos tiene un mensaje importante. Adelante, Clarice. Señores, Oscar Petit desde aquí. ¿Cómo estás, Raulito? Hablando con el hombre que todos amamos. Claro que sí, calientito. Acabo de salir del horno de hacer esta entrevista. Así que vamos a ver esta entrevista súper íntima. A ver. Mucha suerte. Estuvo a punto de casarse con Jennifer López. Estuvimos aquí tratando de hacer y averiguar. Empezó nuestra entrevista diciéndome, desde 2013 yo veo el Gordi y la Flaca con Jennifer López. Y mira, Raul, cómo él te llama. Mira cómo él hace. Antes de que se acabe el programa, acaba de llegar las imágenes de Doña Silvia Pizzea. ¿Cómo estamos? Gracias, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos al Gordo y la Flaca, el programa más divertido y más controversial que hay en la televisión. Y nos están viendo todos, Raul, porque no hay Instagram, no hay Facebook, no hay WhatsApp. O sea, se ha caído. Ojalá que esto pasara todos los días. La barriga de Raul, que sigue en su lugar. No, va. Hay que entretenerla. Hay que entretenerla. Señores, hoy les voy a contar aquí en el Gordo y la Flaca, y atención a todos, incluyendo a los artistas, todo lo que ha pasado entre la pelea de J Balvin y René. Y tenemos la historia, todo lo que verdaderamente pasó, porque he estado hablando con personas en México, porque esto llegó a México, y les voy a explicar por qué. Esta pelea ha llegado al mundo entero. Le voy a decir la conexión y qué hay con México en el día de hoy. Ahora, todo el mundo pensó que se iba a quedar en el chiste del carrito del perro caliente. No, esto continuó y voy a decir... En el momento René regresó, pero... Vamos a presentarle primero y después le voy a decir quién tuvo que meterse en todo esto. Raul, pero ¿qué tal el fin de semana? Bien, porque yo tengo un dolor en el cuerpo de haber hecho un poco de ejercicio. Me duele todo. Yo hice ejercicio por una hora. Fui a cenar, fui a restaurantes... Lili fue a la concierto de Alejandro Fernández y me dice, pasé tan bien Lili como en el concierto. Saludos a Alejandro, se le quiere. Se le ama Alejandro. Tendremos imágenes más adelante. Oigan, vamos a comenzar con los ataques, señores, indirectas a través de las redes sociales entre J Balvin y René Pérez, que continúan luego de que el cantante colombiano hiciera un llamado para hacer un boicot a la entrega de los Latin Grammys. Ahora, el padre de J Balvin entró en este tigre y afloje y esta vez residente sacó toda su artillería. Y la verdad que las cosas que dijo, la verdad que la gente que escuchó esto dice, mejor no te metas con René nunca en tu vida, porque yo no he visto a nadie que hable mejor que él. Los Grammys son para la música, no para la música más popular. Yo nada más que tengo una pregunta. ¿Qué pasa con que J Balvin tenga una opinión y se le respete? No hay que seguirlo. A lo mejor lo que dijo está mal. O sea, puede decir, me equivoqué. Exacto. Pero, o sea, thank you. ¿Qué pasa con que uno diga algo, Rauli, y la gente respete? Porque esto al final se vuelve una falta de respeto entre, no sé si entre los dos, porque J Balvin como que se puso, como que lo tiró a juego y le dio la vuelta y de momento René regresa. Por otro lado, me pongo a analizar esto y digo, esto habrá sido por publicidad de parte de J Balvin. Si eres en Londres, en París o en Madrid, va a ir a ir a ir a entrar. En Madrid, va a ir a ir a ir a lo conocen. Camilo, es que para qué te pones la ropa, ¿qué se puede? Bueno, depende. Pues esto, esto es todo. Ahora podemos llevar. Así igual. ¿No crees? ¡Qué lindo soy! Es verdad que se pone la ropa. Lo que pasa es que en otro, yo creo que está mal también. Está mal, pero bueno. Oigan, Paqui, ojani de verdad que no le tenía miedo. Señores, miren que tenemos aquí, la bella Clarisa Molina, que termina de regresar. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Sí, sí, estuve en Nueva York con mi mamá, con mi papá. Gracias, gracias. Estuve con toda la familia disfrutando. De verdad que la pasé bien. Y siempre que voy a Nueva York me recargo con mi familia de energía. Sí, exactamente. Pero bueno, las redes sociales, antes de que se cayera Instagram, WhatsApp, Facebook, todo el mundo está vuelto loco. ¿Ya empezaron a trabajar otra vez o no? Todavía no está trabajando. ¡Qué bueno! Yo casi estaba peleando con la gente del internet en mi casa. Pero ¿por qué no me sirve este internet? No sé qué, no sé cuánto. Así que tranquilo. Ojalá que no trabajen para mañana para que mi esposa cuando llega a la casa me hable. Estoy hablando. Socialicen, señores, mientras tanto. Pero, señores, la relación de Mark Anthony y su novia va viento en popa. Pues, Natana Elcano. Hay que incluirlo del dinero. Exacto. Con eso la gente se pone segura. Hay que guardar todo tranquilo. Los logros poco a poco. Ir compartiendo. Señores, Alex Rodríguez. Él sigue intentando mejorar sus bailes. Lo importante es que está ahí compartiendo con su hija, señores. Y le hace el coro. Eso es lo principal. Claro que sí. Señores. Eso con Mía. Lo tengo que hacer. Cuando venga Mía aquí por... No, que de dónde quedó la pancita. Pues ella se ama y el truco. Sí, esa era ella. Con el pelo. ¿Es así? Tenía un poco más de maquillaje, creo. Pero estaba probando algo para Halloween. Halloween. Yo no sé. Oh, my God. Yo no sé. ¿Qué pasó con la pancita? Pues ella dice que como ya está embarazada, ya no tiene pancita. Ella supuestamente estaba dando... Ay, yo pensé que había tenido lo que iba a tener. Gracias. Vamos a una pausa. Que esto es Francisco California con David Valadez, quien estuvo presente, por supuesto, y nos cuenta más. Me encanta. 50.000 personas en el Tumbo Concierto. Increíble, ¿eh? Este fue el último concierto, pero estoy segura que regresan y se juntan nuevamente para Maybe México. Vamos a ver si es verdad. Ya regresamos con mucho más. Del Gordo y La Flaca. ¿Te gustó alguna más que otra? No, le gustaron todas. Guaca, guaca. ¿Qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Go, Gordo. Go, Gordo. Bienvenidos a... Eso es Shakira lo que está haciendo. Este es un Shakira, baby. No me lo pusieron. Tiene que haber estado en el Super Bowl. Por el Super Bowl se perdió el movimiento de Raúl Demolito. Todo el mundo está hablando de Shakira, de lo bien que lo hizo, de lo sexy que lucía, y creo que se robó Shakira el Super Bowl. Increíbles. Y allí se lució más que nunca. Yo creo que los americanos que no conocían a Shakira dijeron, ¿quién es esa mujer? No, pero yo ya... Qué buena es la Shakira. Shakira es conocida en el mundo entero. En el mundo entero. Señores, y yo la conozco casi desde que comenzó su carrera, que llegó aquí a la ciudad de Miami después de ser famosa en Colombia. Pero de verdad que yo creo que ahora, después de estar desaparecida de los escenarios por un tiempo, después de que se complique con los hijos y todo, de que luciera como lucía Shakira en esa presentación, y lo bien que lo hizo, me quito el sombrero y felicidades, Shakira. ¿Tenemos a Shakira? Ay, rale. No, por favor. ¡Oh, Jailo! ¡Oh, oh! Yo pensé que era Jailo, que era Shakira, que venía a saludarte. No es Jailo, que sacó las uñas Versace seguro para algo. Bueno, señores, después de bailar el Waka Waka en el Super Bowl, la chica de los pies descalzos regresa a España como era de esperarse a estar con su familia. Y esto fue lo que dijo la colombiana más famosa del momento, Shakira, justo después de aterrizar allá en la Madre Patria. Y es para que la gente no diga que soy tacaña. No, de verdad, porque no le voy a dar de uno, le voy a dar de diez, no voy a llevar tanto, pero yo... No voy a llevar bastantes. Por lo menos, por lo menos me divierto, ¿no? ¿Qué se le dice a la juventud? ¿Qué le dice Demi Lovato a la juventud? Se lo voy a decir a Mili antes. Mili, voy a ir al club este. Si quieres, acompáñame para que... Bueno, por eso está pasando lo que está pasando. Señores, vamos a hablar ahora de alguien que estaba en el hospital y está mucho mejor en su casa. Bueno, Julio Preciado... Feliz, feliz de ver esto. Y le deseamos todo. Y de verdad, que ojalá, que se una al recodo, aunque fuera por un fin de semana con conciertos. Bueno, mayo. Uno de los grandes de la música grupera. Vamos a una pausa, regresamos en solamente el segundo con más del gordo. Y la flaca. Muchas famosas se han visto mal de salud. Y se lo digo a muchas mujeres que nos están viendo en este momento, que se hacen este tipo de tratamientos todos los días, especialmente en los glúteos. Es una locura. Bueno, en la ciudad de Miami, uno mira alrededor, las mujeres parecen que tienen una... Es como una mesita así de noche atrás para poner un... Es lo que yo digo, yo veo a estas mujeres para la calle, que aparte le usan el ridículo. Natural. Y yo digo, oye, ¿y por qué se hacen esto? ¿Quién le gusta eso? Bueno, Elizabeth Curiel investigó sobre estas inyecciones mortales, y aquí entonces, Raúl, y más y más, las nuevas generaciones se van con un doctor como si nada. Yo lo veo como aquí. La nariz, luego los senos, luego aquí, luego... No, sí, porque las dos me caen. Yo creo que la lista a mí es tan larga que... No, no, pero estoy en eso. Mejor lo dejamos todos como... Ya ahorita me animo, me animo para quitarme eso. Vámonos, una pausa. Y regresamos con... Habló de la boda, pero no habló de la noche de luna de miel. Ay, Raúl. Así que imagina, te imagino que eso viene después, otro año. No, Raúl, y me imagino que yo... Ya está yo, Mari, con nosotros. Haga más esto. No me voy a meter ahí. Raúl, no quiero pelearme contigo porque estoy en paz y love. Solo te voy a comentar que... Déjame terminar. Yo sé que los cuadritos y los proyectos no van. No, 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 eso ves. Es que no me dejas terminar. Que en televisión marea un poco. Ah, sí, pero sí se usa. En persona se lleva bien, pero en televisión y en fotografía marea. Tiene razón, marea un poco porque la cámara salta. Claro, ¿y quieres marear a tu audiencia? No, no creo, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque yo trato de marearlos para que cuando tú llegues, que ya los conviertes, ya ellos no pueden más. Cuando tú llegas, yo dije... Se llevan mucho los... Se llevan roto completo. Roto completo. A mis hijas y las amigas con todo así roto. No voy a decir que están sexualizando mucho, pero es como para enseñar la pierna y todo eso. Les voy a enseñar la pierna entera. Como si fuera un short. ¿En los hombres se usa también o no? No. Lo que pasa es que el hombre se... ¿No os acordáis? La t-shirt que era como tipo que era el pantalón del novio. Y eso es, que son grandes. Pero te imaginas el hueco tan grande que tuviera que tener Raúl para llevar uno. No, pero si está de moda me lo voy a poner yo un día aquí. Se saldría un jamón. Para que la gente me vea las piernas. Raúl, un jamón saliendo ahí por ese agujero. Sí, pero un jamón de jagugo. Eso sobre todo. Un 5J. Eso es un... El del medio me parece simple, me parece bonito, me parece elegante. Súper elegante. Si me hubieras escuchado... Uno no te escucha. Es que no escuchas a nadie. Yo, Mari, espérame. Yo no soy el público. Yo soy... Yo te escucho. Yo soy yo. Faja. Eso es lo que pasa cuando Raúl no me escucha. No tenía faja, Raúl. No, no lo tenía. Yo sé, pero me hubiera gustado Shakira con faja o sin faja. Lo pasado me parece demasiado. Yo me debería... Sí, la gente, la gente. ¿Tú no crees que yo me debería hacer una faja como la de Jennifer López? Tú estás bien. Yo he estado en salvaje antes de que él fuera allí a darle el anillo. En Barcelona no se abrió cuando él le dio el anillo. Ah, no, entonces yo he estado en el de Madrid. En el de... Puede ser. Puede ser. En el de Madrid. Puede ser. Pero, señores, también a Los Ángeles. Felicidades que ganaron el Super Bowl. Sí, that's right, Raúl. Muchas, muchas felicidades. Con lo alto. Raúl, yo ando aquí con estas flores. No me las voy a quitar de arriba hoy. Las flores que me mandó... Sí. ¿A Lili? A mí. A mí. No a ti. A Lili. Ay, yo pensé. ¿Se las había mandado Mariela? No. A mí. Yo las vi en la oficina de nuestra productora Mariela y me dice... Me las envió Romeo Santos. ¿Romeo Santos me dijo Mariela que se las había mandado? No. Para mí, ok. Llegaron el viernes, efectivamente. Trataron de secuestrarlas, pero no. ¿Te puedo decir algo, Lili? Yes. Yo vería raro si Romeo Santos me mandan unas flores. Unas rosas y más moradas. Muchas gracias, Romeo, que está estrenando. Raúl, está de estreno hoy. Tan bellas. Tan lindísimas. Una canción espectacular que ya la puse en Instagram. Thank you so much. Me encantan. ¿Qué pasó? No, no, gracias, gracias. No es para ti, Raúl. No, no, gracias. Guárdala, guárdamela. Guárdamela. Bueno, Raúl. ¿Cómo qué tal de fin de semana? Señores, hoy todos los lugares están llenos. Todo el mundo sale por ahí. Es el único día que no salgo usualmente. Y si salgo, salgo a un lugar más o menos que conozco a la gente y todo eso que puedo estar allí. Sí, pero igual el menú siempre es un fix-medium. No, yo tengo que ir a un lugar que no tenga el menú ese porque el menú que tomaron de lo que fueron los pioneros aquí de la música de los Estados Unidos. En ellos se originó todo este movimiento que por primera vez, por primera vez, marcan un Super Bowl. Así es. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Bueno, la celebración por el triunfo de Los Ángeles Rams en el Super Bowl no tuvo el final esperado por parte de algunos de los fanáticos. Y eso pasa siempre en todas las ciudades cuando ganan lo que es un Super Bowl, el campeonato mundial de béisbol o cualquier cosa así. Bueno, aquí les presentamos todos los detalles e imágenes de lo que se vivió tras finalizar el partido en el soft. Y tenemos flores, más flores, señores. Hoy, aunque no lo crean, se celebran 15 años de que el programa Era Morándonos comenzara originalmente, Raulí. Y esta noche van a celebrar por todo lo alto. Le mandamos un beso, un abrazo a los dos. Karina Banda me llamó esta mañana para felicitarme, pero el día es Valentine's y todo. Señor, y a pesar del frío, la gran manzana de Nueva York sigue más activa que nunca. Hoy se realizó una boda masiva para celebrar San Valentine. Esto es una tradición, señores, de Nueva York. Y fue en esa ciudad donde cachamos a Kim Kardashian con su nuevo novio, Pete Davidson. Ignorando, señores, por completo, los ataques de su ex Kanye West. Y América Latina, que México les dio su corazón. Mira, ahí en la Basílica de Guadalupe, el último que estuvo con nosotros acá. Tanse en paz. Farruko sorprendió a su público este fin de semana al decir en uno de sus conciertos que tiene una relación muy personal con Dios. También dijo, señores, que no sabía lo malo que eran los mensajes de sus canciones y que se sentía orgulloso, no se sentía orgulloso de ellas. Veamos todo lo que pasó. Pero con motivo del Día del Amor, Clarisa y su novio Vicente me recibieron en su casa para contarme todos los detalles de esta relación y hasta decirnos si pronto va a haber boda. Ay, ay, ay. Yo creo que Raúl está esperando más ese día que cualquier otra persona. Bueno, estoy aquí. Estoy nerviosa, en verdad. Vamos a verlo. Vamos a verla que hablar. Clarisa, y obviamente han hablado de boda. Pues, obviamente, sí. Él me lo menciona. Yo digo, ay, ¿tú te imaginas? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? Y tú dices que la boda sería en Puerto Rico. Si se da a Dios mediante sería o Puerto Rico o República Dominicana, por supuesto. Una de las dos casas. Es fácil, de Miami a Puerto Rico, República Dominicana. Sí, sí, sí. Para también facilitarles las cosas a los invitados. Porque ya, basado en experiencia, pues queremos darle una experiencia a toda la gente muy bonita y que celebren con nosotros, obviamente, el amor. Si Dios mediante se nos da. Vamos por paso, Raúl. ¿Qué es lo que más te preocupa de pensar en el matrimonio? En verdad, antes más, tal vez. Pero ahora que estoy con él, como que ya siento que puedo llegar a esa etapa más fácil. Si es con él al lado, creo que ya puedo sobrepasar todo porque yo voy a seguir mi carrera. Él, al contrario, me va a apoyar más todavía y creo que voy a seguir creciendo poco a poco. Y también, en verdad, a mí lo que me favorece es que aquí también, obviamente, mi trabajo. Yo nunca había tenido una relación. Aquí, desde que yo introduje, mira, tengo una pareja. Todo el mundo me apoya aquí en El Gordo y la Flaca. Todo el mundo. Entonces, eso también me hace sentir más tranquila. De que, bueno, tengo mi pareja, pero voy a seguir trabajando bien porque todo el mundo está como en la misma generación. Felicidades, Clarisa. Gracias, Raúl. Felicidades. Un beso a Vicente. Sí.